Bueno, Jorge, de Laila de Gano, Ford, Lanzai, Pedro Mapo, Joji Noliera, Recocho 08, Shadow Flowers, Puerto Rico, Welcome to the Paradise. Enrique Santos. Anoche falleció un gran amigo de nuestra comunidad y de mi familia, como un segundo padre para mí. El empresario y activista Julio Balsera falleció a sus 80 años. Julio escapó de Cuba cuando fue identificado participando en actividades anticastristas. Salió escondido dentro de los gabinetes de cocina de un buque de carga. En el año 1967, Balsera fundó J. Balsera School Bus Service, convirtiéndose así en la primera empresa privada de transporte escolar de Miami. Muchos que están escuchando ahora mismo recuerdan los buses de Julio Balsera. Muchos de sus hijos montaron en esos buses. Quizás tú montaste en los buses de Julio también. Balsera ponía siempre esos buses a la disposición, al servicio de las campañas políticas y movimientos cívicos para movilizar a los votantes. El compromiso de Balsera en la lucha por la democracia en Cuba lo llevó también a ser miembro fundador de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Siempre puso su flota de buses escolares a disposición de las actividades y manifestaciones pro-democracia en Cuba. Balsera falleció tranquilamente rodeado de su familia después de batallar una leucemia y por 13 meses. Le sobreviven su esposa Esther, sus hijos Juliet, Freddy y Esther María y 7 nietos. Su hijo Freddy y yo le hacíamos muchas bromas. Muchas bromas le hacíamos a Julio. Perdón. Como este que le hicimos en el año 2012, cuando el entonces manager de los Miami Martins dijo que miraba y respetaba a Fidel Castro. ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué fue? Clavada. Yo no estoy para esta cometa. Que se vaya a ver a poner la c*** con mi espalda. A clavar. Así que vete para la c***. Con la clavada telefónica. ¿Aló? Buenos días, señor Balsera. Hola, habla Martica aquí de la oficina del Coach Guillén de los Miami Marlins. ¿Cómo está usted? ¿Quién habla? Martica, aquí de la oficina del Coach Guillén de los Marlins. Sí, dígame. Estamos organizando un grupo de personas que quieran apoyar al Coach Guillén después de esos comentarios que él dijo que él amaba a Fidel Castro. Él ya pidió perdón y la gente debe entender eso. Y apoyo. Tenemos entendido que usted es muy bueno organizando personas y pensamos que es la persona correcta de organizar este grupo de apoyo de O.C. Guillén. Mire, señorita o señora, ese hombre no tiene perdón de Dios con lo que ha hecho la falta de respeto. Él ha hecho a la comunidad cubana y venezolana. Pero él ya hizo la conferencia de prensa y pidió perdón y todo. No, 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 no. Perdón no. Aquí no hay perdón. Ese perdón no es aceptable. Por lo menos yo que llevo, hoy más 50 años en el exilio, es imperdonable que este hombre se esté disfrutando de lo que han hecho los hispanos, los cubanos. Y ahora diferentes nacionalidades aquí hispanos que estén aquí y él se esté lucrando y aprovechándose de esto para hacerle propaganda. Este hombre que ha sido un criminal y un asesino, tanto Fidel como Chávez. Pero por eso queremos hacer una especie de intervención de varios cubanos asilados que se sienten con él, que vayan a comer con él. O sea, él quiere invitarlo a ustedes a almorzar para sentarse contigo para que tú le expliques bien la situación de Fidel Castro porque él no la entiende. Bueno, pues mire, si no le entiende que se vaya para Cuba o se vaya para Venezuela para que vea las verdades que tiene el pueblo allí y que lo vea. Porque él como está comiendo filete y jamón aquí, no se preocupa por la necesidad que está pasando en su pueblo y la cantidad de asesinatos y maltratos con las damas de blanco y todas las personas que están cayendo presos después que vino el Papa. Si él escucha este mensaje, si él escuchara este mensaje por una semana consecutiva, quizás él cambie su manera de ser. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que él vaya a quedarse a hospedarse en su casa? Que el señor Guillén se hospede en su casa para que usted le enseñe todo esto. Es como una intervención cultural para que él aprenda quién es él. No, no, de cultura ninguna, señora. Mira, yo desgraciadamente viví en Venezuela en el año sacerdote y conozco lo que es aquel país. Ok, y es penoso lo que está haciendo ese hombre y el atropello que está con el pueblo venezolano. El señor Guillén le gustaría sentarse a tomarse un par de whisky con usted en la barra esta noche. En el Happy Hour. Él invita. Mire, mire, ni por nada de la vida, yo se lo aseguro usted. ¿Y una cuba libre? ¿Lo puede invitar a tomarse una cuba libre? No, 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 cuba libre no. Si cuba libre ya no es, hace 52 años. ¿Cómo usted va a decirme que vaya a tomar una cuba libre? Que se la vaya a tomar allá a Chávez, un ron allí, el solano que hay bastante bueno allí que lo está grabando. Deme su dirección para enviarle la camiseta I Love Fidel. Versión como el otro. No, no, no. Vaya parte usted con I Love Fidel. El tema está faltando respeto, señora. Julio Balsera, te saluda Enrique Santos. Una broma telefónica. La dirección, señor, para enviarle a usted la camiseta I Love Fidel. No, no, no. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. Gracias por la risa, Julio. Gracias por tu liderazgo. Gracias por tantas lindas memorias. Se te va a extrañar. Descansa en paz, Julio Balsera. Si te dicen que yo me estoy cubriendo a la verdad. Llámame a mí. Siempre act-act-act-act-activo. Nunca inactivo. Es Enrique Santos. Chicos, Jacko en tu radio para ti. Y haces lo que haces conmigo. Aullando como lo haces. Seguramente en este momento te están preguntando cómo lo haces. Señores, en la Champions League. W, Yandé. The King, Romeo. Quieres te enamorar. Chris Jedi. Gabi Music. Los campeones del pueblo, W con Yandé. Muchas chumerías se vieron en el día de ayer. Captaron a José Jobeil, el hijo de José José, tirándose selfies con personas. O sea, gente pidiéndole selfies con su papá tendido ahí atrás. Y la gente no se mide. No entiendo. También está esta cuestión, que esto sí me molestó. Todas las cadenas transmitiendo en vivo la chimenea. Es una chimenea. Es una chimenea donde sale humo, ya. Donde salía el humo negro, donde supuestamente es el momento donde me estaban cremando a José José. ¿Qué feo es eso? ¿Hasta qué punto está...? Quiero saber si tú como televidente, tú eres fan de José José. Yo soy fan de José José. Conocí a José José. A mí me molestó ver que se llevara eso hasta ese punto. ¿Hasta qué punto tú como fan quieres ver que se sigan, que las cámaras capten ese tipo de cosas? 844 Yes, Enrique. Escucha el reportaje, esto es de Al Rojo Vivo, con María Celeste, ayer en Telemundo. Así es, María Celeste. Desde tempranas horas de la mañana nosotros hemos estado aquí, en este crematorio que está ubicado en la ciudad de Fort Luridale. Hemos visto mucho movimiento, han entrado y salido diferentes carros negros y también una carroza fúnebre. Tenemos confirmado que aquí se cremó el cuerpo de José José. Nosotros pudimos observar las imágenes de esta fumarola que sale de estos hornos que se ven a mis espaldas. Cuatro hornos que en un momento determinado pudimos ver cantidad de humo negro que salía de este lugar. Y así ha sido a lo largo de este día, alrededor de la una de la tarde cuando se decía... Es como cuando, ok, cuando están esperando que inauguran un papa nuevo cuando toman la decisión. Sí. No, ya tenemos, tenemos papa. Ya, habemos papa, habemos papa, habemos papa. You know what I mean? Es como que esperándose, aquí vemos el momento, acaban de cremar a José José, efectivamente aquí ven el humo. Es como ridículo. Súper ridículo. Y déjame decirte, la familia ahí no tiene un dicho, pero ahora cuando vayan a México hay una ruta que, para decirle adiós a José José, ¿por qué la familia permite esto? Ellos le están dando más contenido. Enrique, mira, es que te voy a enseñar el mapa. Hay un mapa donde han cerrado las calles, porque cuando llegan, la familia también le pidió al presidente de México, y él aceptó que están utilizando un avión militar que está en Miami para volar, entonces... Ya van en camino, ya nos informaron. Ya despegó, ya hay periodistas ahí también. Entonces me imagino que van a ver imágenes donde se va a ver la cajita donde está la ceniza de José José, y van a enfocarlo donde esté con cinturón puesto dentro del avión militar mexicano. Aquí están, allá adentro en esa cajita están los restos de José José. No dudes. ¿Nos hace falta tantos detalles como sociedad? ¿Te interesa todo eso? 844, yes, Enrique, ahí está Jacqueline. Buenos días, Jackie. Ay, buenos días. ¿Cómo andan, mis amores? Estamos bien, mi vida. ¿Tú crees que este tipo de cosas deberían ser más privado o te gusta que sea público? Tú como fan te gusta saber todos los detalles. A ver. Estoy de acuerdo totalmente con Harold. Eso debe ser más privado. Pero te voy a decir una cosa. El público siempre se acerque con el derecho de pedir una foto. Ahora, el José Jovenes es el que tiene que tener el freno. Le puede decir al público en otro momentico y él seguir en su funeral. Porque vamos a ver que en Amoto este primer show fueron ellos dos cuando llegaron a Miami. Que ya los estaban esperando los periodistas, que no son adivinos. Oye, el lobo para allá, por más lo mío. Esto es nuestra amiga Jackie Linde, la presión alta. Un aplauso para ella. No me había dado cuenta. Sí, sí, sí. El que hoy te tomó la... Jackie, Jackie, Jackie. Te tomó pastillita. Te queremos, Jackie. No, no, Dina, no me tomé la pastillita. Es que anoche aullé como una loba. Ay, eso libera, eso libera mucho. Jackie, me da mucho gusto. Sí. Por lo menos tú. Oye, pero Jackie tiene la razón. Porque la familia es la que pone el tono de la cuestión. Y si la familia ya se abre para este tipo de cosas, ya como estas son las reglas, me voy a prestar para este tipo de cosas, yo, ellos fueron, vamos a hablar claro, ya hay división entre los hermanos, hay un problema entre los hermanos, se están comunicando entre ellos, se están comunicando, utilizando, no el Facebook, no utilizando el WhatsApp, no utilizando sus teléfonos para comunicarse, que para eso están los teléfonos, para hablarse privadamente, ¿no? Están utilizando las cámaras del gordo y la flaca, y de Telemundo, y de Univision, para mandarse mensajes entre hermanos, entonces todos los demás entran en ese tipo de juego. Total. Ellos son los primeros, los mayorcitos. Influenciados por la señora que quedó en México, pero te voy a decir otra cosa. Yo tengo diez hermanos por parte de padres, y a mí ni fu ni fa, que se repartan al difunto de mi papá. Es que yo me quito hasta el apellido de los sierras, te puse el apellido de los sierras. Oye, llama todos los días, me encanta hablar contigo, besito. Ahí está Gloria, Gloria, debería ser una pulgada. El príncipe es de Miami, es de los cubanos. Esa es la frase del año, yo creo, que ha dicho Jacqueline aquí en el show. A ver, ¿cómo es de nuevo? El príncipe es de Miami, es de los cubanos. Gracias Jacqueline, escandalizó aquí las redes sociales y el programa esta semana al decir que José José es de los cubanos, no es de los mexicanos. Gloria, ¿deberían de estos servicios ser más privados? Exactamente. Para mí, personalmente, es sadismo hacer lo que hiciera. Porque un funeral es de la familia y amigos personales. Por mucho que él haya sido o cualquiera celebrity que se muera, ¿no? Deberían separar las cosas. Yo personalmente había hecho un disco que no fuera un poco inglés por otro lado y yo enterrara a mi padre. Pero como esta gente tiene problemas en la familia con el billete, con no sé qué cosas, ni siquiera lo respetaron muerto. Esa es mi manera de pensar. Gracias, Melissa. Pero te has dado cuenta también, Gina, que no importa quién sea la persona. Cuando muere una persona, siempre hay un problema. Siempre hay un problema de dinero, siempre hay un problema de ego, siempre hay un problema de... Él me quería más a mí, la herencia. Hay siempre un problema. ¿Has hecho el will? No sé. Bueno, es que tiene muchas regalías. Acuérdate que él no era autor de sus canciones, pero al interpretarlas también tiene un porcentaje de esas canciones. Hizo películas que también toma regalías y en realidad estaba más endeudado que con dinero. Pero esas regalías, ¿quién las va a recibir? Ahí se rumora que él tenía casa por todo Miami. No. No, no. I bet you, si José José tuviera en quiebra, ¿no hubiéramos todo esto de faranduleo que hay ahora mismo? No, no, no. Yo creo que el dinero no tiene que ver. ¿Qué es lo que tiene todo que ver? No, no, no es el faranduleo. El faranduleo está existiendo por los medios, por la cosa más estúpida. Porque no hay otra noticia pasando. No hay otra noticia. No, no, espérate, no, tampoco se le puede quitar mérito de quien estamos hablando. José José es uno de los intérpretes más grandes, una de las voces más lindas, más poderosas de todos nuestros tiempos. Y eso no se le puede quitar jamás, por muchos problemas y escándalos que hay alrededor. José José fue tremendo intérprete, tremendo cantante, con una voz muy linda y cantó una época de una música muy, muy romántica. Eso no se le puede quitar. Y eso, nada de esto nos puede ciegar de eso y puede nublar tampoco la imagen. No perdemos el enfoque. Y eso es lo que a mí me molesta. De todos estos escándalos que tú ves y todos estos círculos que se arman alrededor, empañan su memoria, empañan su trabajo, su música, todos sus esfuerzos. Entonces, no hagamos esto. En vez de poner una chimenea con humo saliendo, en vez de poner los selfies, en vez de poner los shows y los pleitos de los hermanos y que si jala pa' aquí, jala pa' allá y si la ceniza pa' aquí y que si no lo vamos a cremar, que si lo vamos a cremar. De la mitad. Hagan especiales de su música y toquen su música mejor. Digo yo. Camilo Sexto pasó por lo mismo. Murió una semana antes de José José. No, no, él siempre fue muy privado, excesivamente privado. ¿Por qué es español? Los españoles no hacen esos shows. No, bueno. No están en la chumbería. Exactamente. Aquí vamos a hablar claro. Lo que forman los shows cuando se hacen estas cosas somos nosotros, los caribeños, los cubanos, los puertorriqueños. Y los mexicanos. Porque no estamos en España. Eso es mentira, espérate. Eso no es exclusivo. Estos escándalos no son exclusivos de los caribeños, los cubanos, puertorriqueños, los mexicanos. Chumalera. Mira, Michael Jackson, la que se armó. Exactamente. Claro. Right. También, todo eso. DJ Jermaine, good morning. DJ Jermaine está en los teléfonos esta semana. Un aplauso. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, Jermaine. Jermaine tiene una llamada muy interesante. Quiero que tú la presentes, a ver. Correcto, entonces estoy tomando llamadas y dice Michael que él fuera a tu funeral, que no te lo está deseando, pero te daría, sí, correcto, no te lo está deseando, pero te daría un beso in the casket. And take a selfie. What? Good morning. Wow. Good morning. Good morning, Michael. Buenos días. Buenos días. We put money in your pocket because they're listening to your music. Now, me, as far as listening to you every day and the millions of people, I wish you only but the best. Pero el día que te pase tu día y estés en la cajita, yo sí voy a coger un selfie dándote un buen beso en la boca. Porque yo me lo merezco. Porque son muy gente leales. Para que lo sepas. Y Gina, please do some way. Pero lo que te quiero decir. ¿Qué es eso? Él lo comentaba todo. Estás pasado, estás pasado de noticias. Te voy a dar un update. Esa es otra cosa, pero Enrique, we put you in the pedestal and we deserve only what we want from you because we made you in the same way we can drop you as well. Wow. But I just want, I'm just telling you how it works. So que José José, que la persona se ponga brava y tú a ver esos comentarios, eso queda de más, mi amor. Pero yo dije, I wish you only but the best, pero solo un beso contigo, mi amor. Ok, pero mira, te mandamos el beso, te mando el beso ahora, ok? Para así uno tiene que esperar. Ay, gracias. Toma, esto para ti. Gracias. Ay, qué rico. Ay, mi hombre, he made my day. He gave me a kiss on the radio. Ay, 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 we'll give you Harold. We're going to give you Harold to top it off. What's that, Abuela? Not a compilation prize. Cuatro abrazos y un café. Delayla Engano. Far. Lanzai. Pedro Campos. Georgie Noriega. Ay, 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 ay. R808. Jaros Nowers. Puerto Rico. Welcome to the paradise. Enrique Santos. Anoche falleció un gran amigo de nuestra comunidad y de mi familia, como un segundo padre para mí. El empresario y activista Julio Balsera falleció a sus 80 años. Julio escapó de Cuba cuando fue identificado participando en actividades anticastristas. Salió escondido dentro de los gabinetes de cocina de un buque de carga. En el año 1967 Balsera fundó J. Balsera School Bus Service. Convirtiéndose así en la primera empresa privada de transporte escolar de Miami. Muchos que están escuchando ahora mismo recuerdan los buses de Julio Balsera. Muchos de sus hijos montaron en esos buses. Quizás tú montaste en los buses de Julio también. Balsera ponía siempre esos buses a la disposición, al servicio de las campañas políticas y movimientos cívicos para movilizar a los votantes. El compromiso de Balsera en la lucha por la democracia en Cuba lo llevó también a ser miembro fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Siempre puso su flota de buses escolares a disposición de las actividades y manifestaciones pro-democracia en Cuba. Balsera falleció tranquilamente rodeado de su familia después de batallar una leucemia por trece meses. Le sobreviven su esposa Esther, sus hijos Juliet, Freddy y Esther María y siete nietos. Su hijo Freddy y yo le hacíamos muchas bromas. Muchas bromas le hacíamos a Julio. Perdón. Como este que le hicimos en el año 2012, cuando el entonces manager de los Miami Martins dijo que admiraba y respetaba a Fidel Castro. ¿Estás ready para una... ¡Vaya de la poner la... en la espalda! Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¡Bajalo! Buenos días, señor Balsera. Hola, sí. Hola, habla Martica aquí de la oficina del coach Guillén de los Miami Marlins. ¿Cómo está usted? ¿Quién habla? Martica, aquí de la oficina del coach Guillén de los Marlins. Sí, dígame. Estamos organizando un grupo de personas que quieran apoyar al coach Guillén después de esos comentarios que él dijo que él amaba a Fidel Castro. Él ya pidió perdón y la gente debe entender eso. Ya apoya. Tenemos entendido que usted es muy bueno organizando personas y pensamos que es la persona correcta de organizar este grupo de apoyo de Osi Guillén. Mire, señorita o señora, ese hombre no tiene perdón de Dios con lo que ha hecho la falta de respeto. Era hecho a la comunidad cubana y venezolana. Pero él ya hizo la conferencia de prensa y pidió perdón y todo. No, 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 perdón no. Aquí no hay perdón. Ese perdón no es aceptable. Por lo menos yo que llevo, voy a 50 años en el exilio. Es imprescindible que este hombre se esté disfrutando de lo que han hecho los hispanos, los cubanos y ahora diferentes nacionalidades aquí de hispanos que estén aquí y él se esté lucrando y aprovechándose de esto para hacerle propaganda. Este hombre que ha sido un criminal y un asesino tanto Fidel como Chávez. Pero por eso queremos hacer una especie de intervención de varios cubanos asilados que se sienten con él, que vayan a comer con él. O sea, él quiere invitarlo a ustedes a almorzar para sentarse contigo para que tú le expliques bien la situación de Fidel Castro porque él no la entiende. Bueno, pues mire, si no le entiende que se vaya para Cuba o se vaya para Venezuela para que vea las verdades que tiene el pueblo allí y que lo vea. Porque él como está comiendo filete y jamón aquí, no se preocupa por la necesidad que está pasando en su pueblo y la cantidad de asesinatos y maltratos con la dama de Blanco y todas las personas que están cayendo presos después de que vino el Papa. Si él escuchara este mensaje por una semana consecutiva, quizás él cambie su manera de ser. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que él vaya a quedarse a hospedarse en su casa? ¿Cómo? Que el señor Guillén se hospede en su casa para que usted le enseñe todo esto. Es como una intervención cultural para que él aprenda quién es él. No, no, no. De cultura ninguna, señora. Mira, yo desgraciadamente viví en Venezuela en el año sacerdote y conozco lo que es aquel país. Ok, y es penoso lo que está haciendo ese hombre, el atropello que está con el pueblo venezolano. El señor Guillén le gustaría sentarse a tomarse un par de whisky con usted en la barra esta noche. En el Happy Hour. Él invita. Mire, mire, ni por nada de la vida, yo se lo aseguro usted, ¿Y una cuba libre? ¿Lo puede invitar a tomarse una cuba libre? No, no, no. Cuba libre no. Si Cuba libre ya no es, hace 52 años. ¿Cómo usted le va a decir a mí que vaya a tomar una cuba libre? Que se la vaya a tomar allá a Chávez, un ron allí. De su albano que hay bastante bueno allí, que lo está grabando. Deme su dirección para enviarle la camiseta I Love Fidel. Versión como el... No, no, no. Vaya pa' usted con I Love Fidel. Esto me está faltando respeto, señora, para que usted lo sepa. Julio Balcera, te saluda Enrique Santos. Una broma telefónica. Es la dirección, señor, para enviarle a usted la camiseta I Love Fidel. No, no, no. Gracias por la risa, Julio. Gracias por tu liderazgo. Gracias por tantas lindas memorias que te va a extrañar. Descansa en paz, Julio Balcera. Ella casi ni sale, la traición no el amor, tiene pa'l de a mí. Llámame a mí, Alexana, el aguado que tú necesitas, Miami. Llámame a mí. 86 grados la temperatura máxima, bajando esta noche 75, 70% las posibilidades de lluvia. Muy similar al día de ayer, más agua que va a caer hoy. A las 8 de la mañana, mil dólares para ti con tu depósito directo. Así que pendiente aquí a tu 94.9. Las autoridades en alerta, por caso de los mumps. Mumps, paperas. Los mumps, paperas, exactamente, en las escuelas de Broward. En alerta a todo el mundo que nos está escuchando, que tiene hijos que van a las escuelas en Broward. Oye, pero hace años que yo no oía ni siquiera esa palabra. Ya sé, he aprendido algo, tóquenme la campana, pin, 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 que se llama mumps. Ni siquiera sabía. Bueno, en esta escuela es un middle school, Pioneer Middle School en Cooper City. Es donde se dieron cuenta que este chico tenía paperas. ¿Cuáles son los síntomas, papás? Alerta, el cuerpo cansado. Sobre todo en el área del cuello, como que se les empieza a inflamar. Y también, bueno, esto es como las glándulas salivales ahí en esa parte del cuello. Cuando se les empieza a inflamar, pérdida de apetito, dolores musculares, dolor de cabeza. Y esto se lo acreditan también a la falta de vacunación. Hay muchos papás que creen que no es necesario vacunar a sus hijos. Probablemente esta sea una causa y se contagia muy fácilmente con saliva. Así que fíjense bien en los síntomas, si sus hijos tienen algún síntoma parecido. Se han visto muchos alumnos, muchos jóvenes que se están arruinando las vidas. Ellos se creen que es cómico o para salirse. No sé cuáles serían las intenciones de ellos. Hay que hablar con cada uno de ellos, cada caso es distinto. Pero se ha visto con mucha frecuencia ahora jóvenes que están haciendo amenazas a diferentes escuelas y lo ven como un chiste, pero los puede afectar. Y ahora hay una campaña para detener este tipo de amenazas en las escuelas. Y se llama No es broma, no es broma. Así le puso el superintendente Carvalho a este plan que quiere hacer. Oigan, no es ningún chiste que ustedes anden mandando amenazas porque lo vamos a tomar muy en serio y es una jalada de orejas también para todos los chicos que en high school últimamente hemos visto bastantes falsas alarmas, afortunadamente. Así que van a tomar medidas bien serias en cuanto a esto. Hay un hombre que disparó contra unas personas, él está en un colmado, en una tienda y le disparó a un cliente con un AK-47. Dice que él se sentía amenazado. Ahora son imágenes que fueron publicadas. Esto pasó en las navidades del año 2017, hace tiempo que pasó. Es el dueño de esta tienda, Convenience Store. Dice que pasó en Lauderhill y él le disparó a esta persona. La persona está inválida actualmente. Y entonces, ahora es que salió el video, el video de vigilancia. Y bueno, dijo yo, siento que lo hice para cuidar mi integridad porque me sentía amenazado. Y ahora tiene un abogado, dice, el abogado de este hombre que se llama Andrew Ryder, dice que eso fue en defensa propia. Pero la cámara no ve el acercado que tuvieron anteriormente. Entonces él entró para defenderse. con el AK-47. Qué fuerte. Good morning. Siempre activo, nunca inactivo. Es Enrique Santos. Natali Rodríguez aquí. Enrique Santos. Anoche falleció un gran amigo de nuestra comunidad y de mi familia. Como un segundo padre para mí. El empresario y activista Julio Balsera. Balsera falleció a sus 80 años. Julio escapó de Cuba cuando fue identificado participando en actividades anticastristas. Salió escondido dentro de los gabinetes de cocina de un buque de carga. En el año 1967 Balsera fundó J. Balsera School Bus Service. Convirtiéndose así en la primera empresa privada de transporte escolar de Miami. Muchos que están escuchando ahora mismo recuerdan los buses de Julio Balsera. Muchos de sus hijos montaron en esos buses. Quizás tú montaste en los buses de Julio también. Balsera ponía siempre esos buses a la disposición, al servicio de las campañas políticas y movimientos cívicos para movilizar a los votantes. El compromiso de Balsera en la lucha por la democracia en Cuba lo llevó también a ser miembro fundador de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Siempre puso su flota de buses escolares a disposición de las actividades y manifestaciones pro-democracia en Cuba. Balsera falleció tranquilamente rodeado de su familia después de batallar una leucemia por 13 meses. Le sobreviven su esposa Esther, sus hijos Juliet, Freddy y Esther María y 7 nietos. Su hijo Freddy y yo le hacíamos muchas bromas. Muchas bromas le hacíamos a Julio. Perdón, como este que le hicimos en el año 2012, cuando el entonces manager de los Miami Martins dijo que admiraba y respetaba a Fidel Castro. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta cometa. Que se vaya él a poner la c*** en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la c***. Con la clavada telefónica. ¿Aló? Buenos días, señor Balsera. Hola, sí. Hola, habla Martica aquí de la oficina del coach Guillén de los Miami Marlins. ¿Cómo está usted? ¿Quién habla? Martica, aquí de la oficina del coach Guillén de los Marlins. Sí, déjame. Estamos organizando un grupo de personas que quieran apoyar al coach Guillén después de esos comentarios que él dijo que él amaba a Fidel Castro. Él ya pidió perdón y la gente debe entender eso. ¿Qué apoyo? Tenemos entendido que usted es muy bueno organizando personas y pensamos que es la persona correcta de organizar este grupo de apoyo de Oz y Guillén. Mire, señorita o señora, ese hombre no tiene perdón de Dios con lo que ha hecho la falta de respeto. Él ha hecho a la comunidad cubana y venezolana. Pero él ya hizo la conferencia de prensa y pidió perdón y todo. No, 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 perdón no. Aquí no hay perdón. Ese perdón no es aceptable. Por lo menos yo que llevo, voy a 50 años en el exilio. Es imperdonable que este hombre se esté disfrutando de lo que han hecho los hispanos, los cubanos. Y ahora diferentes nacionalidades aquí hispanos que están aquí y él se esté lucrando y aprovechándose de esto para hacerle propaganda. Este hombre que ha sido un criminal y un asesino, tanto Fidel como Chávez. Pero por eso queremos hacer una especie de intervención de varios cubanos asilados que se sienten con él, que vayan a comer con él. O sea, él quiere invitarlo a ustedes a almorzar para sentarse contigo para que tú le expliques bien la situación de Fidel Castro porque él no la entiende. Bueno, pues mire, si no le entiende, que se vaya para Cuba o se vaya para Venezuela para que vea las verdades que tiene el pueblo allí y que lo vea. Porque él como está comiendo filete y jamón aquí, no se preocupa por la necesidad que está pasando en su pueblo. Y la cantidad de asesinatos y maltratos con la dama de blanco y todas las personas que están cayendo presos después que vino el papa. Si él escuchara este mensaje por una semana consecutiva, quizás él cambie su manera de ser. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que él vaya a quedarse a hospedarse en su casa? ¿Cómo? Que el señor Guillén se hospede en su casa para que usted le enseñe todo esto. Es como una intervención cultural para que él aprenda quién es él. No, no, de cultura ninguna, señora. Mira, yo desgraciadamente viví en Venezuela en el año sacerdote y conozco lo que es aquel país. Ok, y es penoso lo que está haciendo ese hombre, el atropello que está con el pueblo venezolano. El señor Guillén le gustaría sentarse a tomarse un par de whisky con usted en la barra esta noche, en el Happy Hour. Él invita. Mire, mire, ni por nada de la vida, yo se lo aseguro usted. Yo soy una persona... ¿Y una cuba libre? ¿Lo puede invitar a tomarse una cuba libre? No, 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 cuba libre no. Si cuba libre ya no es, hace 52 años. ¿Cómo usted va a decirme que vaya a tomar una cuba libre? Que se la vaya a tomar allá a Chávez, un ron allí, de venezolano que hay bastante bueno allí, pero está grabando. Deme su dirección para enviarle la camiseta I Love Fidel. ¡Oh! Versión como el... No, no, no. Si ve... vaya para usted con I Love Fidel. Este me está faltando respeto, señora, porque usted lo sepa. Ok. Julio Balsera, te saluda Enrique Santos. Una broma telefónica. La dirección, señor, para enviarle a usted la camiseta I Love Fidel. No, no, no. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Gracias por la risa, Julio. Gracias por tu liderazgo. Gracias por tantas lindas memorias. Se te va a extrañar. Descansa en paz, Julio Balsera. Yo te conocí en primavera. Me miras el todo. Es más, la llamada número cuatro. Right now se gana boletos. 8, 4, 4, yes, Enrique. 8, 4, 4, 9, 3, 7, 36, 74. Hello, buenos días. ¿Quién habla? Heidi. Soy la llamada cuatro. Heidi, ¿tú quieres ser la llamada cuatro? Sí, por favor, sí. Heidi, tú eres la llamada cuatro. Te acabas de ganar los boletos para I Love Radio. ¡Fiesta Latina, Heidi! Felicidades. Gracias, gracias. Los amo, chicos. Me hacen el día súper bien. Yo soy housekeeper y trabajo fuerte para ir a darme. Un aplauso. Un aplauso para todas las housekeepers. ¡Qué lindo! Gracias por escuchar tú, 94, 9. Y nos vemos el sábado, 2 de noviembre, en el American Airlines Arena. Óyeme, una pregunta para ti, porque vamos a hablar de esto a continuación. Los trabajos, las carreras, ¿no? Con más y mejor sexo. Y quiero saber si las housekeepers están aquí. Mira cómo se ríen las Heidi. Dicen aquí que las ocupaciones con más sexo. Abogados, profesores, publicistas, los peluqueros y las housekeepers también están en nuestra lista. Las housekeepers, ah, pues sí. ¿Puedo ser? Ah, pues sí. ¿Están de acuerdo? You go, girl. Sí, sí. Ay, gracias, chico, gracias. Se los agradezco de corazón, gracias. Gracias a ti por escuchar. Vamos a hablar de esto y si estás de acuerdo con esta encuesta, que dice que estos son las ocupaciones con más sexo. 844, yes, Enrique, 844, 937, 3674. Gracias a ti por escuchar tu 949. It's DJ Extreme, Mixing Live. Yeah. Dime la extreme. Oye, un poquito de D.Y. que va a estar en fiesta latina. Let's ride. Como pijama, baby. Usado realmente en esta escuela. Se llama Pioneer Middle School en Cooper City. Y es un caso confirmado ahí, por eso están en alerta, ¿no? So, if you're concerned, si tienes alguna preocupación, obviamente lleva a tu hijo o tu hija directamente a un doctor lo más pronto posible. Qué bueno que las escuelas del Condado Miami-Dade y nuestro superintendente Alberto Carvalho está tomando manos en este asunto de los alumnos de nuestras escuelas que recientemente han estado haciendo muchas amenazas en contra de otros alumnos o de las instituciones en sí, como para frenar las clases o... Como chiste. O como que no están pensando bien las cosas. Una campaña para frenar estas amenazas en las escuelas ha sido anunciada como una promesa para tratar de frenar toda esta cuestión y para que estos muchachos dejen de hacer semejante cosa. Siempre at-a-activo. Nunca inactivo. Es Enrique Santos. Lowe's ayuda a los pros como tú. ¿Puesta comer? Que se vaya él a poner la c... en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Bájalo. Buenos días, señor Balcero. Hola, habla Martica aquí de la oficina del Coach Guillén de los Miami Marlins. ¿Cómo está usted? ¿Quién habla? Martica, aquí de la oficina del Coach Guillén de los Marlins. Sí, déjame. Estamos organizando un grupo de personas que quieran apoyar al Coach Guillén después de esos comentarios que él dijo que él amaba a Fidel Castro. Él ya pidió perdón y la gente debe entender eso. Ya apoyo. Tenemos entendido que usted es muy bueno organizando personas y pensamos que es la persona correcta de organizar este grupo de apoyo de Osi Guillén. Mire, señorita o señora, ese hombre no tiene perdón de Dios con lo que ha hecho la falta de respeto que le ha hecho a la comunidad cubana y venezolana. Pero él ya hizo la conferencia de prensa y pidió perdón y todo. No, 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 no. Perdón no. Aquí no hay perdón. Ese perdón no es aceptable. Por lo menos yo que llevo, hoy más 50 años en el exilio, es imperdonable que este hombre se esté disfrutando de lo que han hecho los hispanos, los cubanos y ahora diferentes nacionalidades aquí hispanos que estén aquí y él se esté lucrando y aprovechándose de esto para hacerle propaganda a este hombre que ha sido un criminal y un asesino tanto Fidel como Chávez. Pero por eso queremos hacer una especie de intervención de varios cubanos asilados que se sienten con él, que vayan a comer con él, o sea, él quiere invitarlo a usted a almorzar para sentarse contigo para que tú le expliques bien la situación de Fidel Castro porque él no la entiende. Bueno, pues mire, si no le entiende que se vaya para Cuba o se vaya para Venezuela para que vea las verdades que tiene el pueblo allí y que lo vea, porque él como está comiendo filete y jamón aquí, no se preocupa por la necesidad que está pasando en su pueblo y la cantidad de asesinatos y maltratos con la dama de blanco y todas las personas que están cayendo presos después que vino el Papa. Si él escuchara este mensaje por una semana consecutiva, quizás él cambie su manera de ser. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que él vaya a quedarse, hospedarse en su casa? ¿Cómo? Que el señor Guillén se hospede en su casa para que usted le enseñe todo esto. Es como una intervención cultural para que él aprenda quién es él. No, 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 de cultura ninguna señora. Mira, yo desgraciadamente viví en Venezuela en el año sacerdote y conozco lo que es aquel país. Ok, y es penoso lo que está haciendo ese hombre, el atropello que está con el pueblo venezolano. El señor Guillén le gustaría sentarse a tomarse un par de whisky con usted en la barra esta noche. Oye, mire, mire, ni por nada de la vida, yo se lo aseguro usted. ¿Y una cuba libre? ¿Lo puede invitar a tomarse una cuba libre? No, 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 cuba libre no. Si cuba libre ya no es, hace 52 años. ¿Cómo usted va a decir a mí que vaya a tomar una cuba libre? Que se la vaya a tomar ya a Chávez, un ron allí, el soldado que hay bastante bueno allí. Deme su dirección para enviar la camiseta I Love Fidel. Oh, no, 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 vaya para usted con I Love Fidel. Este me está faltando respeto, señora, para que usted lo sepa. Julio Balsera, te saluda Enrique Santos, una broma telefónica. La dirección, señor, para enviarle a usted la camiseta I Love Fidel. No, no, no. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Gracias por la risa, Julio. Gracias por tu liderazgo. Gracias por tantas lindas memorias. Se te va a extrañar. Descansa en paz, Julio Balsera. Desde hace tiempo. Hoy vine a verte otra vez. Yo solo quiero hacerlo otra vez. T-Bopper, man. You are you, baby? T-Bopper, man. I let go, baby. Just cry. No entiendo. No, 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 no. Y aquí no te vas y te vas conmigo. Y aquí no te vas y te vas es conmigo. Y aquí no te vas y te vas es conmigo. Cuando empezas a bailar. Enrique Santos. Comenzó el show de Enrique. Ja, ja. Mano arriba, mano arriba Comiéndome una sopita, mando a la radio y escuché La clavada telefónica, y yo pensé ¿Quién es él? Él es Enrique Santos, él es Enrique Santos Se lo dice Tito Todo el mundo escuchando, riendo y gozando con el riquito Si me la radio porque es hecho se Dios conmigo Dios conmigo Yo con él Yo con él El delante El delante Y yo tras él Y yo tras él Good morning, Chumales, se te fue un gallo ahí, buenos días Gina Ulmos, buenos días, Julio, el producer, hello, hello What's up, what's up, what's up, what's up What's up, what's up, what's up, what's up Jaro Valenzuela, dímelo, ¿cómo está la vaina? Todo está tranquilo, bajo control Streaming live, hecha EnriqueSantos.com, también estamos en la aplicación iHeartRadio Descarga la aplicación, así nos puedes llevar contigo y escuchar Wherever You Go, Yom Kippur No hay escuela para muchas personas que están escuchando en el día de hoy En diferentes partes del país Del país, sí, y diferentes partes del mundo Un día muy importante para nuestros hermanos judíos Y eso, si tú estás pensando, ¿por qué tienen un Teacher's Planning Day Un miércoles de la mitad de la semana? Por eso Esta es la razón, porque tienen que respetar, tú sabes, a la persona de la religión Judía Today también es National Stop Bullying Day Yes I think that should be every day Pero es hoy el día que no vamos a hacer bullying Ni a Harold Ni a Harold Vamos a ver si el mensaje le llega al presidente Trump Interesante Hablando del presidente Trump La Casa Blanca se rehúsa a participar en esta cuestión Esto es bien peligroso también Porque tú no puedes tener un presidente de los Estados Unidos Que se cree por encima de la ley Que no se deja llevar por la constitución de los Estados Unidos Es un proceso de impeachment Y aunque no estés de acuerdo ¿Tienes qué? Porque así es la ley Y tenemos una constitución Pero bueno, este presidente siempre se ha puesto Ahora es como que le ha declarado guerra a la constitución Si tú no estás de acuerdo, ok, no puedes estar de acuerdo Pero tú tienes que llevarte por las leyes que hay Pero bueno, esto se va a poner bien feo Creo yo, peor de lo que está Hablando de eso, los rusos perjudicaron a Hillary Clinton En las elecciones 2016 Ha concluido esta investigación del Senado, Gina Y el Comité de Inteligencia del Senado De la mayoría republicana Como ya sabemos Publicaron un informe En donde se ve Bueno, la investigación de todo esto ¿Qué tanto afectó Una campaña por internet de los rusos? ¿Qué tanto afectó a Hillary Clinton? ¿Y cómo benefició a Donald Trump? Bueno, pues sí En realidad La perjudicó bastante La historia pudo haber cambiado Si los rusos no hubieran metido su cuchara Y ahí tiene Y demuestra esto el poder del internet también Y como hay que tener mucho cuidado Lo que uno lee en el Instagram Lo que uno lee en Facebook Tú puedes leer todo lo que tú quieras Pero tienes que saber quién está posteando Porque hoy en día cualquiera tiene una cuenta Cualquiera abre un YouTube Live Y dice cualquier tipo de cosas Sin confirmar las cosas Y empieza a asumir cosas que son como noticias Cuando no lo son Y a ciertas cosas Mira, eso lo que tú ves ahí Es esto Cuando no lo es Y acordémonos que Facebook Bueno, Mark Zuckerberg Tuvo que testificar también Ante todo esto Y decir A ver, ¿cómo es que los anuncios funcionan? ¿Cómo es que yo como demócrata Recibí este tipo de anuncios? De acuerdo a los clics que yo hacía En mis diferentes publicaciones O sea, también hay que darle un poquito de peso A cómo Facebook nos vende las noticias Y lo que sale De lo que hacemos clics De lo que usted ve en su feed ¿Verdad? Y lo que ves en el feed también Yo creo que la gente Hemos dejado como sociedad también En el mundo entero La gente ya no lee Especialmente en este país Es como que la gente rápidamente Toman su propia opinión Y basado en lo que ellos ven Ya tomaron una opinión Y empiezan a atacar Sin ni siquiera entender la noticia Por ejemplo El título Por ejemplo Right Ven el título Ven por encimita Y ya asumen algo Por ejemplo Ayer subí estas imágenes Que se está investigando De la ciudad de Miami Beach Un policía de Miami Beach Aparentemente escortando A tres mujeres Con poca ropa Esposadas Y él está Escortando a estas mujeres Como entrando al departamento De policía de Miami Beach ¿Verdad? Eso se está investigando Rápidamente Cuando vimos esas imágenes Lo primero que hicimos nosotros Fue contactar al departamento De Miami Beach Y su vocero Que rápidamente nos dijo Eso está bajo investigación El jefe de la policía Inmediatamente cuando Se dio a conocer ese video El lunes Puso bajo una especie De suspensión interna Al oficial Y se está investigando Y yo subí Como noticia El video Y la gente Están opinando Y la gente Rápidamente empezaron A atacarme Como que Que falta de respeto Estoy haciendo yo Hacia las mujeres Y yo digo Pero bueno Esas mismas mujeres Se están dejando faltar El respeto Si grabaron el video Entonces yo digo Caramba Deja que Se realice la investigación Antes de empezar A juzgar Y no me echen la culpa A mí Porque yo no grabé el video Y que no leyeron Tu explicación abajo Es que la gente Ya ni leen Puedes ver ese video Ahí en mi Instagram At Enrique Santos Y ver Como la gente Empezaron a atacar Hasta Ricky Martin Entró en la cuestión No way Del debate En mi Instagram At Enrique Santos Oh, I need to see that It's crazy Oye Hay un hombre Hay un hombre que quiso Un hombre que viajó Desde Noruega Al estado de la Florida Para sorprender a su suegro Quiso dar un regalito Y sorprenderlo Pero Le dio un hard attack Gina Tu te imaginas Que de repente Este hombre Ve saltando A otra persona De unos arbustos Como sorpresa Se escondió El yerno Se escondió En unos arbustos Pero que creen El suegro estaba armado Ah, no fue un Yo pensé que le hubiera causado Un hard attack al suegro No Fue el suegro Que se defendió Y mató al yerno No, fue una historia De verdad de película Porque él estaba armado Y en ese momento El susto fue tanto Que su instinto Fue disparar Pero con tanto tino Que le disparó En el corazón ¿Qué es eso? Oye Lo que pasó es que Mira, rápidamente El yerno vivía No sé si en Australia O otro país Noruega Noruega Quiso sorprender Como dijo Gina Al suegro Pero el suegro Había tenido una discusión Con otra persona La noche anterior El señor ya andaba armado ¿Tú ves? Cada mente es un mundo Cada mente es un mundo Caballeros Tengan cuidado Tú nunca sabes Y tú piensas que estás haciendo bien Y que vas a sorprender a una persona Vamos a hacer una sorpresa Y mira lo que pasó Se escondió ahí En He went to surprise A suegro Y quedó Y la sorpresa Se la llevó él Y ahora Ya Ningún cargo Porque fue un accidente Porque fue un accidente Obviamente A continuación Adiós a iTunes Apple Oh We're gonna talk about this Coming up iTunes Deja de ser What's up with that? All right Es el momento De despedirte De tu iTunes El revolucionario programa Que popularizó La venta de música Online Right? A través de Apple Logró Mitigar también Los efectos De la piratería It says goodbye No, iPhones You sound sad But it is Because That's what we all It's like the original thing For music And you don't have That was like the beginning Of the goodbye to the CDs Es cierto Right Playlist ¿Y cómo afecta Los DJs Que ponen música Extreme? ¿Qué pasa? Ok Los DJs Están utilizando iTunes Para organizar Lo que viene siendo Toda su música Hay DJs Que tocan Video musical En su Party En su fiesta Y toda la cuestión Lo que pasa Que lo que Apple Está haciendo Es Básicamente En vez de tener iTunes Donde tú puedes hacer De todo Que tenga que ver Con video musical La serie Los podcasts La música Están rompiendo Todo en aplicaciones Individuales O sea Vas a tener Tres aplicaciones Distintas Y no vas a tener Una Donde puedes controlar Todo Eso pasa por Tanta piratería Que había con la música Exactamente También Pero acabó Con ese tipo de cosas Con la piratería Ayudó un montón Con eso Pero you have iTunes now Si tienes música Hay gente que han comprado Y han pagado Por todo ese servicio Y si tienes música ¿Qué pasa con todas Esas canciones Que tienes ahí? No bueno O sea Toda esa música Entonces te va a aparecer En la aplicación Apple Music Que va a ser O sea Esa es la aplicación Cuando tú haces el update Básicamente No vas a tener Que muchos DJs Han hecho Han hecho el update FYI If you're a DJ Si tocas música En fiesta Y esto Y tienes tu música Organizada en iTunes No hagas el update Hasta que no Hagas un transfer De esa música A unos folders A un externo A un disco duro externo Y lo organice Bien organizado Como hice yo ayer Por cuatro horas A continuación viene La clavada telefónica Buenos días What is Miércoles Puro relajo En tus mañanas Es Enrique Santos Hola amor ¿Cómo te fue? Mira cariño Tengo una noticia ¿Me siento? No No ese tipo de noticia Toda mi capacitación Dio frutos Me dieron el trabajo Yo sabía que te lo darían ¿Cuándo empieza? Cuando donas cosas A Goodwill Ayudas a brindar Capacitación laboral A la gente Aquí en tu comunidad Goodwill Dona cosas Crea trabajos Busca el centro De donación Más cercano En Goodwill Un mensaje Del Goodwill Y el consejo De publicidad ¿Qué pasa María? Que mi mamá No ha llegado La pequeña María Hoy hace de princesa En su primera obra De teatro De la escuela María Fue adoptada Hace seis meses Por Julia González Que por cierto ¿Cómo podría perderse Tal acontecimiento? Ah Sí Ahí está Completa la vida De un niño Completa La tuya Adopta del foster care Llama al 1-877-236-7831 Para más información De cómo puedes empezar Cortesía de U.S. Department of Health And Human Services Adopt U.S. Kids Y el Ad Council Guys Ya con tu radio Para T-Mobile Tengo en mis manos El nuevo iPhone 11 Y le estoy sacando El máximo Con la ampliada red De T-Mobile Ya está aquí Y te lo puedes llevar Hoy Con un 50% De descuento ¿Qué? Esta oferta es única iPhone 11 Con un 50% De descuento No importando Qué clase de plan Tengas con T-Mobile Los videos 4K Las tres cámaras La pantalla retina Y el Midnight Green Yes, baby I love you, iPhone Visita una tienda T-Mobile Ahora Y llévate el iPhone 11 Con un 50% De descuento Cuando lo intercambias Por un iPhone elegible La cobertura No está disponible En algunas áreas Descuento del 50% Con 24 créditos En la factura mensual Más impuesto Se requiere A aprobación de crédito Servicio Contrato de financiamiento Y intercambio De iPhone 7 O un modelo más nuevo Elegible Contáctanos Antes de cancelar O dejarás de recibir los créditos Si deberás pagar El precio regular 64 GB Cero de pago inicial Y 24 pagos mensuales De 29.17 El precio antes de los créditos Es de 699.99 0% de interés O no en la PR Pros Los tiene los materiales Que más usan En las cantidades Que necesitan Y a buenos precios Para darle frente A cualquier proyecto Por eso ahorra Un 30% En compras Al por mayor En aislantes selectos En existencia Y ahorra Un 10% En compras De 64 láminas O más de OSB Haz tu pedido En los4pros.com Y lo tendremos listo Para que lo recojas En la tienda Nuestro equipo Dedicado a los pros Cargará tus compras Para que regreses A la obra Hazlo bien Hazlo por menos Empieza con Lowe's Solo en Estados Unidos Llamando a todos Los fantasmas y espantos Brightline tiene una nueva experiencia De Halloween Solo para niños Suba al tren Brightline En estaciones de West Palm Beach O Fort Lauderdale Para Trick or Train Halloween Bash Esta experiencia De ida y vuelta Contará con presentaciones especiales De Halloween Del Teatro Infantil De la Florida Juegos interactivos Actividades artesanales Y más Bájese a nuestra estación Miami Transylvania Para divertirse más Con los niños Antes de regresar a casa Diecinueve, veinte, veintiséis Y veintisiete de octubre Visite GoBrightline.com Para obtener boletos De Trick or Train Y más información Ruby Interiors Tapicería Convierte tus muebles Cojines, cortinas Camas y más En lo que siempre has deseado Todo hecho a la medida Con las mejores telas Y tapicerías Este agosto Ahorra treinta por ciento Y más Ruby Interiors Veinte once North Dixie Cinco seis uno Siete siete nueve Veinte once Siete siete nueve Veinte once Más impuestos Títulos, registro, tarifa De adquisición Y tarifa del concesionario Sobre el crédito aprobado Debe ser elegible Para todos los descuentos Y finanzas a través De GMF en crédito aprobado Treinta y nueve meses De alquiler Sin depósito de seguridad Número uno En West Palm Beach Pague hasta un cincuenta por ciento Menos durante el mega despeje De dos mil diecinueve En Roger Dean Chevrolet El distribuidor número uno De Chevy Este es su última oportunidad De ahorrar hasta dieciocho mil dólares En los veinte diecinueve Modelos restantes Además de obtener Nuestros pagos más bajos Con cero inicial Equinox veinte diecinueve Ciento treinta y nueve dólares Al mes Cero de inicial Trax Ciento veintinueve dólares Al mes Cero de inicial Y si ganas cuatrocientos dólares A la semana Queremos aprobar tu crédito Paga hasta un cincuenta por ciento Menos que el MSRP original Durante la mega liquidación Del dos mil diecinueve En Roger Dean Chevrolet El distribuidor número uno En volumen de Chevy En Ukechow y Boulevard Justo al oeste De la I-95 En West Palm Beach RogerDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos This train is delayed Late for work? Uh, why is someone talking to me on a train? Mentos Pure Fresh Gum? Thanks Hey, what do you call a train loaded with bubble gum? I don't know A choo-choo train Ha Nailed it Mentos Pure Fresh Gum With a burst of freshness To help you small talk And with 50 pieces Compared to 40 From similarly priced gum You can small talk With everyone on board Who says no to mentos gum Hi, I'm Jay Farner CEO of Quicken Loans 30% of Americans Who are planning home improvements Of $5,000 or more Will pay for those renovations With a high interest credit card That may not be a great idea A better idea May be to take cash out of your home With a Quicken Loans 30 year fixed rate mortgage The rate today On our 30 year fixed rate mortgage Is 3.99% APR 4.08% Call us today at 800-QUICKEN Or go to rocketmortgage.com Rate subject to change Pay 1.25% fee To receive this discounted rate Call for cost, information And conditions Equal housing lender License in all 50 states NMLS number 3030 Descubre más Sobre las redes sociales De tus artistas favoritos En Insta InstaFacts Evie Queen Hola, ¿qué tal, mi gente? Les saludo con mucho cariño La reina Evie Queen Y me puedes conseguir A través de Instagram Por Evie Queen Diva ¿Cuántos seguidores tengo? Tengo 1.6 millones Para mí los números Son irrelevantes Así que si tú me quieres seguir Evie Queen Diva Mi Instagram Hay un pisco labi De todo Trato de mantener Lo más real posible Hay varios sketches De comedia Son cosas que me pasan Mientras estoy de gira Mientras estoy trabajando Y se nos ocurre A veces grabarlo Cuando estuve embarazada Había mucha comida Todos los platos Que cocinaba Pues me encanta cocinar Mucha ropa Looks y demás Y shows Es una variedad Hay de todo Bueno, mi hashtag Favorito Raíz No rama Eso lo sabe todo el mundo Descubre más De tus artistas latinos En iHeart Radio Latino Te aprendes la letra De sus canciones Y también las cantas Pero no siempre sabes Lo que significan Deja que el mismo artista Te lo explique En el Breakdown Breakdown Guayna Mamarre 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 son unas voces De una película jamaiquina Realmente no sé Qué significa Hasta el sol de hoy Estamos haciendo Search sobre eso Pero en jamaiquina En patúa Mamarre No tiene ninguna definición Ya llevamos encargos De hacer la investigación Así que básicamente Mamarre se puede convertir En una palabra Que el Guayna Inserte A la regla clave En española Dime Guayna ¿A qué te refieres Con las tetas de calle? Pues en calle Hay dos montañas Que le dicen Las tetas de calle Y entonces Pues hay gente Que vaya a acampar Ahí porque hay vistas Y eso Y se ve para abajo La playa Y pues Sería una experiencia Bien bonita Acampar en las montañas De calle Conoce más De tus artistas favoritos Aquí En iHeart Radio iHeart Radio Te presenta parte De una entrevista En exclusiva Conmigo Lía Escobar Y el artista J Balvin ¿Cuál fue el momento Definitivo que tuviste Ese spam? Que vi artistas Como JZ Por ejemplo Que vi como A los niveles Que pueden llevar La música Dentro del marketing No solamente A nivel musical Sino también Como pueden llevar De esa industria Volverse una industria Totalmente De entretenimiento ¿Qué edad tenías Tú cuando viste eso? Tenía 17 Más o menos A esa edad Empezaste a ver Que había un negocio Sí, total Pero lo que me encantó Fue musicalmente Pero ya después Vi como que Se abría el espectro ¿Me entiendes? Que no solamente Era música Sino que también Por medio de la música Podía llegarle a la gente En otros aspectos Y dije bueno También es bonito Ver como también Es un negocio Muy interesante Que puede llegarle A diferente público Y ahí dije wow Esto me gusta mucho más Y en el periodo que te viniste Fue que dije Esto es lo mío ¿Y qué fue lo que hizo Que tú cruzaras Hacia la música? ¿Qué fue el momento El instante La llamada Que tú dijiste Si para acá me va a tirar Cuando veía Como el sacrificio Que hacían mis padres Por pagarme la universidad Y yo estudiaba dos carreras Estudiaba negocios internacionales Y comunicación social Y me parecía un poco injusto Que yo no era tan feliz Aunque me gustaba Pero no era feliz Como en clase Como que no No me apasionaba nada Entonces yo dije bueno Me parece como un poco Desagradecido Con todo el esfuerzo Que hacen mis padres Por pagar la universidad Y ese era el artista Jay Palvin En parte de una entrevista Exclusiva conmigo Lía Escobar De El Flow Para esta entrevista Y más Entra a través de iHeartRadio.com En Hits Latinos Para entretenimiento Y Hits en las mañanas Escuchas a Enrique Santos Por MIA 92.1 Cuatro abrazos Y un café Desde la isla del encanto Far Lanzay Pedro Campos Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-A 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the paradise Y ahora prepárate Para una muy buena Clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena Clavada Yo no estoy Para esta Comer Que se vaya A poner La En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que Vete para la Con la clavada Telefónica Aló Si con José Por favor Con el habla Ay José Si está la vitica Yo tengo muchos problemas Tengo muchos problemas Viejito Me hace falta tu ayuda Tu eres el que limpia Aquí el edificio En el trabajo Si Ay Dios mio Tengo muchos problemas Mira Yo tenía una velita En mi escritorio Y parece que tu pasaste por ahí Y me apagaste la vela Mi velita de la suerte Entonces desde que tu me apagaste la vela Estoy teniendo muchos problemas Con mi esposa Y muchos problemas aquí en el trabajo Tengo todos los Los co-workers Y eso Los compañeros de trabajo Me miran con una cara de envidia Tengo muchos problemas también Y me ha caído la mala La comida también Ayer me comí Me comí un burrito Y me cayó mal Y me fui una noche Ay yo tengo muchos problemas Yo soy lejos Para que tenga menos problemas Porque puede incendiarse eso Ay viejito Pero yo tengo esa velita Siempre encendida ahí Yo sé que tu trabajas De madrugada Y vienes Sempranito Y tarde también Y trabajas Yo sé que tu Tu vienes a limpiar Y todo eso Pero porque tu me apagaste la vela Esa vela te lleva encendida Exactamente dos semanas Ay eso ¿Qué problemas tiene? Ay Ah caramba Sí todo Porque tu me apagaste la vela Entonces Yo fui a Y cuando salí del trabajo Ayer por culpa tuya Se me ponchó una goma Y el carro no me está funcionando Ahora Y tengo problemas con el crédito Ayer me llamó La tarjeta de crédito Dice que también No me aprobaron Para un crédito Sin Cris Todo es por culpa De que tu me apagaste la vela Todo es tu culpa Bueno tranquilo Prenda dos velas Y yo se las dejo encendidas Pero no sé si va a ser lo mismo Porque esta era mi velita De la suerte Entonces tu vas a apagar Tú me la soplaste Porque yo ni cuenta Me di cómo fue que tu Apagaste la vela Se le puso el dedo encima Y quedó apagada ¿Tú le metiste el dedo a mi vela? Sí Ni siquiera me la soplaste Fue con el dedo Sí No nada Lo lamento Lo lamento Pues es decir Tal vez fue Por seguridad Ay viejo Mira estoy viendo aquí Mi escritorio La verdad que Me apagaste la velita Pero aquí no limpiaste Ni un c*** No ¿Cómo que no? Es que precisamente Es por la vela Yo te veo Entonces se cae la vela Vamos a limpiar Y entonces se cae la vela Y eso es un serio Ay viejito Dile la verdad Aquí tú no haces nada Tú luego haces ver Pornografía ahí En el teléfono celular Y pasaste comiendo Un c***o día En el Facebook No Cómo se le ocurre Dese cuenta Que hasta apagamos velas Vamos a invertir los roles Porque tú no ahora Pasa por mi escritorio Ven acá Y préndeme la vela Y yo te la soplo A ver cómo te sientes A ver si te gusta Bueno Lo lamento Lo lamento José Te saluda Enrique Santos En una broma telefónica ¿Por qué apagaste la vela? Ay Yo tengo muchos problemas ¿Por qué le metiste El dedo de vela? ¿Cuál es la vela? ¡Wow! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Mi gorda no cabe En la habitación Duermo en el piso Me rompió el colchón ¡Wow! ¡Wow! Oye De comida Ya se come un camión Ya no le sirve Ningún pantalón No No Después de tres pisas Diejos dos Se come una pinta De helado Mantecao Y yo frustrado Ya le gusta arriba Y yo termino aplastado Ella me llama Pa' romperme la cama Me pide plato fuerte No ensalada No ensalada Si hacen fiesta Nadie me invita a su casa Porque se come Pues con chicharrones Y la masa Me dice al oído Quiero carne asada Marta y leche condensada También quiero burritos De esos que son bien ricos No le hables de manzana Ni banana Contigo no puedo dormir Yo contigo no puedo salir Comes como un elefante Pa' llevarte a un restaurante Ni a los chinos Ya puedes ir Contigo no puedo dormir Yo contigo no puedo salir Comes como un elefante Pa' llevarte a un restaurante Ni a los chinos Ya puedes ir Le encanta la sazón Son, 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 son Pa' llenar su barrigón Bon, 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 bon Después una caja De bon, 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 bon Y me tupio el baño Con un, bon Contigo no puedo dormir Yo contigo no puedo salir Comes como un elefante Pa' llevarte a un restaurante Ni a los chinos Ya puedes ir Ahora comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Extreme Siempre activo Nunca inactivo Es Enrique Santos Por fin llega a Telemundo La nueva temporada De la serie más exitosa De la televisión hispana El Señor de los Cielos ¿Qué pasará con Aurelio? ¿Con la familia y el negocio? Muchos quieren exterminar El apellido Casillas Pero ellos vienen más fuerte Y más unidos que nunca A imponer su ley Hay que ver esos capítulos Grabados con estilo cinematográfico Repletos de acción Suspenso Y mucha pasión La nueva temporada Del Señor de los Cielos Arranca el lunes 14 de octubre A las 10 de la noche 9 centro Por Telemundo Estoy a punto de descubrir Un gran ¡Ah! Cupón de 25% En el app de JCPenny ¡Qué gran descubrimiento! Viste a la familia Con ahorros de hasta 50% En selección de jeans Más 25% extra Con tu tarjeta de crédito JCPenny Y el cupón en el app Y llévate una freidora De aire Cooks De 2.5 litros Por $24.99 Después de un reembolso Por correo De $20 JCPenny Ofertas válidas Del 10 al 14 de octubre Oferta de crédito Sujeta a aprobación de crédito Aplica en condiciones Es mes de la herencia hispana Y parte de mi herencia Como latino Que pasaré también a mis hijos Son los valores Que me enseñaron mis padres Como por ejemplo El valor que hay que darle Al trabajo Y al dinero Que viene de trabajar duro Así que aunque no esté Apretado económicamente Es una cuestión de orgullo Saber que estoy sacándole El máximo provecho A lo que gano ¿Y cómo puedes sacarle El máximo provecho A tu dinero? Cambiándote a T-Mobile ¿Por qué lo digo? Mira, por ejemplo Ahora T-Mobile T-Mobile tiene una gran oferta Llévate cuatro líneas Con llamadas, textos Y datos ilimitados En la red T-Mobile Por solo 30 dólares La línea Ideal para toda la familia ¿Verdad? 30 dólares por línea Cuatro líneas Y tienes llamadas Textos y datos ilimitados En la red T-Mobile En este mes La herencia hispana T-Mobile quiere reconocer A todos los latinos Que siguen enriqueciendo Y contribuyendo a su compañía Y a nuestro país Siga los canales sociales De T-Mobile Latino Para ver qué están haciendo Este mes Y más allá Y no dejes de visitar Una tienda T-Mobile Para aprovechar esta gran oferta Más impuestos y cargos Durante los periodos de congestión Aquellos clientes Que tengan este plan Podrían notar velocidades Más lentas Que otros clientes Incluso la velocidad Se reducirá Si usan más de 50 GB al mes Video de 480p 5 dólares por línea Sin autopago Lows Lows tiene los materiales Que más usan En las cantidades Que necesitan Y a buenos precios Para darle frente A cualquier proyecto Por eso ahorra Un 30% en compras Al por mayor En aislantes selectos En existencia Y ahorra un 10% En compras De 64 láminas O más de OSB Haz tu pedido En Lowsforprows.com Y lo tendremos listo Para que lo recojas En la tienda Nuestro equipo dedicado A los pros Cargará tus compras Para que regreses A la obra Hazlo bien Hazlo por menos Empieza con Lows Solo en Estados Unidos Llamando a todos Los fantasmas y espantos Brightline tiene Una nueva experiencia De Halloween Solo para niños Suba al tren Brightline En estaciones de West Palm Beach O Port Lauderdale Para Trick or Train Halloween Bash Esta experiencia De ida y vuelta Contará con presentaciones Especiales De Halloween Del Teatro Infantil De la Florida Juegos interactivos Actividades artesanales Y más Bájese a nuestra estación Miami Transylvania Para divertirse más Con los niños Antes de regresar a casa 19, 20, 26 Y 27 de octubre Visite GoBrightline.com Para obtener boletos De Trick or Train Y más información Ruby Interiors Tapicería Convierte tus muebles Cojines Cortinas Camas Y más En lo que siempre Has deseado Todo hecho a la medida Con las mejores telas Y tapicerías Este agosto Ahorra 30% Y más Ruby Interiors 2011 North Dixie 561-779-2011 779-2011 Celebra el décimo cuarto Universario del supermercado Presidente número 8 Entre Gun Club Y Military Del 2 al 12 de octubre Con tu oportunidad Para ganar comida gratis Una televisión Tabletas Altavoces Productos para el hogar Y mucho más La celebración Será en el Presidente Número 8 Gun Club Y Military Del 2 al 12 de octubre Buenos días Buenos días Hoy vamos a explorar El terreno del planeta Marte Oh ¿Y cómo vamos a llegar? En cohetes Con Volkswagen Wow Durante el evento Maneja en Grande De Volkswagen Colaboraremos con DonorsChoose.org Para apoyar a maestros Y sus estudiantes En nuestras comunidades Apresúrate a tu concesionario Volkswagen Para grandes ofertas Y aprende como tú También puedes manejar en grande Y apoyar a la educación ¡Bien! Latino Te aprendes la letra De sus canciones Y también las cantas Pero no siempre sabes Lo que significan Deja que el mismo artista Te lo explique En el Breakdown Breakdown Guayna ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Pues mira La canción habla De esta muchacha Que es una abusadora Que ella sabe Que está buena Y que está abusando Pero pues realmente Yo no puedo hacer nada Y pues yo lo llevé ya A reggaetón Al underground En la jesga de nosotros Entiendes El palabreo de nosotros En el sonido Y cuéntame ¿Quién es Charlie Way? Charlie Way Mi pana Mi hermano Mi amigo Rebota se grabó En el estudio Después del paso de María 6x6 creo que era Tamaño de ese estudio Paneles de madera Teníamos que apagar El abanico de techo Porque esa cola Se filtraba en el micrófono Terminamos de grabar Rebota Pesando 3 libras menos Todo sudado Pero gracias a Dios Salió Conoce más De tus artistas favoritos Aquí en iHeart Radio Descubre más Sobre las redes sociales De tus artistas favoritos En Insta InstaFacts Gracie Mi cuenta de Instagram Es Arroba Gracie1 Gracie se escribe G-R-E-E-I-C-Y-1 Y tengo 8.5 millones Yo creo que trato De ser lo más real posible En el Instagram Publicar lo que soy Publicar lo que siento No sé Muestro todo Muestro mi casa Lo que me apasiona Lo que me gusta La música obviamente Es lo primordial En las redes sociales Pero muestro todo Todo lo que soy Todo lo que me gusta Y todo lo que hago Uf Yo sigo un montón de gente Creo que sigo como Casi 2.000 personas Entre artistas Y entre personas Que no son artistas Pero sigo muchas páginas De animales Que amo los animales Muchas páginas De noticias también Y muchos artistas Muchos 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 Artistas Que al verlos Y seguirlos Como que me inspiran A seguir trabajando duro Descubre más De tus artistas Latinos En iHeart Radio iHeart Radio Recuerda la época De Menudo Menudo fue la banda Que se formó Originalmente De puertorriqueños En los años 70 En la cual Participaban personajes Como Ricky Martin Draco Rosa Y Marc Anthony La banda de Menudo Estaba compuesta De varios chicos Que estaban rotando Constantemente La composición La composición del grupo Cambiaba más Que los pañales De un bebé En serio Cuando un miembro De la banda Cumplía 16 años O cuando su voz Comenzaba a madurar Se convertía en hora De ser un Ex-Menudo Esto era con la intención De mantener un grupo Siempre joven En 1977 Lanzaron su primer álbum Titulado Los Fantasmas Fue todo un éxito Para el grupo El álbum Quiero Ser En 1981 Fue lo que lanzó A la banda Al estrellato E incluye canciones De éxito Como Súbete a mi moto Era tal la fiebre De los fans Por la banda Que se comenzaron A llamar Menuditis En 1997 Los derechos Y el nombre De Menudo Fueron vendidos Y la banda Cambió el nombre A MDO Después de más De 20 años De éxito Y una rotación De cantantes Extraordinaria El grupo Se disolvió Por completo A principios De 2009 Y así Es como iHeart Radio Recuerda a la banda Menudo Para eventos Como este Y más Visita iHeartRadio Punto com Palabra clave Menudo En Hits Latinos Enrique Santos Good morning familia Thanks for listening Gracias por tu fiel sintonía Miércoles Ombligo de la semana 9 de octubre 24 días Faltan para nuestro Sold out iHeartRadio Fiesta Latina En el American Airlines Arena de Miami Go Jennifer Lopez Daddy Yankee Ozuna Y muchos más Lo escucharás en vivo Aquí por esta emisora iHeart Latino Está completamente vendido iHeart Radio Fiesta Latina It's gonna be incredible La obsesión De nuestro presidente Donald Trump Con evitar filtraciones Sobre su administración Dentro de su entorno En la Casa Blanca Lo ha llevado ahora A proponer En varias ocasiones Una práctica antigua Que quiere hacer Hacerle prueba De detector de mentiras A todas las personas A todas las personas Que trabajan En la Casa Blanca Y es que mira Ya cuatro personas Que han salido O que son Exempleados De la Casa Blanca Hablan de la paranoia Del presidente Trump O sea Dicen que realmente Es súper desconfiado Para todo Y sobre todo Que va muy en serio Quiere hacer polígrafo El primero que se tiene Que someter A un detector de mentiras Es él Hay un piloto De una aerolínea Aquí en los Estados Unidos Que ha sido captado Por video de vigilancia Escupiendo Y golpeando A una compañera De trabajo Pero a ver ¿Quién le Es una cámara De vigilancia Está fuera Está en la rampa Como tú vas a montarte En el avión En el jetway Que le dicen ¿No? Sí Pero después Que resultó Que parece que se conocían Y se conocían muy bien ¡Novios! Eran novios Eran Sué violencia doméstica Claro Pero en el video Se ve que ella le mete Una galleta Y de verdad Que no puedo creer Que el tipo Le devolvió Un puño en el estómago De verdad Que me dio cólera Y le dio Y le dio duro Y le dio bien duro ¡Qué horror! Y normalmente Cuando hablamos de esta cosa Ponemos los videos Para que ustedes los vean Pero como se trata De violencia doméstica Hemos optado No subir este Este video Óyeme Cuatro ciudades Del estado de la Florida Entre las mejores Para retirarse Dime dónde Esto está interesante Muy interesante Entonces si estás buscando Retirar Estas son ciudades De toda la nación De toda la nación Donde tú te puedes retirar Son los lugares preferidos Pero hay cuatro ciudades Que están en el estado De la Florida Gina Y una de ellas Bueno La que está en primer lugar Es Fort Myers Ok saludos para todo el mundo Que nos escucha Noventa y siete siete Latino Los queremos Un beso Todos nuestros oyentes Ahí de Fort Myers En el segundo lugar En el segundo lugar Redoble de tambores Sarasota Que está muy cerca también O sea A todos nos gustan Los atardeceres Unos atardeceres Que se ven por allá Divinos Saludos también Para todos nuestros oyentes De Sarasota A los rumberos De ciento seis punto cinco El tercer lugar Es en Lancaster Oye Todos los lugares Donde está bueno retirarse Nos escuchan a nosotros Por eso es bueno Por eso Habrá algún tipo de vínculo O sea En todas las ciudades Que son preferidas Para retirarse Se escucha Tu mañana Con Enrique Santos Gracias a los rumberos De cien punto cinco Que nos escuchan En Lancaster Pennsylvania También está Asheville North Carolina Port St. Lucie En la Florida Jacksonville Que es donde también estamos Rumba ciento seis punto nueve Está Winston-Salem North Carolina Nashville, Tennessee Grand Rapids En noveno En Michigan Y en décimo lugar Gina Dallas No Dallas Fort Worth Mucha gente Retirándose en Dallas The difficult English words ¿Cómo es Gina? Dije Fort Worth Texas Fort Worth Texas Fort Worth Fort Worth Fort Worth A ver, repite conmigo A ver, repite conmigo Harry Potter Frogsworth, Texas No Sounds like From Shrek Farquad Frogsworth It's not Frogsworth It's Fort Worth Ah, viste, no lo dije tan mal Ok Lo que estaba muy mal ayer I'm sorry con Excuse Me Dilo Pero continúa Y perdona que yo siga dándole fuego a esta lata Pero a mí me molesta tanto la cuestión del círculo Y vuelvo, repito El círculo que se ha armado Detrás de la muerte Del príncipe de la canción José José Ya el circo hermanos Vázquez Ya no es ese Circo hermanos Sosa Le está haciendo competencia al circo hermanos Vázquez Y como ya se acabó Ringling Brothers Ahora, look who's coming to town It's, you know Yes Ok, pero también Explícame esto Porque el domingo Univision presentó el último adiós a José José Entonces hoy Telemundo Presenta el último, último adiós a José José Y cuando llegue a México Azteca, me imagino, tal vez Azteca va a presentar El último, último, último adiós a José José El mero, mero petatero ¿Hasta cuándo también captaron a José Joel El hijo de José José Tirándose selfies con la gente Eso lo ven mal Yo creo que es una exageración I think it looks cheap Y el año que viene, viene José José Endgame No se oigan Quédense quietos Ahora, lo del selfie Honestamente, si una fanática se ha tomado el tiempo Para hacer una fila Para ir a ver el féretro de tu papá ¿Tú le negarías una foto? Sí Número, número uno Es feo negarle a una fan una foto Pero también es feo de un fan Pedir una foto fuera de lugar En un velorio Cuando una persona está velando a su padre ¿Quién se le atreve a sacar un teléfono? Se le dice Oye, ¿me puedo tener una foto contigo? Sí, a veces la gente es muy inofortuna Cuando tiene el padre tendido ahí atrás de él ¿Qué hago aquí cinco horas esperando? ¿Qué le dicen, señor? Los velorios y cosas así son Para las amistades y la familia No para los fanáticos Harold, en esta situación No importa Si tú eres un fanático Eso nada más Simplemente para la gente Que verdaderamente conocen a él personalmente Como su familia Y sus amistades No un fanático que Ya, porque fanáticos hay muchos Y por eso es que salmete circo Yo entiendo lo que tú estás diciendo Entonces ¿Estás de acuerdo con Haro? Haro piensa que cuando muere una persona Por muy famosa que sea la persona Que sea un presidente O sea un artista del calibre de José José No deberían hacer estos actos públicos Porque el público Nosotros No nos sabemos comportar Eso es básicamente lo que está diciendo Haro Y es lo que ha comprobado Esta persona pidiéndole a José Joel Un selfie En pleno velorio de su padre 844 Yes Enrique ¿Estás de acuerdo con eso? 844-937-3674 ¿Deberían de ser más privados Estos eventos? Por muy pública que sea una persona O tú crees que tú como público O como un fan de una persona O admirante de una persona O si votaste por una figura pública Que fallece Tienes el derecho O te gustaría ir a rendirle homenaje Pero vamos a hablar claro La mayoría de la gente No se saben comportar Y eso es un ejemplo perfecto Ok, porque Cuando Celia Cruz falleció Eso estaba organizado bien Que recuerda No sé si tuviste O puedes recordar algo Que está fuera de línea Bueno, yo estaba muy afectado Y recuerdo haber estado ahí Y yo estaba enfocado en Celia Cuando sucedió eso De las veces que la entrevisté Y tuve la oportunidad De hablar con ella De entrevistarla De conversar un montón Yo estaba muy afectado Pero nadie se le ocurrió De que yo recuerda Sacar un teléfono Y pedir selfies O tirarse selfies con la negra Cuando estaba en la caja Porque no venía el caso No, no había tanta fiebre Por redes sociales En ese entonces había el Kodak En la plástica Pero no había esta fiebre 844-937-3674 Ahí está Kimberly Que dice que le pasó algo Muy similar A lo que sucedió En el velorio ayer De José José Adelante Kimberly Buenos días a todos Primeramente Good morning Good morning Yo perdí a mi hija Thank you Yo perdí a mi hija Tres años Atrás So sorry Y tuvieron que coger Varias personas Thank you Porque estaban Tratando de tomar fotos No entiendo De una niña de siete años What? En un velorio ¿Cómo tú vas a tomar fotos? What is that? I mean Why? What are people thinking? Do you mind if I ask How she passed? She developed a brain tumor Okay All of a sudden Estaba enferma I'm very sorry about that Wow So Muy joven Siete años Tenía amigos Y amigas Y entonces Es el mundo En que vivimos Actualmente Que la gente Como que no No tienen filtro Y quieren tirarle fotos A todos ¿Y cómo reaccionaste tú Como madre Que ves a esta persona Queriendo tirarle fotos A tu hijita Que había fallecido ¿Cómo reaccionaste tú? Yo te lo dije A una amistad de mía Ellos cogieron enseguida Le agarraron el teléfono A la persona Sacaron a la persona Y le registraron El teléfono A la persona Para borrar esa foto Porque yo creo Que es una ridicule Una falta de respeto Totalmente de acuerdo contigo Qué pena que tuviste Que pasar por eso Gracias por compartir Eso con nosotros Y sentimos mucho La pérdida de tu hijita May she rest in peace Kimberly thanks for calling Mira de lo que Arrepienten mucho Los padres de Selena Sabes que su velorio Fue con la caja abierta Sí Hubo quien tomó Fotos de ella Y hay muy pocas fotos Dieron la vuelta Y dice el papá Yo nunca Yo lo hice por los fans Porque me insistían mucho Queremos verla Queremos verla Pero qué pasó Esto Que tomaron una foto Y la foto se hizo viral Porque siempre hay alguien Que quiere lucrar con eso Dicen no Si yo logro la exclusiva Si yo logro la foto De esta persona famosa Que no quieren que le tienen foto Entonces yo puedo vender Esa foto por 20 dólares No sé Por 100 dólares Y eso es bastante barato También quiero hablar Acerca de esta cuestión Que yo lo encontré Ridículo I'm sorry Pero de que todas las cadenas Estuvieron presentes Enfocados toda la tarde de ayer En una chimenea Para ver el humo Para ver cómo cremaban A José José Hasta cuándo It's just It looked so disgusting Yo no sé It looked ridiculous 844-YES-ENRIQUE 844-937-3674 Buenos días Huysin y Yandel Roberto Santos Muchas chumerías se vieron En el día de ayer Captaron a José Yobel El hijo de José José Tirándose selfies Con personas O sea gente Pidiéndole selfies Con su papá tendido Ahí atrás Y la gente No se mide No entiendo También está Esta cuestión Que esto sí me molestó Todas las cadenas Transmitiendo en vivo La chimenea Es una chimenea Es una chimenea Donde sale humo Donde salía el humo negro Supuestamente Es el momento Donde estaban cremando A José José De que Que feo es eso Hasta que Punto Quiero saber Si tú como televidente Eres fan de José José Yo soy fan de José José Conocí a José José A mí me molestó Ver Que se llevara eso Hasta ese Hasta ese punto Hasta qué punto Tú como fan Quieres ver Que se sigan Que las cámaras Capten ese tipo de cosas 844-10 Enrique Escucha el reportaje Esto es De Al Rojo Vivo Con María Celeste Ayer en Telemundo Así es María Celeste Desde tempranas horas De la mañana Nosotros hemos estado Aquí en este crematorio Que está ubicado En la ciudad De Fort Lauridale Hemos visto Mucho movimiento Han entrado Y salido Diferentes Carros negros Y también Una carroza fúnebre Tenemos confirmado Que aquí Se cremó El cuerpo De José José Nosotros pudimos Observar Las imágenes De esta fumarola Que sale De estos hornos Que se ven A mis espaldas Cuatro hornos Que en un momento Determinado Pudimos ver Cantidad de humo negro Que salía de este lugar Y así Ha sido A lo largo De este día Alrededor De la una De la tarde Cuando se decía Aguanta ahí Es como cuando Ok Están esperando Que inauguran Un papa nuevo Cuando toman la decisión No Ya tenemos Tenemos papa Habemos papa Habemos papa Habemos papa You know what I mean Es como que esperando Aquí vemos el momento Acaban de cremar A José José Efectivamente aquí ven el humo Es como ridículo Super ridículo Y déjame decirte La familia ahí No tienen un dicho Pero ahora Cuando vayan a México Hay una ruta Que Para decirle adiós A José José ¿Por qué la familia Permite esto? Ellos le están dando Más contenido Enrique mira Es que te voy a enseñar El mapa Esto parece Hay un mapa Donde han cerrado Las calles Porque cuando llega La familia también Le pidió al presidente De México Y él aceptó Que están utilizando Un avión militar Que está en Miami Para volar Entonces Ya van en camino Ya nos informaron Ya nos pegó Y hay periodistas Ahí también Entonces me imagino Que van a ver imágenes Donde se va a ver La cajita Donde está la ceniza De José José Y van a enfocarlo Donde esté Con cinturón puesto Dentro del avión militar Mexicano Aquí están Allá dentro En esa cajita Están los restos De José José No dudes Nos hace falta Tantos detalles Como sociedad ¿Te interesa todo eso? 844 Y es Enrique Ahí está Jacqueline Buenos días Ya aquí Ay buenos días ¿Cómo andan mis amores? Estamos bien Mi vida ¿Tú crees que Este tipo de cosas Debería ser más privado ¿O te gusta que sea público? ¿Tú como fan Te gusta saber Todos los detalles? Mira yo estoy de acuerdo Con Harold A ver Estoy de acuerdo Totalmente con Harold Esto debe ser Más privado Pero te voy a decir Una cosa El público Siempre se acerque Con el derecho De pedir una foto Ahora El José Joel Es el que tiene Que tener el freno Le puede decir al público En otro momentico Y él seguir en su funeral Porque vamos a ver Que en la moto Este primer show Fueron ellos dos Cuando llegaron a Miami Que ya los estaban Esperando Los periodistas Que no son adivinos Oye El lobo Es para allá Formar lo mío Esta nuestra amiga Jacqueline De la presión alta Un aplauso No me había dado cuenta Ya aquí Ya aquí Ya aquí Te queremos No, no Dina No me tomé la pastillita Es que anoche Aullé como una loba Eso libera Eso libera mucho Jacqueline Me da mucho gusto Por lo menos tú Oye pero Jackie Jackie tiene la razón Porque la familia La familia es la que pone El tono de la cuestión Y si la familia ya se abre Para este tipo de cosas Ya como Estas son las reglas Me voy a prestar Para este tipo de cosas Yo, ellos fueron Vamos a hablar claro Ya hay división entre los hermanos Hay un problema entre los hermanos Se están comunicando entre ellos Se están comunicando Utilizando No el Facebook No el Facebook No utilizando el WhatsApp No utilizando sus teléfonos Para comunicarse Que para eso están los teléfonos Para hablarse privadamente ¿No? Están utilizando las cámaras Del gordo y la flaca Y de Telemundo Y de Univision Para mandarse mensajes Entre hermanos Entonces todos Los demás Entran en ese tipo de juego Total Ellos son los primeros Los mayorcitos Influenciados Por la señora Que quedó en México Pero te voy a decir otra cosa Yo tengo 10 hermanos Por parte de padres Y a mí Ni fu ni fa Que se repartan A difuntos de mi papá Es que yo me quito Hasta el apellido De los sierras Oye llama todos los días Me encanta hablar contigo Besito Ahí está Gloria Gloria Debería ser más privado El príncipe es de Miami Es de los cubanos Esa es la frase Desde el año Yo creo Que ha dicho Jacqueline Aquí en el show A ver Como es de nuevo El príncipe es de Miami Es de los cubanos Gracias Jacqueline Escandalizó aquí Las redes sociales Y el programa Esta semana Al decir que José José Es de los cubanos No es de los mexicanos Gloria Deberían de estos servicios Ser más privados Exactamente Para mí Personalmente Es sadismo Hacer lo que hicieran Porque Un funeral Es de las De la familia Y amigos personales Por muy Que Él haya sido O cualquiera Celebrity Que se muera ¿No? Deberían Deberían Separar Las cosas Yo personalmente Había hecho Un disco Que no fuera Un poco Iglesia Por otro lado Y yo Enterrar a mi padre Pero como esta gente Tiene problemas En la familia Con el billete Con no sé qué cosas No lo Ni siquiera Lo respetaron Muerto Esa es mi Manera de pensar Gracias Gracias Melissa Pero te has dado cuenta También Gina Que no importa Quién sea la persona Cuando muera una persona Siempre hay un problema Siempre hay un problema De dinero Siempre hay un problema De ego Siempre hay un problema De Él me quería más a mí La herencia Bueno es que tiene muchas regalías Acuérdate que él no era autor De sus canciones Pero al interpretarlas También tiene un porcentaje De esas canciones Hizo películas Que también toma regalías Y en realidad estaba más endeudado Que con dinero Pero esas regalías ¿Quién las va a recibir? Ahí se rumora Que él tenía casa Por todo Miami No No, no Si no sé Jusé Tuvieran quiebra No hubiéramos todo Todo esto De faranduleo Que hay ahora mismo No, no, no Yo creo que Que el dinero No tiene que ver Que sí Que es lo que tiene todo que ver No, no No es del faranduleo El faranduleo está existiendo Por los medios Por la cosa más estúpida Porque no hay otra noticia Pasando No, no Tampoco se le puede quitar No se le puede quitar mérito De quien estamos hablando José José Uno de los intérpretes más grandes Una de las voces más lindas Más poderosas De todos nuestros tiempos Y eso no se le puede quitar jamás Por muchos problemas Y escándalos que hay alrededor José José Fue este tremendo intérprete Tremendo cantante Con una voz muy linda Y cantó una época Y una música muy muy romántica Eso no se le puede quitar Y eso Nada de esto No puede ciegar de eso Y puede nublar tampoco la imagen No perdemos el enfoque Y eso es lo que a mí me molesta De todos estos escándalos Que tú ves Y todos estos círculos Que se arman alrededor Empañan su memoria Empañan su trabajo Su música Todos sus esfuerzos Entonces no hagamos esto En vez de poner una chimenea Con humo saliendo En vez de poner los selfies En vez de poner los shows Y los pleitos de los hermanos Y que si Y que si jala pa' aquí Jala pa' allá Y si la ceniza pa' aquí Y que si no lo vamos a cremar Que si lo vamos a cremar De la mitad Hagan especiales de su música Y toquen su música mejor Pero digo yo Camilo Sexto pasó por lo mismo Murió una semana antes De José José No No Él siempre fue muy privado Excesivamente privado Los españoles no hacen esos shows No No están en la chumería Exactamente Aquí vamos a hablar claro Lo que forman los shows Cuando se hacen estas cosas Somos nosotros Los caribeños Los cubanos Los puertorriqueños Y los mexicanos Porque no estamos en España Eso es mentira Espérate Eso no es exclusivo Estos escándalos No son exclusivos De los caribeños Los cubanos Puertoriqueños Los mexicanos Mira Michael Jackson La que se armó Exactamente Claro También Todo eso DJ Jermaine Good morning DJ Jermaine está en los teléfonos Esta semana Un aplauso Buenos días Buenos días Buenos días Jermaine Jermaine tiene una llamada Muy interesante Quiero que tú la presentes A ver Correcto Entonces estoy tomando llamadas Y dice Michael Que él fuera a tu funeral Que no te lo está deseando Pero te daría Sí correcto No te lo está deseando Pero te daría un beso In the casket And take a selfie What? Good morning Wow Good morning Good morning Buenos días Buenos días Well first of all We own you celebrities I just want you to know that Oh really? ¿Ustedes son? Yes we made you We put you in a pedestal That's what we did We put you We own you We put money in your pocket Because of listening to your music Now Me As far as listening to you everyday And the millions of people I wish you only but the best Pero el día Que te pase tu día Y estés en la cajita Yo sí voy a coger un selfie Dándote un buen beso en la boca Porque yo me lo merezco ¿Qué es? En la boca Porque son muy gente leal Para que lo sepas Y Gina, please do some way Pero lo que te quiero decir ¿Qué? Óyeme ¿Qué? Espérate, ¿qué tiene que ver? El cuerdo, el beso y gorda ¿Qué dijo gorda? Mi amor, soy estilista Mi amor, a las tres de la mañana Te levantas O sea, está comiendo de todo ¿Cómo sabes que estoy comiendo? ¿Hay cámaras aquí adentro? Porque se vean los hombres ¿Alguien me está viendo? Óyeme Tu marido es ruso Comentaba eso en la barbería En la barbería Donde va en el salón ¿Qué es eso? Él lo comentaba todo Estás pasado Estás pasado de noticias Te voy a dar un update Mi amor, esa es otra cosa Pero Enrique We put you in the pedestal And we deserve only what we want from you Because we made you In the same way we can drop you as well Wow, wow I'm just telling you how it works So que José José Que la persona se ponga brava Y tú a besos comentarios Eso queda de más, mi amor But I said I wish you only but the best Pero estoy loco Un beso contigo, mi amor Ok, pero mira Te mandamos el beso Te mando el beso ahora, ok Para así no tienes que esperar Ay, gracias Toma, te pate Gracias Ay, qué rica Ay, mi amor He made my day He took me a kiss on the radio We're going to give you Harold We're going to give you Harold To top it off ¿Verdad, tu abuela? I'm not a compilation price Cuatro abrazos y un café El de Laila de Encanto Far Lanzai Pedro Capó Georgie Noniega Y-O-Y-O-Y 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise La clavada es presentada por los abogados Canary Pintalugas Si necesitas un abogado, visita bufete.com Estás ready para una buena clavada ¿Qué fue? Clavada Yo no estoy para esta cometa Que se vaya a poner la c... en la espalda Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Así que vete para la... Con la clavada telefónica ¿Aló? Sí, con José, por favor Con él habla Ay, José Sí, está la vitica y yo tengo muchos problemas Tengo muchos problemas, viejito Me hace falta tu ayuda ¿Tú eres el que limpia aquí el edificio? ¿En el trabajo? Sí Ay, Dios mío, tengo muchos problemas Mira, yo tenía una velita en mi escritorio Y parece que tú pasaste por ahí y me apagaste la vela Esa es mi velita de la suerte Entonces, desde que tú me apagaste la vela Estoy teniendo muchos problemas con mi esposa Y muchos problemas aquí en el trabajo Tengo todos los co-workers y eso Los compañeros de trabajo me miran con una cara de envidia Tengo muchos problemas también Y me ha caído la mal la comida también Ayer me comí un burrito y me cayó mal Y me fui una noche Ay, yo tengo muchos problemas Yo le apagué Yo le apagué para que tenga menos problemas Porque puede incendiarse eso Ay, viejito, pero yo tengo esa velita siempre encendida ahí Yo sé que tú trabajas de madrugada Y vienes tempranito y tarde también y trabajas Yo sé que tú vienes a limpiar y todo eso Pero ¿por qué tú me apagaste la vela? Esa vela te lleva encendida exactamente dos semanas Ay, ¿eso qué problemas tiene? Ay Sí, todo porque tú me apagaste la vela Entonces yo fui a... Y cuando salí del trabajo ayer por culpa tuya Se me ponchó una goma y el carro no me está funcionando ahora Y tengo problemas con el crédito Ayer me llamó a la tarjeta de crédito Dice que también me... No me aprobaron para un crédito increase Todo es por culpa de que tú me apagaste la vela Todo es tu culpa Bueno, tranquilo, prenda dos velas Y yo se las dejo encendidas Pero no sé si va a ser lo mismo Porque esta era mi velita de la suerte Entonces tú me la soplaste Porque yo ni cuenta me di Cómo fue que tú me apagaste la vela Se le puso el dedo encima y quedó apagada ¿Tú le metiste el dedo a mi vela? Sí Y siquiera me la soplaste Fue con el dedo Sí No, nada, lo lamento, lo lamento Pues es decir Tal vez fue por seguridad Ay, viejo, mira, estoy viendo aquí mi escritorio La verdad que me apagaste la velita Pero aquí no limpiaste ni un c... No, cómo que no Es que precisamente es por la vela Yo te veo, José, siempre Entonces se cae la vela Vamos a limpiar Y entonces se cae la vela Y... Ay, viejito, di la verdad Aquí tú no haces nada Tú lo que haces es pornografía ahí En el teléfono celular Y pasaste comiendo c... En el Facebook No, cómo se le ocurre, hombre Dese cuenta que hasta apagamos velas Vamos a invertir los roles Porque tú no ahora pasas por mi escritorio Ven acá Y préndeme la vela Y yo te la soplo A ver cómo te sientas A ver si te gusta Bueno, lo lamento, lo lamento José, te saluda Enrique Santos En una broma telefónica ¿Por qué apagaste la vela? Ay, yo tengo muchos problemas ¿Por qué le metiste el dedo de vela? No, 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 no Que muecate la mujer No, 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 no Eso va a explotar. Ay, no inyectes esas nalgas, no aguantan más. Y se ven fatal. Plástica, 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 tú eres plástica. 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 Oigo. Buenos días, choose my lady, por favor. Sí, soy yo. Estamos llamando para confirmar su liposuction. Mañana a las 11. Usted tiene el número equivocado. Wrong number. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Xtreme. Y lleno de dolor, respire de ese humo. Siempre activo, nunca inactivo. Es Enrique Santos. Hola, soy Enrique Santos. Algunos de mis amigos todavía hablan solo español. Only Spanish. Pues ahora te tengo una solución. No hay excusas porque Duolingo te ayuda a aprender inglés en lecciones cortas de 5 minutos. Es como un juego. Y lo mejor de todo esto es completamente gratis. Free. Usas tu teléfono celular o una tableta donde quiera que estés para lecciones cortas de inglés. Yes, gratis. No más excusas. Descarga la aplicación Duolingo ahora mismo para iOS o Android. Completamente gratis. Duolingo. Check it out. Adoptar una nueva mascota es una experiencia gratificante. Y las mascotas de albergue son super mascotas. Tu nuevo mejor amigo te robará el corazón. Te dará felicidad. Y enriquecerá tu vida por muchos años. Tú puedes hacer la diferencia en la vida de un animal. Adopta. Y trae a casa una mascota de albergue O. Para saber más, visita TheShelterBetProject.org. Este mensaje trae usted por The Humane Society of the United States. Maddie Swan y The Ad Council. Más impuestos, títulos, registro, tarifa de adquisición y tarifa del concesionario sobre el crédito aprobado. Debe ser elegible para todos los descuentos y finanzas a través de GMF en crédito aprobado. 39 meses de alquiler sin depósito de seguridad. Número 1 en West Palm Beach. Pague hasta un 50% menos durante el mega despeje de 2019 en Roger Dean Chevrolet. El distribuidor número 1 de Chevy. Este es su última oportunidad de ahorrar hasta $18,000 en los 2019 modelos restantes. Además de obtener nuestros pagos más bajos con cero inicial. Equinox 2019, $139 al mes, cero de inicial. Trax, $129 al mes, cero de inicial. Y si ganas $400 a la semana, queremos aprobar tu crédito. Pague hasta un 50% menos que el MSRP original durante la mega liquidación del 2019 en Roger Dean Chevrolet. El distribuidor número 1 en volumen de Chevy. En Ukechow y Boulevard justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach. Roger Dean Chevrolet.com. Encuentra nuevos caminos. Yaco, en tu radio, me siento orgulloso de ser latino, me siento orgulloso de ser puertorriqueño y me siento orgulloso de estar celebrándolo contigo en el mes de la herencia hispana y con la mejor compañía de teléfono, T-Mobile. ¡Yes, sir! Yo soy una persona que trato todo el tiempo de mantener un budget, de mantener un presupuesto. Siempre estoy mirando los dígitos en mi banco y siempre quiero aprovechar la mejor oferta que me pueda dar T-Mobile. Y ¿sabes qué? Este es el mejor momento para hacerlo porque hay una gran oferta de $30 dólares. En T-Mobile puedes llevarte lo que quieres a un gran precio. Cuatro líneas con llamadas, textos y datos ilimitados en la red T-Mobile por solo $30 dólares la línea. Así que celebra el mes de la herencia hispana dándole a tu familia lo que te ahorra tu bolsillo con T-Mobile. Más impuestos y cargos. Durante los periodos de congestión, aquellos clientes que tengan este plan podrían notar velocidades más lentas que otros clientes. Incluso la velocidad se reducirá si usan más de 50 gigabytes al mes. Viteo de 480p, $5 dólares por línea sin autopago. ¿Qué tal mi gente? Comienza tu semana con tu pasión en mente. ¿Siempre has soñado con tener una carrera flexible, divertida e innovadora? ¿Qué tal si con esta carrera pudieras también ser tu propio jefe? En Hollywood Institute of Beauty Careers puedes comenzar tu nueva carrera en cosmetología, barbería, técnica de uñas, estética o masaje terapéutico hoy. Y lo mejor de todo es que ofrecen programas completamente en español. Si escuchaste bien, con más de 40 años de experiencia graduando profesionales en el campo de la belleza, completamente acreditada y con asistencia económica, si calificas. Hollywood Institute of Beauty Careers es tu mejor opción. Llama hoy al 561-220-4422. 561-220-4422 y diles que yo, Gigi Díaz de iHeart Radio te envió. Matrículate ya y conviértete en un profesional licenciado hoy. 561-220-4422. Campuses en West Palm Beach, Margate y Hollywood. Ruby Interiors Tapicería. Convierte tus muebles, cojines, cortinas, camas y más en lo que siempre has deseado. Todo hecho a la medida, con las mejores telas y tapicerías. Este agosto ahorra 30% y más. Ruby Interiors, 2011 North Dixie. 561-779-2011. 779-2011. Celebra el décimo cuarto aniversario del supermercado Presidente Nº 8 entre Gun Club y Military del 2 al 12 de octubre con tu oportunidad para ganar comida gratis, una televisión, tabletas, altavoces, productos para el hogar y mucho más. La celebración será en el Presidente Nº 8, Gun Club y Military del 2 al 12 de octubre. Llamando a todos los fantasmas y espantos, Brightline tiene una nueva experiencia de Halloween solo para niños. Suba al tren Brightline en estaciones de West Palm Beach o Fort Lauderdale para Trick or Train Halloween Bash. Esta experiencia de ida y vuelta contará con presentaciones especiales de Halloween del Teatro Infantil de la Florida, juegos interactivos, actividades artesanales y más. Bájese a nuestra estación Miami Transylvania para divertirse más con los niños antes de regresar a casa. 19, 20, 26 y 27 de octubre. Visite gobrightline.com para obtener boletos de Trick or Train y más información. Florida Blue es menos. ¿Oíste bien? Menos de... ¿Qué es esta cuenta médica? Y más de... Así es. No pagas para ver al médico. Florida Blue ofrece planes a bajo costo con citas médicas y cero dólares copago en los Sanitas Medical Centers. Sí, cero dólares. Y esto es solo el principio. También es menos de... ¿Un mes? ¿En serio? Y más de... ¿Qué tal el jueves o este fin de semana? Con Sanitas es fácil obtener una cita médica la misma semana. ¿Estás ocupado durante la semana? No hay problema. Sanitas está abierto después del horario de trabajo y los fines de semana. Y esto no es todo. Sanitas también está disponible para los miembros de Florida Blue con Medicare. Infórmate más en floridablu.com diagonal más y encuentra el plan de salud que más te convenga. Florida Blue te da más de lo que sí necesitas y menos de lo que no. Florida Blue es un nombre registrado por Blue Cross and Blue Shield of Florida Inc. Sanitas, un proveedor de la red, es un centro médico independiente que atiende a personas con seguro de Florida Blue u otros planes de Blue Cross Blue Shield. Las citas médicas con cero dólares copago se aplican a ciertos planes y servicios. Verifica tu plan para conocer beneficios y limitaciones. Lowe's. Lowe's tiene los materiales que más usan en las cantidades que necesitan y a buenos precios para darle frente a cualquier proyecto. Por eso ahorra un 30% en compras al por mayor en aislantes selectos en existencia. Y ahorra un 10% en compras de 64 láminas o más de OSB. Haz tu pedido en Lowe's for Pros punto com y lo tendremos listo para que lo recojas en la tienda. Nuestro equipo dedicado a los pros cargará tus compras para que regreses a la obra. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Solo en Estados Unidos. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a explorar el terreno del planeta Marte. Oh. ¿Y cómo vamos a llegar? ¿En cohetes? Con Volkswagen. Wow. Durante el evento Maneja en Grande de Volkswagen, colaboraremos con DonnersChoose.org para apoyar a maestros y sus estudiantes en nuestras comunidades. Apresúrate a tu concesionario Volkswagen para grandes ofertas y aprende cómo tú también puedes manejar en grande y apoyar a la educación. Latino. Te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas, pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique. En el Breakdown, Breakdown, Guayna. Mamarre, 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 mamarre. Mamarre son unas voces de una película jamaiquina. Realmente no sé qué significa hasta el sol de hoy. Estamos haciendo search sobre eso. Pero en jamaiquina, en patúa, mamarre no tiene ninguna definición. Ya llevamos encargado de hacer la investigación. Así que básicamente, mamarre se puede convertir en una palabra que el Guayna inserte a la real aclaración española. Dime, Guayna, ¿a qué te refieres con las tetas de calle? Pues en calle hay dos montañas que le dicen las tetas de calle. Entonces, pues hay gente que vaya a acampar ahí porque hay vistas y eso y se ve para abajo la playa. Y pues sería una experiencia bien bonita acampar en las montañas de calle. Conoce base tus artistas favoritos aquí en iHeart Radio. Latino, te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas. Pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique. En el Breakdown, Breakdown, Guayna. Mamarre, 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 mamarre. Mamarre son unas voces de una película jamaiquina. Realmente no sé qué significa hasta el sol de hoy. Estamos haciendo search sobre eso. Pero en jamaiquina, en patúa, mamarre no tiene ninguna definición. Ya llevamos encargado de hacer la investigación. Así que básicamente, mamarre se puede convertirle en una palabra que el Guayna inserte a la Real Academia Española. Dime, Guayna, ¿a qué te refieres con las tetas de calle? Pues en calle hay dos montañas que le dicen las tetas de calle. Y entonces, pues hay gente que vaya a acampar ahí porque hay vistas y eso y se ve para abajo la playa. Y pues sería una experiencia bien bonita acampar en las montañas de calle. Conoce más de tus artistas favoritos aquí en iHeart Radio. iHeart Latino te conecta siempre con lo que está trendy. Estos son artistas nuevos que tenemos en la mira de la costa. Mi gente, un saludito. Yo soy de la costa, de Colombia. Tengo 24 años. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad aquí de estar en iHeart Radio. Tengo influencia de Bacilos. Se diría que la de Yankee también en la forma de chantear. Una de mis canciones tiene un... Sé que desde hace tiempo es como que esa forma de hacer esos rapeos, esos chanteos, me gusta mucho. Yo cuando me vine a Estados Unidos inicialmente me fui a Missouri. Y no me sentí como parte de ese sistema. Pero cuando me vine aquí a Miami, yo me sentí como si Colombia tuviera, si me entiendes, como si me sintiera en Colombia también. Y no solamente yo el que me siente así, el venezolano se siente así, el ecuatoriano se siente así, el argentino. O sea, es como una ciudad de todos los latinos que estamos en Miami. Entonces yo siento que esa es la oportunidad que te brindas. Ese fue un artista que tenemos en la mira en iHeart Radio. Jennifer López visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Y hablando de ti, Jennifer, lo tienes todo. ¿Qué te falta? ¿Qué le falta a Jennifer López conseguir o lograr? ¿Es Jennifer López missing something in her life? I wouldn't say I'm missing anything. I wouldn't say I'm missing anything, but there's still things that I want to accomplish. Hay muchas cosas que todavía quiero cumplir. No es que falto nada. Tengo todo. Tengo amor. Tengo salud. Tengo mis niños. Tengo mi carrera. Soy artista. There's nothing I'm missing, but there's always things that you want to accomplish. There's more stuff to do. Hay mucho más que hacer con mi vida y con todo que me han bendecido, right? Like, I've been blessed with a lot of stuff. So, there's still stuff that I want to do. There's still things I want to see happen in the world. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. No. No. No hay que hablar. Ya sentimos la conexión. Conexión. Así quería estar bailando conmigo, moviéndote a tu manera. No, no, no. No, no. Enrique Santos. Despierta con Enrique Santos. Ja, 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 ja. Despierta con Enrique Santos. El número uno. Los demás con manos. Y sé. Despierta con Enrique Santos. Oye. Tú eres sondo, tú no estás que escuchando, eh. Después tengo que regresando, eh. Porque es el reggae show que te tiene gozando y regalando. Después tengo que regresando. Porque te hemos pegado y no se sabe hasta cuándo. Ya lo que. Después tengo que regresando. No me voy a detallar porque soy exacto. Blanco. Después tengo que regresarlo arriba de mano. Good morning. En 24 días volvemos a hacer historia. Our sold out iHeartRadio fiesta latina en el American Airlines Arena con Jennifer Lopez, Daddy Yankee, Ozuna, Joel y Randy, Tito, el Bambino, Sech, gente de Zona, Pedro Capó y muchos más. Y lo vas a escuchar en vivo aquí por esta, tu emisora favorita de iHeart Latino. En 24 days are sold out iHeartRadio fiesta latina. No te lo vayas a perder. Óyeme, interesantísimo esta cuestión. Ya se dio a conocer que el Comité de Inteligencia del Senado de mayoría republicana ayer publicó este informe, Gina, que concluyó que la campaña rusa de Internet previa a las elecciones del año 2016 efectivamente sí perjudicó la campaña de Hillary Clinton y favoreció la campaña de nuestro presidente Donald Trump. Los rusos perjudicaron a Clinton en las elecciones de 2016 y esto no es ningún tipo de invento. Ya para que lo hayan aceptado de esa manera. Y que la mayoría son republicanos que están en esta cuestión y han determinado esto. Interesante la historia. El presidente puede seguir negando toda esta cuestión, pero ya tienes esta identidad que ya investigaron y efectivamente los rusos influyeron. Y es que el presidente Trump tiene la habilidad de estar viendo el elefante blanco dentro del cuarto y decir que no hay ningún elefante. O sea, él voltea para el otro lado siempre. He wants them to take a lion detector test. Well, that's another thing. A lion? Not a lion detector test, but a lie detector test. He doesn't trust everybody in the White House and he wants people on his staff to take a lie detector test. I think he's the first one that should sit for a lie detector test. Pero con esta cuestión también, es como que le ha declarado la guerra a la Constitución de los Estados Unidos. Estés de acuerdo con él, no estés de acuerdo con él. Nadie está por encima de los Estados Unidos y el sistema está ahí. Aunque si eres republicano o eres demócrata, no importa de qué partido tenemos un sistema casi perfecto que nos protege a todos nosotros como ciudadanos. Y a veces el señor Trump, el presidente Trump, se olvida de que él es el presidente de todos, no solamente de su base, no solamente de un grupito de gente. Donald Trump es el presidente de todos los americanos, de todos nosotros. So, vamos a ver cómo va este proceso. Hay un laboratorio ahora que dice haber hallado el remedio para la resaca. No sé si estoy de acuerdo con esto, porque mira, su lema es... Pero te puedes beneficiar de esto, Gina. Tú y yo y los demás. Pero no hay nada como un pozole picante para evitar la resaca. Ellos lo que han inventado son unas gotitas y que te las tomas al día siguiente, pero su lema es bebe como si no hubiera un mañana. O sea... ¿Y su lema? El lema de la compañía. El lema es bebe como si no hubiera un mañana. El caso es que te tomas unas gotitas y ya se te quitan todos los efectos del alcohol. Bueno, lo que no se va a quitar tan fácilmente son los efectos de este video que está viral actualmente. Se grabó frente al departamento de policía de Miami Beach. Hablamos de esto en el día de ayer. Si vas a mi Instagram, yo decidí subir el video como noticia y puse ahí la cuestión porque hablamos directamente con el departamento de policía de Miami Beach ayer y ellos nos explicaron que el jefe de la policía puso este oficial que se ve en este video, Richard Clemens, inmediatamente bajo una suspensión interna porque tiene una investigación interna que están realizando. Debido a que se ve el oficial escortando a tres mujeres con muy poca ropa, ellas esposadas, entrando al departamento de policía de Miami Beach. Ellas están en lingerie. Se le ve mucho el cuerpo. Casi desnudas. Casi desnudas. Aquí se formó tremendo escándalo porque muchas personas, si vas a mi Instagram, vuelvo y repito, yo lo subí como noticia y con el comunicado que emitió el departamento de policía de Miami Beach, pero algunas mujeres decidieron escribirme y decir que era una falta de respeto de que yo subiera el video. Yo no grabé el video, no tengo nada que ver con el video, lo subí como noticia y la polémica viene porque Adriana Cataño, que es una actriz, modelo. Actriz, sí, 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 presentadora también. Amiga. Ella entra y dice, esto está muy mal hecho, es una falta de respeto hacia la mujer, hay problemas con el tráfico humano también. Y Ricky Martin, todo esto en mi thread, Ricky Martin entonces le da like al comentario de ella. Y fue lo más escandaloso en las redes sociales. Pero por Dios. Porque recibió 129 likes ahí y Ricky es uno de los likes. So what Adriana wrote is, what is this? It is degrading women. There are millions of young girls worldwide being kidnapped for human trafficking. I agree, but I didn't record this. Exacto. And the three women that recorded this, that's, you should be asking them. That's what I told Adriana. The police department is investigating. You bring up a good point. Let's ask the three women involved what the purpose was behind all this. Sí, como que el comentario de Adriana no está claro. No es que te esté culpando a ti, pero como que, hey, como estas tipas se prestan a este tipo de escena, porque obviamente yo como periodista puedo ver esto y me doy inmediatamente cuenta que es todo actuado. Empezando por la primera chica que tiene cara así de perrito con hambre y con frío también, con frío y con hambre porque no traen ropa. Mamacita. Y te das cuenta que es parte como de, pues, de una actuación, obviamente. Guerra 0311 dice aquí, Well, kind of a topic then because this video got nothing to do with kidnapping or trafficking. Y es verdad, y lo mismo que estábamos hablando esta mañana, que nosotros vemos cosas en las redes sociales y la gente no leen, no les interesa, e inmediatamente toman una opinión o una posición acerca de esto o se ofenden y empiezan a ellos mismos a insultar a otra gente. ¿Tú cómo ves esta cuestión? No sé si tú has visto el video. Estamos tratando de hacer contacto con una de las modelos. Ya no tienen el teléfono. Yeah, they don't answer. Harold, Harold, did you try? Julio's been trying over here. No, I haven't been trying. No, me estás en problema con mi mujer. We're blowing up their phones. I'm trying to, I'm trying to. We assign Harold. Sometido. It's okay. Conseguí el teléfono de una de las modelos. Tienen millones de seguidores. Ellas son, si no me equivoco, por las fotos que tienen en sus Instagram, son como modelos de, puede ser Playboy o cosas muy, o sea, dedicadas a esa industria. Si no lo son, lo pueden ser, pero honestamente puede ser más como de películas de adultos. Probablemente. Francia James, que es la colombiana, que tengo un amigo en común, que me consiguió el teléfono de ella, efectivamente ella ha aparecido en Playboy y también en FHM Magazine. So, Julio called once. No, Julio didn't call. He never called. A couple of times. Julio va a dormir en el sofá este fin de semana. Stop doing that to me. I called like four times. Extreme. You're sleeping on the couch. And Harold, you're sleeping on the couch too. ¿Y qué pasa cuando me llamas el teléfono de Francia? I got a very comfortable couch, así que no me importa. Pero, um, I called her y le mandé DM y le mandé un mensaje de texto y no me contesta para atrás. No. Ahora, ellas están trabajando por dinero. Tengamos esto bien claro. Ellas de gratis no se mueven. Por algo tienen cinco millones de seguidores. Esas chicas son adultas. Yo me ofendería como Adriana Cataño si fueran niñas con un look teenager. Estas muchachas tienen más de 24 años. Son mujeres. Así que no le veo nada degradante porque a eso se dedican y hacen mucho billete por eso. No están en contra de su voluntad. Es una escena que puede ser algo de una comedia, de que puede ser parte de una película. Lo que está feo es que un oficial de la ley se prestó para ser parte de esta grabación y es lo que tiene mucha gente ofendida. Pero no creo que nadie la debe de coger con nosotros ni con las modelos si se dedican ellas a ese tipo de cosas. Hay que preguntarle a ellas cuáles son las intenciones de ellas verdaderamente. Pero bueno, me gustaría hablar con Adriana Cataño también. ¿Tú cómo ves esta cuestión de las mujeres que se exhiben mucho en las redes sociales? ¿Las culpas a ellas si tienen buen cuerpo o si son modelos y que se dedican a ese tipo de cosas? ¿Que nos llamen las madres que tienen niñas también y ven este tipo de cosas? ¿Te molesta que tus hijas vean esto? ¿O simplemente tú les explicas a tus hijas porque no las puedes mantener encerradas? ¿En una burbuja? En una burbuja encerrada en un closet. Ellas van a ver este tipo de cosas. ¿Cómo le explicas a tus hijas cuando ven este tipo de cosas? ¿Qué le explicas a ellos? ¿Y tú cómo te sientes con esta cuestión? ¿Y qué piensas que debería pasar con el oficial? ¿Quién es más culpable? ¿El oficial o las mujeres? ¡Auch! Bueno, el oficial cayó en la tentación. Vamos a hablar claro. Cayó en la tentación. Como Adán. 844, yes, Enrique, 844, 937-3674. Es Anuel AA, Daddy Yankee, Carol G, Osuna, China. Mi mujer me estaba llamando pero yo no contesté. Uwabe, yo me hijo perdóname. No sé por qué yo le fallo. Uwabe, yo estaba bailando con Bel. China! Anuel AA, Daddy Yankee, Carol G, Osuna. J Balvin, man. J Balvin, Becky G, Nati Natasha, Jose Jose, lo único que falta ahí. Camino Sexto que pasa el cance. Ya todo el mundo cantó en ese track. Eso como te bote de remakes. Oh, man, that's funny. Las mujeres son modelos profesionales para Playboy y demás. El oficial está en problemas. El oficial, yo siendo policía reservista, te digo que él no debería haberse prestado para semejante cosa. Con uniforme, imagínate. Y sabemos que todos los departamentos en el año 2019 tienen pólizas que restringen este tipo de cosas y que hay reglas muy específicas de qué se puede y qué no se puede hacer en uniforme cuando se trata de las redes sociales. Jorge, ¿a quién culpas aquí con todo este relajo que se ha armado? Está viral el video actualmente. Adelante, Jorge. Pues, Ricky, yo creo que la mayoría de las mujeres en Instagram que tienen millones de seguidores, la mayoría, si tú ves, se quitan la ropa. Es decir, no completamente, pero andan en bikini. Tú sabes, eso es lo que le llama la atención a la mayoría de los seguidores que tienen. Entonces, como dice la otra presentadora ahí contigo, ellas ganan dinero por eso si es que se dedican a eso. O sea, no sé cuál es la molestia de las demás personas con el video. De gratis nunca lo hacen. Exactamente. Tienes mucha razón. La actriz y modelo Adriana Cataño, nuestra amiga, públicamente me escribió ahí en el, y puedes ver su comentario, Ricky Martin vio el comentario de ella y le dio like y cientos de personas más. Dice que esto es lo que está, que hay problemas de tráfico humano y que esto está promoviendo eso. Yo no veo, o sea, no están en contra de su voluntad. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el tráfico humano. ¿A dónde se le fue la mente? Yeah. Yo creo que eso es una exageración. Gracias, Jorge. Vanessa, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estás de acuerdo con los comentarios? Sí, buen día. Buenos días. ¿Qué están criticando? ¿Crees que esto tiene que ver con tráfico humano? ¿A qué se debe este video en tu opinión? Mire, te voy a decir una cosa. Hola, saludos, Gina. ¡Muay, besitos! ¿Cómo estás? Mira, yo estoy en total desacuerdo como las mujeres, lo que tenemos que hacer para conseguir o dinero o un puesto o cualquier cosa que uno se proponga, porque lo que uno se propone, uno lo tiene. Pero definitivamente las caras que ellas tienen en ese video, como dice Gina la primera, que parece que tiene un hambre. ¿Y frío? O sea, como que, pues, que por favor me pueden pagar los zapatos Libutón porque no, el dinero no me alcanza. Ay, vale, por favor, si no tienes ese cuerpo, pero oye, todas ustedes son unas envidiosas. Mira, Chusma, Leila. Díselo, díselo. Si tú tuvieses ese cuerpo, tú también lo estuvieses exhibiendo. No la critiques. No la critiques. No, tú puedes entrar a mi Instagram y yo tengo 45 años y yo la sigo a ella, ya puede ver. Y yo soy bastante linda, pero no voy a llegar a un extremo de estar en la calle, estar en la calle en esa facha para conseguir lo que yo quiero. Para conseguir lo que yo quiero, yo puedo estar en un cuarto encerrado y nadie me ve y se acabó. Ok, dicho por ello, porque yo he ido, yo he ido, yo he ido a acompañar a la persona a un street club o whatever. Tienen un cuerpazo espectacular, pero la actitud que esas personas tienen para conseguir el dinero fácil es algo que, mira, degrada y a mí me da hasta lástima. Porque yo tengo hija, yo tengo una hija de 18 años. Ok, pero, pero. Espera, mi hija, en esa posición. Ok, pero, ok, pero aquí es donde voy. Vale, estamos, estamos a un par de semanas, a un par de días, vamos a hablar claro, del año 2020. Ok, tú no puedes controlar lo que opina, lo que hace otra persona. Con eso dicho, ¿cómo tú controlas entonces lo que piensan tus hijas o en tu casa o cómo tú estás enseñando a tus hijas para que no hagan lo que tú no quieras para tus hijas? En vez de estar criticando, porque para qué, para qué criticar? Si todo mundo hace, cada mente es un mundo y con su cuerpo puede hacer lo que ellos quieran, lo que ellos quieran. Estas mujeres, si eso es lo que ellas han decidido hacer, si tú, si se están degradando, se están degradando ellas mismas. Yo no veo que están degradando a otras mujeres, no le están, a ti no te están haciendo ningún daño, a tu hija no le están haciendo un daño. No es un buen ejemplo, no es un buen ejemplo, pero, ¿me explico? Entonces, ¿cómo tú controlas? Inclusive, inclusive hay personas que se han pagado sus estudios en base a eso. Porque yo conozco una doctora que empezó, que empezó de stripper. O sea, mira a Carrie B, es un vivo ejemplo. Carrie B empezó en esos pasos. Y yo tengo una experiencia, yo tengo una experiencia muy personal. Yo tengo, o sea, pasó eso mismo con mi hija. Y yo le digo, inclusive, mira cómo yo lo tomé. Porque es doloroso, no te lo voy a negar, porque es bien doloroso. Yo le digo, en el momento que pasó, no fue ahora, fue mucho antes de que ella fuera mayor de edad. ¿Una foto? No, mi amor, un video, perdón. Ah, ok, ok. O sea, peor todavía. No vas a probar, tú bailaste también. Cállate. Bajo investigación, lo hace mejor que yo, que yo siempre lo digo todo. Ay, papá. O sea, tú vas a investigación, es una cosa muy dura, pero si este es el camino que ella quiere escoger para su futuro, pues mira, ok, lo cogiste, pero yo no te lo enseñé. Y tú ves a esas niñas, y tú ves a esas niñas, y tú te pones a pensar, Dios mío, pero ¿por qué ellas tienen que hacer esto? Porque, ¿qué te cuesta estudiar un poquito más, esforzarte, pasar un poquito más de trabajo para conseguir lo que tú quieres? Ok, pero tampoco, pero también algunas le gustan. Algunas le gustan ese tipo de cosas y tampoco creo que deberían, no deberíamos de juzgar a aquellas que también eligen eso como una profesión, el modelaje, o algunas que hacen películas de adultos, porque no estemos de acuerdo con eso, no creo que deberíamos desvictimizarlas o hacerlas sentir que son, que son... No, yo las aplaudo, yo las aplaudo porque tienen un cuerpazo divino, pero allá no están aplaudiendo, si llamaste para criticarlas, llamaste para criticarlas. No, ya no, entienden la chocma. Gracias, Vane. Ahí está Andrés, ¿cómo no hay que irse a los hombres? Los hombres son todos unos enfermos y les gustan las ganas. ¿Cómo estás, Andrés? Adelante. Claro que me gusta eso, pero como están todos, buenos días. Estamos bien, papi. ¿Con qué propósito tú crees que se ha grabado este video? Mira, pero ¿quién puso eso? ¿Eso lo puso Miami PD? ¿O lo puso él? No, no. Vamos a aclarar. It's not Miami Police Department. It's the Miami Beach Police Department. Y no es el departamento... Yeah, and it's not the entire Miami Beach Police Department. It's one Miami Beach Police Officer que aparece y se está investigando. Entonces no me gusta tampoco que estén atacando a toda la policía o que estén atacando a todo el departamento. El departamento, el departamento, the models did. There's three models. They have millions of followers. They model for FHM and they model for Playboy. Ajá. Ok, no, eso no tiene nada que ver con la policía. A mi ya que esté ahí, que se esté prestando para esa cosa, sea calhueta, es otra cosa. Por eso, pero porque, nada, pero, hello, es una amiguita de él. Todo el mundo tiene amigas y además yo pieno con la señora y con todo el mundo y contigo de que, bueno, la mujer puede hacer lo que ella quiere, ¿me entiendes? Quiere tomar fotos, la vida un poquito más fácil, pero la toda mujer tiene una goldmine entre medio de su ser. Ok. Tiene toda mujer. Hay un fruto, a mí ese es el motivo de esta tierra. De ahí salimos, de ahí somos todos. Un poema. La cueva de los ratones. Ellas tienen el... El control. Y si alguna la quieren aprovechar bien, ay, me va a quedarse en gasolina. Ay, si alguna la quiere aprovechar bien y otra no. Yo tengo una buena, una amiga, tía, me llama venezolana, que es increíble, pero ella hace con lo que quiera y ha sido, se ha vuelto millonaria a través de su ser. De su ser. Y ella aprovechó y hay mujeres que la aprovechan y son cosas que para nosotros que se hace rico. A mí lo que no me gusta, Andrés, es el double standard, que si lo hace un hombre, es ok, es aceptable, no hay problema, pero lo hace una mujer y la quieren, entonces, mira, qué sucia. Eso. Mira, ¿por qué hace eso? Gracias por llamar, Andrés. Dime, Julio. Rápidamente, una compañía que muchos conocen, no voy a decir el nombre, defendió al policía y dice que ellos piensan cubrir todos los gastos legales de ese policía. Si no has visto el video y quieres verlo y opinar también, at Enrique Santos en Instagram. Tengo 30 segundos. Heriberto, rápidamente, en 30 segundos. ¿Tú estás en desacuerdo con el policía que se prestó para esto? En desacuerdo, también. Todo es publicidad creada para ellas mismas. El policía es el único que va a salir perdiendo porque envuelve al Miami Beach Police Department, pero dependiendo ya si está bien o mal la profesión que hacen estas mujeres, que tienen buen cuerpo, pero ya es problema del policía más que nada. Y no le veo nada, no veo nada que tenga que ver con lo que te pusieron acerca de tráfico de niñas o de mujeres, porque se ve que no representan nada de tráfico. Yo estoy de acuerdo contigo, Heriberto. Muchas gracias. La clava telefónica viene a continuación. Buenos días. Por fin llega a Telemundo la nueva temporada de la serie más exitosa de la televisión hispana, El Señor de los Cielos. ¿Qué pasará con Aurelio? ¿Con la familia y el negocio? Muchos quieren exterminar el apellido Casillas, pero ellos vienen más fuerte y más unidos que nunca a imponer su ley. Hay que ver esos capítulos grabados con estilo cinematográfico, repletos de acción, suspenso y mucha pasión. La nueva temporada de El Señor de los Cielos arranca el lunes 14 de octubre a las 10 de la noche, 9 centro por Telemundo. State Farm, habla María. Hola María, tengo una buena y una mala noticia. La buena primero. Descubrí el food truck más delicioso de la ciudad. Wow, ¿y cómo lo encontraste? Esa es la mala noticia. Mira, le choqué por detrás en un parking. No te preocupes, State Farm está aquí para ayudar. Qué bueno, gracias María. Disculpe chef, ¿tiene más salsita por ahí? Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm. Más impuestos, títulos, registro, tarifa de adquisición y tarifa del concesionario sobre el crédito aprobado. Debe ser elegible para todos los descuentos y finanzas a través de GMF en crédito aprobado. 39 meses de alquiler sin depósito de seguridad. Número 1 en West Palm Beach. Pague hasta un 50% menos durante el mega despeje de 2019 en Roger Dean Chevrolet. El distribuidor número 1 de Chevy. Este es su última oportunidad de ahorrar hasta $18,000 en los 2019 modelos restantes. Además de obtener nuestros pagos más bajos con cero inicial. Equinox 2019, $139 dólares al mes, cero de inicial. Trax, $129 dólares al mes, cero de inicial. Y si ganas $400 dólares a la semana, queremos aprobar tu crédito. Pagas un 50% menos que el MSRP original durante la mega liquidación del 2019 en Roger Dean Chevrolet. El distribuidor número 1 en volumen de Chevy. En Uquishobi Boulevard justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach. Roger Dean Chevrolet.com. Encuentra nuevos caminos. Yaco, en tu radio, me siento orgulloso de ser latino, me siento orgulloso de ser puertorriqueño y me siento orgulloso de estar celebrándolo contigo en el mes de la herencia hispana y con la mejor compañía de teléfono, T-Mobile. ¡Yes, sir! Yo soy una persona que trato todo el tiempo de mantener un budget, de mantener un presupuesto. Siempre estoy mirando los dígitos en mi banco y siempre quiero aprovechar la mejor oferta que me pueda dar T-Mobile. Y ¿sabes qué? Este es el mejor momento para hacerlo porque hay una gran oferta de $30 la línea por cuatro líneas. Llamadas, textos y datos ilimitados en la red de T-Mobile. En T-Mobile puedes llevarte lo que quieres a un gran precio. Cuatro líneas con llamadas, textos y datos ilimitados en la red T-Mobile por solo $30 la línea. Así que celebra el mes de la herencia hispana dándole a tu familia lo que te ahorra tu bolsillo con T-Mobile. Más impuestos y cargos. Durante los periodos de congestión, aquellos clientes que tengan este plan podrían notar velocidades más lentas que otros clientes. Incluso la velocidad se reducirá si usan más de 50 gigabytes al mes. Vídeo de 480p, $5 por línea sin autopago. ¿Qué tal mi gente? Comienza tu semana con tu pasión en mente. ¿Siempre has soñado con tener una carrera flexible, divertida e innovadora? ¿Qué tal si con esta carrera pudieras también ser tu propio jefe? En Hollywood Institute of Beauty Careers puedes comenzar tu nueva carrera en cosmetología, barbería, técnica de uñas, estética o masaje terapéutico hoy. Y lo mejor de todo es que ofrecen programas completamente en español. Si escuchaste bien, con más de 40 años de experiencia, graduando a profesionales en el campo de la belleza, completamente acreditada y con asistencia económica, si calificas. Hollywood Institute of Beauty Careers es tu mejor opción. Llama hoy al 561-220-4422. 561-220-4422 y diles que yo, Gigi Diaz de iHeart Radio te envió. Matricúlate ya y conviértete en un profesional licenciado hoy. 561-220-4422. Campuses en West Palm Beach, Margate y Hollywood. Ruby Interiors Tapicería. Convierte tus muebles, cojines, cortinas, camas y más en lo que siempre has deseado. Todo hecho a la medida, con las mejores telas y tapicerías. Este agosto ahorra 30% y más. Ruby Interiors. 2011 North Dixie. 561-779-2011. 779-2011. Celebra el décimo cuarto aniversario del supermercado Presidente Nº 8 entre Gun Club y Military, del 2 al 12 de octubre, con tu oportunidad para ganar comida gratis, una televisión, tabletas, altavoces, productos para el hogar y mucho más. La celebración será en el Presidente Nº 8, Gun Club y Military, del 2 al 12 de octubre. Llamando a todos los fantasmas y espantos, Brightline tiene una nueva experiencia de Halloween solo para niños. Suba al tren Brightline en estaciones de West Palm Beach o Port Lauderdale para Trick or Train Halloween Pash. Esta experiencia de ida y vuelta contará con presentaciones especiales de Halloween del Teatro Infantil de la Florida, juegos interactivos, actividades artesanales y más. Bájese a nuestra estación Miami Transylvania para divertirse más con los niños antes de regresar a casa. 19, 20, 26 y 27 de octubre. Visite gobrightline.com para obtener boletos de Trick or Train y más información. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a explorar el terreno del planeta Marte. ¿Y cómo vamos a llegar? ¿En cohetes? Con Volkswagen. ¡Guau! Durante el evento Maneja en Grande de Volkswagen, colaboraremos con DonnersChoose.org para apoyar a maestros y sus estudiantes en nuestras comunidades. Apresúrate a tu concesionario Volkswagen para grandes ofertas y aprende cómo tú también puedes manejar en grande y apoyar a la educación. ¡Yay! Florida Blue es menos, ¿oíste bien? Menos de... ¿Qué es esta cuenta médica? Y más de... Así es, no pagas para ver al médico. Florida Blue ofrece planes a bajo costo con citas médicas y cero dólares copago en los Sanitas Medical Centers. Sí, cero dólares. Y esto es solo el principio. También es menos de... ¿Un mes? ¿En serio? Y más de... ¿Qué tal el jueves o este fin de semana? Con Sanitas es fácil obtener una cita médica la misma semana. ¿Estás ocupado durante la semana? No hay problema. Sanitas está abierto después del horario de trabajo y los fines de semana. Y esto no es todo. Sanitas también está disponible para los miembros de Florida Blue con Medicare. Infórmate más en floridablu.com diagonal más y encuentra el plan de salud que más te convenga. Florida Blue te da más de lo que sí necesitas y menos de lo que no. Florida Blue es un nombre registrado por Blue Cross and Blue Shield of Florida Inc. Sanitas, un proveedor de la red, es un centro médico independiente que atiende a personas con seguro de Florida Blue u otros planes de Blue Cross Blue Shield. Las citas médicas con cero dólares copago se aplican a ciertos planes y servicios. Verifica tu plan para conocer beneficios y limitaciones. Tú estás en mi pensamiento. La clavada telefónica es presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¿Estás ready para una buena clavada? Clavada. Yo no estoy para esta comer. Que se vaya a poner la c... en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Aló? Sí, con José, por favor. ¿Con él habla? Ay, José. Sí, está la vitica y yo tengo muchos problemas. Tengo muchos problemas, viejito. Me hace falta tu ayuda. ¿Tú eres el que limpia aquí el edificio? ¿En el trabajo? Sí. Ay, Dios mío, tengo muchos problemas. Mira, yo tenía una velita en mi escritorio y parece que tú pasaste por ahí y me apagaste la vela. Mi velita de la suerte. Entonces, desde que tú me apagaste la vela, tengo muchos problemas con mi esposa. Y muchos problemas aquí en el trabajo. Tengo todos los co-workers y eso, los compañeros de trabajo, me miran con una cara de envidia. Tengo muchos problemas también. Y me ha caído la mal la comida también. Ayer me comí un burrito y me cayó mal. Y me fui una noche. Ay, yo tengo muchos problemas. Sí, José, yo le apagé. Yo estoy lejos de mi vida. Para que tenga menos problemas. Porque puede incendiarse eso. Ay, viejito. Pero yo tengo esa velita siempre encendida ahí. Yo sé que tú trabajas de madrugada y vienes tempranito y tarde también y trabajas. Yo sé que tú vienes a limpiar y todo eso. Pero ¿por qué tú me apagaste la vela? Esa vela te lleva encendida exactamente dos semanas. Ay, ¿eso qué problema tiene? Ay. Ah, caramba. En caramba. Sí, todo porque tú me apagaste la vela. Entonces, yo fui a... Y cuando salí del trabajo, oye, por culpa tuya, se me ponchó una goma. Y el carro no me está funcionando ahora. Y tengo problemas con el crédito. Ayer me llamó la tarjeta de crédito. Dice que también no me aprobaron para un credit increase. Todo es por culpa de que tú me apagaste la vela. Todo es tu culpa. Bueno, tranquilo. Prenda dos velas y yo se las dejo encendidas. Pero no sé si va a ser lo mismo porque esta era mi velita de la suerte. Entonces, tú me la soplaste porque yo ni cuenta me di cómo fue que tú me apagaste la vela. Se le puso el dedo encima y quedó apagada. ¿Tú le metiste el dedo a mi vela? Sí. Ni siquiera me la soplaste. Fue con el dedo. Sí. No, nada. Lo lamento. Lo lamento. Pues es decir, tal vez fue por seguridad. Ay, viejo. Mira, estoy viendo aquí mi escritorio. La verdad que me apagaste la velita, pero aquí no limpiaste ni un c***. Tú estás sucio. No, ¿cómo que no? Es que precisamente es por la vela. Yo te veo, José, siempre. Entonces se cae la vela. Vamos a limpiar y entonces se cae la vela. Viejito, dile la verdad. De aquí tú no haces nada. Tú lo que haces es es pornografía ahí en el teléfono celular y pasarte comiendo un c*** todo el día en el Facebook. No, ¿cómo se le ocurre, hombre? Dese cuenta que hasta apagamos velas. Vamos a invertir los roles. ¿Por qué tú no ahora pasas por mi escritorio? Ven acá y préndeme la vela y yo te la soplo. A ver cómo te sientes. A ver si te gusta. Bueno, lo lamento, lo lamento. José, te saluda Enrique Santos en una broma telefónica. ¿Por qué apagaste la vela? Ay, yo tengo muchos problemas. ¿Por qué le metiste el dedo de vela? Paldiste la vela. ¡Wow! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. ¡Oye! ¡Feliz! ¡Estoy bien! ¡Feliz! Y te voy a contar por qué. ¡Feliz! Me encontré una vieja en Jallalía. Millonaria dueña de una factoría. Ella puede ser la abuela mía. Me ofreció dinero y le di una barriga. Cambié mi vida. Me fui de Jallalía. No importa lo que digan. Ahora tengo un Mercedes, casa con piscina. Cambié mi vida. Me fui de Jallalía. No importa lo que digan. Ahora tengo un Mercedes, casa con piscina. Caminando por el Westland la encontré. Me dijo quiero criar un bebé. Tiene como 90 y está casi muerta. Con toda la herencia yo me quedaré. Cobra el cheque del Solcho Security y quítate los dientes. Cuando yo te encuentre en mi cama te aplico el Bengay. Me encontré una vieja en Jallalía. Millonaria dueña de una factoría. Ella puede ser la abuela mía. Me ofreció dinero y le di una barriga. Cambié mi vida. Me fui de Jallalía. No importa lo que digan. Ahora tengo un Mercedes, casa con piscina. Cambié mi vida. Me fui de Jallalía. Feliz con la abuelita. Cuando me da billete la veo jovencita. Cambié mi vida. Me fui de Jallalía. No importa lo que digan. Ahora tengo un Mercedes, casa con piscina. Pero oiga, ¿cómo es eso que tú te fuiste de Jallalía? Sí, chica, me mudé para North Jallalía. ¿North Jallalía? Sí, Miami Lakes. Ah, qué clásico. Cambié mi vida. Me fui de Jallalía. Feliz con la abuelita. Cuando me da billete la veo jovencita. Mami, tú luces como de 20. Cuando me da billete la veo jovencita. Dime, punto com, plus tax, I love you. Enrique Santos. Con Xtreme. Parodia Kings. Parodia Kings. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes. Con tus canciones favoritas. Él es DJ Xtreme. Dream. Lo hacía. Estamos aquí. Siempre. Activo. Nunca. Inactivo. Es Enrique Santos. Nunca olvidaré ese momento mientras viva. Empezó con una llamada telefónica. Recibí el mensaje de texto cuando estaba en el trabajo. Mi primera llamada de asignación como miembro del National Guard. Había llegado el momento de actuar. Cuando llegamos a la armería, nos informaron sobre los incendios forestales y cómo se acercaban peligrosamente a las casas. Fue impresionante ser parte de esta operación masiva. Te digo, helicópteros despegaban con enormes cargas de agua para dejarlos caer sobre los incendios. Algunos de nuestros compañeros se preparaban para sus labores junto a los equipos de bomberos locales. Fuimos en vehículos Humvees para ayudar con las evacuaciones. En ese momento, me di cuenta por primera vez lo importante que es el National Guard para mi comunidad. Averigua cómo el National Guard puede ser parte de tu vida. Visita NationalGuard.com Descubre lo que significa ser un soldado civil y servir a tu comunidad local al igual que global. Los beneficios que recibirás incluyen capacitación profesional y dinero para la universidad. Toma un momento y visita NationalGuard.com Ya con tu radio, me siento orgulloso de ser latino, me siento orgulloso de ser puertorriqueño y me siento orgulloso de estar celebrándolo contigo en el mes de la herencia hispana y con la mejor compañía de teléfono, T-Mobile. ¡Yes, sir! Yo soy una persona que trato todo el tiempo de mantener un budget, de mantener un presupuesto. Siempre estoy mirando los dígitos en mi banco y siempre quiero aprovechar la mejor oferta que me pueda dar T-Mobile. ¿Y sabes qué? Este es el mejor momento para hacerlo porque hay una gran oferta de $30 la línea por cuatro líneas. Llamadas, textos y datos ilimitados en la red de T-Mobile. En T-Mobile puedes llevarte lo que quieres a un gran precio. Cuatro líneas con llamadas, textos y datos ilimitados en la red T-Mobile por solo $30 la línea. Así que celebra el mes de la herencia hispana dándole a tu familia lo que te ahorra tu bolsillo con T-Mobile. Más impuestos y cargos. Durante los periodos de congestión, aquellos clientes que tengan este plan podrían notar velocidades más lentas que otros clientes. Incluso la velocidad se reducirá si usan más de 50 GB al mes. Vídeo de 480p, $5 por línea sin autopago. Proz. Lowe's tiene los materiales que más usan en las cantidades que necesitan y a buenos precios para darle frente a cualquier proyecto. Por eso ahorra un 30% en compras al por mayor en aislantes selectos en existencia. Y ahorra un 10% en compras de 64 láminas o más de OSB. Haz tu pedido en Lowe'sforpros.com y lo tendremos listo para que lo recojas en la tienda. Nuestro equipo dedicado a los Proz cargará tus compras para que regreses a la obra. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Solo en Estados Unidos. Llamando a todos los fantasmas y espantos, Brightline tiene una nueva experiencia de Halloween solo para niños. Suba al tren Brightline en estaciones de West Palm Beach o Fort Lauderdale para Trick or Train Halloween Bash. Esta experiencia de ida y vuelta contará con presentaciones especiales de Halloween del Teatro Infantil de la Florida, juegos interactivos, actividades artesanales y más. Bájese en nuestra estación Miami Transylvania para divertirse más con los niños antes de regresar a casa. 19, 20, 26 y 27 de octubre. Visite gobrightline.com para obtener boletos de Trick or Train y más información. Ruby Interiors Tapicería. Convierte tus muebles, cojines, cortinas, camas y más en lo que siempre has deseado. Todo hecho a la medida con las mejores telas y tapicerías. Este agosto ahorra 30% y más. Ruby Interiors, 2011 North Dixie, 561-779-2011, 779-2011. Descubre más sobre las redes sociales de tus artistas favoritos en Insta, InstaFacts, Mau y Ricky. Hey, ¿cómo están? Somos Mau y Ricky. Y tenemos 2.2 millones de seguidores. Si tengo 2.2 personas a mi disposición para hacer una, sería algo para hacer una diferencia, algo limpiar el océano. Así que yo creo que si nos organizamos entre todos y limpiamos las playas y el océano y el plástico, creo que eso podríamos hacer una diferencia chévere con 2.2 millones de personas. Seguimos por ejemplo a Maluma, seguimos a mi esposa, a nuestros papás, a nuestra familia, a nuestros amigos, a Camilo, a Manuel Turizo, a Sebastián Yatra. Yo creo que es chévere poder estar conectado y tener esa, yo como artista, poder tener conexión con la gente que nos sigue definitivamente es un plus. Pero la presión social que eso ha generado en los seres humanos, yo creo que esa parte no es tan chévere. Descubre más de tus artistas latinos en iHeart Radio. Latino. Mark Andery visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Talking about dads, your relationship with your father, Felipe. Ah, sí, sí, sí. We love him. Yeah, no, Felipe es único. You know, I was just so lucky, you know. My dad had everything to do with music, why I'm in music. He's my hero. You know, un padre que conoció a mi mamá con cinco hijos, ¿verdad? Y se enamoró, se casó y crió a mis hermanos. You know, he had three jobs. But always love music, you know what I mean? And he's my hero. He's my hero all the way around. You know, you'll never find anybody to say anything bad about my father, because he's an honorable man. He still opens doors for women, and you don't curse in front of them, and you act a certain way, and you open car doors. He's just a gentleman. I'm the luckiest man in the world. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. iHeartRadio te presenta parte de una entrevista en exclusiva conmigo, Lía Escobar y el artista Mafio. Yo pasé mucha hambre. Yo me levantaba muchas veces en mi casa y me cepillaba con jabón porque no había pasta de dientes. Pero mira, si tú supieras, la semana pasada estuve en Los Ángeles y se me olvidó poner una pasta de dientes en mi bag porque estaban en el rush, en el rush. Y en el hotel había un jaboncito y yo dije, pero voy acá. ¿Tú aprendiste a tocar el piano de oído? Sí, de oído. Yo solo, yo primero comencé a tocar el piano con un dedo. Y duraba semanas y semanas y semanas tocando con un dedo hasta que me cansaba. Entonces comenzaba a usar dos dedos. Entonces después comenzaba a usar la mano completa hasta que comencé a tocar con las dos manos. Y así fue básicamente que yo creé como esa práctica. Y así pude crear mis propias canciones. Cuando yo tenía nueve años comencé a escribir mis canciones. Yo tenía como esa inquietud de escribir canciones y hacer melodías y eso. Yo no quería ir a jugar para afuera con los amiguitos. Yo quería escribir, escribir, escribir canciones y tocar el piano. Ya a los doce años fue que yo dije, that's it, esto es lo que yo quiero hacer. No quiero hacer más nada, no quiero ser abogado, no quiero ser médico. Mi mamá y mi papá querían que yo sea médico y todo eso y yo no. Yo quiero ser músico y moriré músico. Ya a los diecisiete años yo me salí de la high school. Y no es algo que se lo recomiendo a nadie, tú me entiendes, a ningún niño. Pero ya yo quería, yo sabía lo que yo quería. Mi primer éxito mundial fue a los diecisiete años. No tengo dinero, ni un carro del año. Tengo millones para llevarte al país. Y ese era el artista Mafio. Tú sabes, Mafio. En exclusiva con iHeart Radio, en parte de una entrevista conmigo, Lía Escobar de El Flow. Para el resto de esta entrevista, quédate en sintonía o para más exclusivas, entra en iHeartRadio.com. iHeart Latino te conecta siempre con lo que está trendy. Estos son artistas nuevos que tenemos en La Mira. Indie Flow. En realidad es que Indie Flow es real. Puedo decirte lo que pienso y ya, sin mentirte. Pero en realidad no es que mis letras sean fuertes. Es que pues me he atrevido a decir y a cantar cosas que quizás otras personas no se han atrevido. Es como que, mmm, soy real. Y pues yo me he atrevido a encontrarme, a crear diferentes estilos, diferentes flows, diferentes maneras de comunicarme. Tengo mucho, mucho, muchas categorías y muchas temáticas de qué hablar. Como mujer, no creo que sea fuerte. Simplemente es que soy spicy y a veces sweet. Indie Flow. Mucho cash. Mucho flow. Esa fue un artista que tenemos en La Mira. En iHeart Radio. Tiros. Enrique Santos. Romy. ¿Cómo te llamas, baby? I like your pum pum girls. Check the madness, see the damage, don't miss, stop a girl down in the land. I love your pum pum girls. Enrique Santos. Hay mucha gente en la radio, pero mi papacito es Enrique Santos. Enrique tiene el flow. I love it. Escucha temprano. I love it. Desde las seis. Súbelo en el carro. I love it. Móntate. Este es el mejor show. You know it. Tú sabes. Goodbye, iTunes. Extreme está llorando. Se fue a iTunes. Adiós a iTunes. Apple deja de actualizar el programa. Si compraste música y tienes tu música, lo vas a mantener ahí. Se va a mover a otra plataforma, ¿verdad? Es que Apple introdujo hace más de un año atrás lo que es Apple Music. Y lo que están haciendo es, you know, el sistema de iTunes, you know, si te pones a pensar que you really don't use it anymore because está el subscription de Apple Music que te da acceso a los streams. So you don't have to buy the music anymore. You just pay a monthly. Y tienes acceso a toda la... Exacto. I mean, you're not losing anything. Lo único que están frustrados aquí son los DJs. So don't freak out. Bueno, o sea, las personas que tenían en su casa, que tenían para ver las películas y todo eso, ahora tienes que descargar las aplicaciones individualmente versus antes que todo estaba en una aplicación. Vamos a hablar claro. No ha sido un buen otoño para Apple. Sacaron los nuevos teléfonos y todo el mundo ha tenido que hacer varios updates. Si no te has fijado, tu teléfono ha hecho como tres updates. Sense, porque el software no está funcionando como se supone. De momento vienen y hacen este cambio para las personas que están haciendo el upgrade al operating system que se llama Catalina. Y se están fijando. ¿Dónde está iTunes? ¿Dónde coge iTunes? ¿Dónde está iTunes? Y aparte que ayer estaba hablando con algunas personas que no le gusta el nuevo sistema de operativo Catalina de Apple también. Es una crítica de algunas personas. I like it. So, whatever. Ok. Oye, el trapero Bad Bunny sigue ampliando su demográfico internacional. Ahora, Mr. Calladita acaba de ser confirmado como uno de los artistas que va a debutar ahora en los premios. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Pornhub. Ah, tenemos que ir a esos premios. Súper importante. Dedicado a la industria del entretenimiento sexual para adultos, Bad Bunny se presentará en los premios Pornhub. ¿Va a recibir algún premio? No sé si va a actuar. Quizás esto lo motive a él para actuar también. El primer artista confirmado por Pornhub. Tiene una lista de talentos musicales. Pero qué interesante que Pornhub ahora se está enfocando en la cuestión musical y que van a tener un invitado. Ella es con hijita. Lo sé. Bueno, las letras de Bad Bunny realmente pues sí invitan a este tipo de cosas. Exacto. A mí, o sea, él ya en varias canciones desde que comenzó está hablando de lo que pasa en este sitio web que no se supone que yo sepa. Películas alternativas. Ay, no se supone que yo sepa, dice X-Krink. Pero mira, también Kanye West, Little Pump, también en la canción que, claro, no apta para radio, pero también van a estar, they're going to be performing. Little Pump. Yo una vez salí con un abogado multimillonario. ¿Qué se llamaba Little Pump? No, para funcionar le hacía falta un Little Pump. Oh, Dios. La bombita. La bombita. Chuma, pon atención porque aquí los artistas que van a estar recibiendo los premios, le pueden, el premio por longevity, how do you say that in Spanish? Longevidad. 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 Sí, por más edad. Sí, güey. O sea, ¿cuáles son los premios que dan en esta previación? Enrique, no, 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 no vamos a entrar en eso. ¿Qué hora es? No, 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 la categoría, no, 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 no. Es por pulgadas que dan los premios. Bueno, el beso. El mejor beso, la mejor voz, personificación. No, el mejor, oh my God. El mejor, oh my God, o oh Jesus, oh ay Dios mío. O el mejor, el que mejor fingió. Ajá, puede ser. Yeah, puede ser. El tiempo, el tiempo de la escena. Yeah, that's our friend Angelina, she's nominated in any of this, she's heard of it and maybe she could give us some details. Hold on, I'm googling the categories. Ella se ha ganado en el pasado, ha ganado en otras, no sé si en los premios Pornhub, pero sé que ella ha ganado premios por sus películas de adultos, películas alternativas, como le decimos también en los porn. Tengo un podcast con Angelina y ella me habla precisamente de eso, de sus frases, de sus premios, sus frases favoritas a la hora de. ¿Y los practicaste tú también, la frase Gina? Sí. Te puso, ok, puedes escuchar a Gina fingir orgasmos. En su podcast, Gina Logia, gratis ahora en el iHeart Radio app. All right, Extreme, so what are the categories? All right, so here I'm going to say, o sea, los que sí se pueden decir en la radio. Most popular female performer, most popular male performer, most popular trans performer. Entonces, top channel, que son la gente que tienen los canales en este sitio web. Entonces está, no, I can't say that. No, I can't say that. ¿Es como celebrar los podcast awards? No puede decir la mitad. No, sí, ya, espérate, estoy buscando otro que se pueda decir. Top Celebrity. Top Celebrity. Está Premio Manuela. Si fuese, si tuvieses tú participando, ganas tú, Jaro. Ganas tú. Oye, top cosplay performer, porque hay videos de, como películas de adultos donde tratan de hacer como un, una versión de una película que está en el cine. So they got top cosplay performer. Top big, no, I can't say that one. Most of the categories we can't say. Let's leave it there. Mira, Pornhub realizaron, el año pasado fue el primer año que realizaron estos premios. Este es el segundo año. Bad Bunny lo ha invitado a cantar. El año pasado, lo que a mí me llamó la atención, y no sé si este año va a ser lo mismo. Esto fue dirigido y co-dirigido, bueno, el co-director creativo de estos premios. ¿Sabes quién fue? ¿Quién? Kanye West. ¿Y luego se va a la iglesia? Eso es lo que yo no entiendo. Todos los domingos él está cantando Hallelujah y hablando de Dios, Kanye West, y está dirigiendo también películas pornográficas, o los premios para las películas pornográficas. Go figure. Ok, hablando de sexo, las ocupaciones con más y mejor sexo. Aquí tenemos el top five de las ocupaciones con más sexo. Agricultores, arquitectos, peluqueros, publicistas, abogados y profesores. Y los mejores calificados en el sexo, granjeros, doctores, arquitectos, obreros. ¿Farmers? Yeah, farmers. Sí, porque saben de legumbres, ¿verdad? De legumbres, de lo que uno pone en la tierra, de lo que crece. ¡Ay, las semillas! Saben sembrar las semillas. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. ¿Estás de acuerdo con esta lista? Falta tu ocupación en esta lista. Llámanos. 844-937-3674. Las ocupaciones con más y mejor sexo. ¿Tú sabes lo que pasa? Que por el tiempo a veces uno llega tan cansado que no tiene ganas. 844-937-3674. 844-937-3674. Las ocupaciones con más sexo. Esto viene del Reino Unido. Tú sabes que esto, a veces, allá piensan diferente en Europa. Sí, bueno. Tengo una idea porque los arquitectos, tengo una idea de los arquitectos. Ellos saben las medidas. Ellos, ellos saben, sabes, muchas veces los hombres no saben diferenciar entre centímetros, pulgadas y todo eso. Los arquitectos sí saben. Sabes las multiplicaciones. A veces creen que seis pulgadas son, sabes, como que no saben las multiplicaciones. Sí, sí creo que los arquitectos tienen buena idea. Yo creo, no sé. All right. En la lista, ocupaciones con más sexo, agricultores, arquitectos, peluqueros, publicistas, abogados, profesores. Los mejores calificados en el sexo, granjeros, doctores, arquitectos, obreros, publicistas. Locutores, no. Los locutores no están aquí. Caramba. Sí, sí. Martín. ¿Cómo así, Harold? No, no, no. No, no, no. Buenos días. Sí. A ver, Martín. ¿En qué trabajas? ¿Y dónde te ves en esta lista? Buenos días, chicos. Saludos desde Lancaster, Pensilvania. Lancaster, Pensilvania, en la casa. ¡Buenos días! ¡Eso! Cuéntanos, papi. Bueno, mira, te tengo dos opiniones. Primero, creo que falta una categoría en los premios que deberían incluirla, que es bien importante. Yo creo que Stream y Harold estarían de acuerdo conmigo, porque ellos... Vamos a ver, dale, a ver. Es la categoría de el mejor brechador del año. ¿Ah? El mejor brechero, el que más brechea. Ok. Esa es la categoría que deberían poner. Ok, pero ya no estamos... La persona que está brechando... Ajá. Pero estamos hablando de qué tú estás hablando. Se quedó en los premios... Esa es la categoría de los premios porno. Ah, ok. Deberían poner esa categoría de premiar al que mejor brecha. Ok. Voy a googlear. Entonces, en cuanto a las profesiones, yo soy mercadólogo. Yo estoy licenciado en marketing. Creo que nosotros tendríamos una ventaja en cuanto a eso. Porque el mercadólogo, la principal función es convencer al otro de lo que te está vendiendo. Sea grande, chiquito, mediano, lo que sea. Es bueno y es lo mejor. Funciona, no funciona. Funciona. Sí, es lo mejor. Si yo te estoy vendiendo esto, no importa. Mi obligación, mi objetivo es hacerte creer que es lo mejor y que tú lo compres y te convenza que es lo mejor. Que da muela. Pero normalmente el trabajo tuyo se hace por teléfono. No, no. El mercadólogo tiene que estar presente. Es decir, uno se desenvuelve en todas las áreas. Uno puede hacerlo como quiera. Claro, vas a tus meetings y todo. Porque se han dado cosas de gente que hacen marketing por teléfono, después terminan conociendo a la persona con quien están tratando de venderle el seguro o venderle algún tipo de artículo o demás. Y terminan hasta casándose y demás. Gracias por llamar, Martín. Rafael, las ocupaciones con más sexo o mejor calificaciones de sexo. ¿En qué trabajas tú, Rafael? Los strippers. No, yo soy plomero. Los plomero, ok. ¿Qué? No está en la lista. Los plomero tienen buena experiencia con el los tubos. Sí, sí. Faltó ese entonces en la lista. Yo lo que estaba pensando es que si los farmers esos que están de primera manera en la lista, eso es porque los animales cuentan, ¿no? Porque, vean acá, los... Estos ahí están poniendo semillitos en medio del campo, están solos. Ahí no mueven por ningún lado. Yo creo que todo es... Todo depende. Sí. Yo no sé, pero fíjate que las compañías grandes se gastan tanto dinero en estos estudios y lo dan así por acertado. Como que no, esto es como es. Entonces hay mujeres que entonces ven esto y escuchan esto y dicen, ay, quiero estar con un gran héroe hoy mismo. Un arquitecto. Tú eres ese fuego y yo el cigarrón. Me parecen fiel. Siempre activo. Nunca inactivo. Es Enrique Santos. Hola, soy Enrique Santos. Algunos de mis amigos todavía hablan solo español. Only Spanish. Pues ahora te tengo una solución. No hay excusas porque Duolingo te ayuda a aprender inglés en lecciones cortas de 5 minutos. Es como un juego. Y lo mejor de todo esto es completamente gratis. Free. Usas tu teléfono celular o una tableta donde quieras que estés para lecciones cortas de inglés. Yes. Gratis. No más excusas. Descarga la aplicación Duolingo ahora mismo para iOS o Android. Completamente gratis. Duolingo. Check it out. Como 2.340.000 sonrisas. 28.800 besos de buenos días. Buenos días. 110 viajes increíbles. Y unas copas. Hay una vida entera de su compañía que su familia no podrá disfrutar. Todo porque él decidió manejar después de tomar unas copas y murió en un choque. No pierdas tanto por culpa de tan poco. Manejar medio tomado es igual que manejar borracho. Un mensaje del Departamento de Transporte de Estados Unidos y de Ad Council. Es mes de la herencia hispana. Y parte de mi herencia como latino que pasaré también a mis hijos son los valores que me enseñaron mis padres. Como por ejemplo el valor que hay que darle al trabajo y al dinero que viene de trabajar duro. Así que aunque no esté apretado económicamente, es una cuestión de orgullo saber que estoy sacándole el máximo provecho a lo que gano. ¿Y cómo puedes sacarle el máximo provecho a tu dinero? Cambiándote a T-Mobile. ¿Por qué lo digo? Mira, por ejemplo, ahora T-Mobile tiene una gran oferta. Llévate cuatro líneas con llamadas, textos y datos ilimitados en la red T-Mobile por solo 30 dólares la línea. Ideal para toda la familia, ¿verdad? 30 dólares por línea, cuatro líneas y tienes llamadas, textos y datos ilimitados en la red T-Mobile. En este mes, la herencia hispana T-Mobile quiere reconocer a todos los latinos que siguen enriqueciendo y contribuyendo a su compañía y a nuestro país. Siga los canales sociales de T-Mobile Latino para ver qué están haciendo este mes y más allá. Y no dejes de visitar una tienda T-Mobile para aprovechar esta gran oferta. Más impuestos y cargos. Durante los periodos de congestión, aquellos clientes que tengan este plan podrían notar velocidades más lentas que otros clientes. Incluso la velocidad se reducirá si usan más de 50 gigabytes al mes. Video de 480p, cinco dólares por línea sin autopago. Lowe's. Lowe's tiene los materiales que más usan en las cantidades que necesitan y a buenos precios para darle frente a cualquier proyecto. Por eso ahorra un 30% en compras al por mayor en aislantes selectos en existencia. Y ahorra un 10% en compras de 64 láminas o más de OSB. Haz tu pedido en Lowe'sforprose.com y lo tendremos listo para que lo recojas en la tienda. Nuestro equipo dedicado a los Lowe's cargará tus compras para que regreses a la obra. Hazlo bien, hazlo por menos. Lowe's empieza con Lowe's, solo en Estados Unidos. Si no has probado Brightline Trains, ahora es el momento. Si eres pasajero por primera vez, obtiene un viaje de ida y vuelta gratis con nosotros. Los trenes express de Brightline conectan a Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Entonces, sal del tráfico y móntate en el tren. Siéntate y déjanos conducir mientras te relajas en asientos de cuero. Bebe un trago frío y disfruta de nuestro Wi-Fi gratuito. Visita GoBrightline.com, regístrate con tu dirección de correo electrónico y reserva hoy tu viaje de ida y vuelta gratis. Descubre más sobre las redes sociales de tus artistas favoritos en Insta, InstaFacts, Mau y Ricky. Hey, ¿cómo están? Somos Mau y Ricky. Y tenemos 2.2 millones de seguidores. Si tengo 2.2 personas a mi disposición para hacer una, sería algo para hacer una diferencia, algo limpiar el océano. Así que yo creo que si nos organizamos entre todos y limpiamos las playas y el océano y el plástico, creo que eso podríamos hacer una diferencia chévere con 2.2 millones de personas. Seguimos, por ejemplo, a Maluma, seguimos a mi esposa, a nuestros papás, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los pibos Amilo, a Manuel Turizo, a Sebastián Yatra. Yo creo que es chévere poder estar conectado y tener esa, yo como artista, poder tener conexión con la gente que nos sigue, definitivamente es un plus, pero la presión social que eso ha generado en los seres humanos, yo creo que esa parte no es tan chévere. Descubre más de tus artistas latinos en iHeartRadio. iHeartRadio recuerda el gran concierto por la paz. ¿Te acuerdas cuando Juanes empezó a promover un concierto por la paz? Lo que en ese entonces era solo una idea, terminó siendo realidad y aún más grande de lo que muchos esperaban. No solo impactó a nuestra gente a nivel nacional, sino que tomó rumbo a nivel internacional. Concierto por la paz fueron varios conciertos que se llevaron a cabo en distintas ciudades de Colombia y del mundo el 20 de julio del 2008, con motivo de la independencia de Colombia y la liberación de los secuestrados. Los eventos más importantes se realizaron en Bogotá, con una gran marcha que no estaba programada inicialmente, pero que hizo fusión con el concierto. También se llevó a cabo en otras ciudades del mundo, entre las que se destacan París y New York, las cuales no tenían nada que ver directamente con el evento. En París se realizó un concierto con Juanes y Miguel Bosé, al lado de Ingrid Petancourt, que fue una de las secuestradas puesta en libertad un poco antes de que el concierto se llevara a cabo. Se realizaron marchas y conciertos pidiendo la liberación de otros secuestrados y conmemorando la independencia de Colombia. El gran concierto en el tocadero de París se abrió con Juanes interpretando las canciones Bandera de Manos, Y hagamos el amor como una manifestación Y a Dios le pido Y continuó con Miguel Bosé, con las canciones Si Tú No Vuelves y Nada Particular. En Leticia, Colombia, se realizó otro concierto a cargo de Shakira y Carlos Vives. También estuvieron presentes los presidentes de Colombia, en este entonces Álvaro Uribe, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Alan García de Perú. Para eventos como este y más, visita iHeartRadio.com, palabra clave, el gran concierto por la paz. Latino. Tito el Bambino visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Llegó Tito, el Bambino, el patrón. Ha regresado. Te voy a decir más joven, más fresco que nunca, pero no, es que luces exactamente igual que ayer y hace 10 años atrás. Siempre, siempre, siempre. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Enrique, Enrique, yo creo que... Porque acabo de entrevistar a Jennifer López y me dice Jennifer, no, que las cremitas y todo ese tipo de cosas, y el ejercicio que le mete a esa mujer. ¿Tú también haces ejercicio? Bueno, yo siempre camino, tú sabes que siempre camino, pero yo creo que... Lo que digo es caminar, caminar. Me encanta caminar. A veces trato de correr, pero no me mata tanto como caminar. Caminar me gusta, me gusta más, voy a mi paso, voy disfrutando la vista, me gusta ir mucho al morro. Subo los videos acá de rato en Instagram y disfruto cuando tengo tiempo voy donde me crié y camino por allí por la comunidad, me lo disfruto, la gente saludándome y abrazando a los vecinos. Y yo creo que eso me llena de energía, además del favor de ellos que siempre me mantiene joven. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. iHeart Latino te conecta siempre con lo que está trendy. Estos son artistas nuevos que tenemos en La Mira de la Costa. Hey, mi gente, un saludito. Yo soy de la Costa, de Colombia, tengo 24 años. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad aquí de estar en iHeart Radio. Tengo influencia de vacilo. Se diría que la de Yankee también en la forma de chantear. Una de mis canciones tiene un secret desde hace tiempo. Es como que esa forma de hacer esos rapeos, esos chanteos, me gusta mucho. Yo cuando me vine a Estados Unidos inicialmente me fui a Missouri y no me sentí como parte de ese sistema. Pero cuando me vine aquí a Miami yo me sentí como si Colombia estuviera, si me entiendes, como si me sintiera en Colombia también. Y no solamente yo el que me siento así, el venezolano se siente así, el ecuatoriano se siente así, el argentino. O sea, es como una ciudad de todos los latinos que estamos en Miami. Entonces yo siento que esa es la oportunidad que te brindas. Ese fue un artista que tenemos en La Mira, en iHeart Radio. iHeart Radio te presenta parte de una entrevista en exclusiva con el artista Gerardo Ortiz. Nací ahí en Pasadena de una familia humilde, ¿no? Mi madre que es Ana Cecilia, mi papá que es Otón Ortiz. Nos fuimos a Culiacán que es donde es mi mamá y donde es mi papá, ¿no? Mi papá es del municipio de Bayrahuato. Hay un pueblo que se llama El Sitio. Y mi mamá es de la capital, ¿no? De Culiacán, de la colonia Tierra Blanca en Culiacán. A los ocho años grabo mi primer disco que fue titulado Encuentro de Amor. Pues un disco norteño a los ocho años, como todo, ¿no? Apenas iba empezando y me escogían los temas y a grabar y se dio, ¿no? En ese entonces yo era Gerardito, el hijo de Sinaloa. Mi tatarabuelo, él fue uno de los creadores de la banda Santa Rosa, que ahorita ya está la nueva Santa Rosa. En ese entonces, pues esta banda era una banda de pueblo, ¿no? Una banda que tocaba ahí en el municipio, en Huamuchil, en Culiacán, en Mazatlán y ahí en los alrededores, ¿no? Y luego tengo un tío que él estuvo por mucho tiempo grabando discos y estuvo sonando demasiado por Chihuahua, por Durango y su nombre artístico es El Canelo de Sinaloa, que mucha gente lo conoce porque es música cierreña de tuba y requinto, como el Tigrillo, como el compa Chuy, la música que escucha a la raza. Entonces, en ese entonces, pues yo era como... Ahí me le juntaba y me invitaba a veces a cantar. Entonces, una vez hubo una fiesta familiar del promotor de él, de la compañía disquera, con la primera compañía disquera con la que yo grabé mi primer álbum, que fue Uriarte Records, que es una compañía que se fundó en el municipio de Iraguato, una compañía de pueblo también. Entonces, me invitaron y yo tenía siete años y me canté unas rolitas ahí en la fiesta y les gustó el rollo. Entonces, me dijo el señor que yo me acuerdo que se llama Toño Uriarte, pues hay que grabar un disco y grabamos Encuentro de Amor. En exclusiva con iHeartRadio, en parte de una entrevista con el artista Gerardo Ortiz. Para el resto de esta entrevista, quédate en sintonía o para más exclusivas, entra en iHeartRadio.com Hoy vine a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez. Que aquí no te vas y te vases conmigo, Que aquí no te vas y te vases conmigo, Que aquí no te vas y te vases conmigo, Que aquí no te vas y te vases conmigo, Cuando empiezas a bailar. La clavada telefónica presentada por los abogados Kanner y Pintaluga. If you need an attorney, visita Buffete.com Estás ready para una buena clavada. Clavada. Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya él a poner la c*** en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la c***. Con la clavada telefónica. Aló. Sí, con José, por favor. Con él habla. Ay, José. Sí, está la vítica y yo tengo muchos problemas. Tengo muchos problemas, viejito. Me hace falta tu ayuda. Tú eres el que limpia aquí el edificio, en el trabajo. Sí. Ay, Dios mío, tengo muchos problemas. Mira, yo tenía una velita en mi escritorio y parece que tú pasaste por ahí y me apagaste la vela. Mi velita de la suerte. Entonces, desde que tú me apagaste la vela, tengo muchos problemas con mi esposa y muchos problemas aquí en el trabajo. Tengo todos los co-workers y eso, los compañeros de trabajo, me miran con una cara de envidia. Tengo muchos problemas también. Y me ha caído la mal la comida también. Ayer me comí, me comí un burrito y me cayó mal. Me fui una m***a noche. Ay, yo tengo muchos problemas. Sí, José. Yo le apague. Yo le apague para que tenga menos problemas. Porque puede incendiarse eso. Ay, viejito, pero yo tengo esa velita siempre encendida ahí. Yo sé que tú trabajas de madrugada y vienes tempranito y tarde también y trabajas. Yo sé que tú vienes a limpiar y todo eso, pero ¿por qué tú me apagaste la vela? Esa vela te lleva encendida exactamente dos semanas. Ay, ¿eso qué problemas tiene? Ay. Ah, caramba. Sí, todo porque tú me apagaste la vela. Entonces yo fui a... Y cuando salí del trabajo ayer, por culpa tuya, se me ponchó una goma y el carro no me está funcionando ahora y tengo problemas con el crédito. Ayer me llamó la tarjeta de crédito y dice que también no me aprobaron para un crédito increase. Todo es por culpa de que tú me apagaste la vela. Todo es tu culpa. Bueno, tranquilo. Prenda dos velas y yo se las dejo encendidas. Pero no sé si va a ser lo mismo porque esta era mi velita de la suerte. Entonces tú me la soplaste porque yo ni cuenta me di cómo fue que tú me apagaste la vela. Se le puso el dedo encima y quedó apagada. ¿Tú le metiste el dedo a mi vela? Sí. Ni siquiera me la soplaste. Fue con el dedo. Sí. No, nada. Lo lamento, lo lamento. Pues es decir, tal vez fue por seguridad. Ay, viejo. Mira, estoy viendo aquí mi escritorio. La verdad que me apagaste la velita pero aquí no limpiaste ni un c... Esto está sucio. No, ¿cómo que no? Es que precisamente es por la vela. Yo te veo, José, siempre... Entonces se cae la vela, vamos a limpiar y entonces se cae la vela y... Sí, viejito, di la verdad. Aquí tú no haces nada. Tú lo que haces es por la fía ahí en el teléfono celular y pasarte comiendo su... en el Facebook. No, ¿cómo se le ocurre, hombre? Dese cuenta que hasta apagamos velas. Vamos a invertir los roles porque tú no ahora pasas por mi escritorio. Ven acá y préndeme la vela y yo te la soplo. A ver cómo te sientes. A ver si te gusta. Bueno, lo lamento, lo lamento. José, te saluda Enrique Santos en una broma telefónica. ¿Por qué apagaste la vela? Ay, yo tengo muchos problemas. ¿Por qué le metiste el dedo de vela? ¡Palpíjate la vela! ¡Guau! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Extreme. ¡Para entretenimiento y hits en las mañanas! ¡Enrique Santos! Me comprometo. Yo soy TNT. Con Team & Training lograrás alcanzar tu mejor estado físico para que los pacientes con cáncer en la sangre también puedan alcanzar el suyo. Cambia tu vida formando parte de un maratón, medio maratón, triatlón o una carrera de ciclismo y cambiarás la vida de pacientes con cáncer en la sangre. Yo me comprometo. Yo soy TNT. Después de 600,000 participantes y casi 1,000 millones de dólares para tratamientos, TNT ha ayudado a que la Sociedad de Leucemia y Linfoma haya logrado un avance importante en las terapias de cáncer en la sangre y salven vidas todos los días. Yo hago la diferencia. Yo soy TNT. Únete a TNT. Aumenta tu círculo de amigos y sé parte de una comunidad muy especial. Entrena con entrenadores reconocidos al nivel mundial y ten la oportunidad de formar parte de los eventos deportivos de resistencia más emocionantes del país. O entrena durante tu propio horario con TNT Flex. Únete a TNT y recauda fondos mientras entrenas y ayudarás a crear un mundo donde ya no existe el cáncer en la sangre. Únete a TNT ahora mismo. Visita Team & Training. Es mes de la herencia hispana y parte de mi herencia como latino que pasaré también a mis hijos son los valores que me enseñaron mis padres como por ejemplo el valor que hay que darle al trabajo y al dinero que viene de trabajar duro. Así que aunque no esté apretado económicamente es una cuestión de orgullo saber que estoy sacándole el máximo provecho a lo que gano. ¿Y cómo puedes sacarle el máximo provecho a tu dinero? Cambiándote a T-Mobile ¿Por qué lo digo? Mira, por ejemplo ahora T-Mobile tiene una gran oferta. Llévate cuatro líneas con llamadas, textos y datos ilimitados en la red T-Mobile por solo 30 dólares la línea. Ideal para toda la familia, ¿no? 30 dólares por línea, cuatro líneas y tienes llamadas, textos y datos ilimitados en la red T-Mobile. En este mes de la herencia hispana T-Mobile quiere reconocer a todos los latinos que siguen enriqueciendo y contribuyendo a su compañía y a nuestro país. Siga los canales sociales de T-Mobile Latino para ver qué están haciendo este mes y más allá. Y no dejes de visitar una tienda T-Mobile para aprovechar esta gran oferta. Más impuestos y cargos durante los periodos de congestión aquellos clientes que tengan este plan podrían notar velocidades más lentas que otros clientes. Incluso la velocidad se reducirá si usan más de 50 gigabytes al mes. Video de 480p cinco dólares por línea sin autopago. Rose Rose tiene los materiales que necesitan y a buenos precios para darle frente a cualquier proyecto. Por eso ahorra un 30% en compras al por mayor en aislantes selectos en existencia y ahorra un 10% en compras de 64 láminas o más de OSB. Haz tu pedido en los for pros punto com y lo tendremos listo para que lo recojas en la tienda. Nuestro equipo dedicado a los pros cargará tus compras para que regreses a la obra. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's solo en Estados Unidos. Si no has probado Brightline Trains ahora es el momento. Si eres pasajero por primera vez obtiene un viaje de ida y vuelta gratis con nosotros. Los trenes express de Brightline conectan a Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Entonces sal del tráfico y móntate en el tren. Siéntate y déjanos conducir mientras te relajas en asientos de cuero. Bebe un trago frío y disfruta de nuestro wifi gratuito. Visita gobrightline.com Regístrate con tu dirección de correo electrónico y reserva hoy tu viaje de ida y vuelta gratis. Ruby Interiors Tapicería Convierte tus muebles, cojines, cortinas, camas y más en lo que siempre has deseado. Todo hecho a la medida con las mejores telas y tapicerías. Este agosto ahorra 30% y más. Ruby Interiors 2011 North Dixie 561-779-2011 779-2011 Celebra el décimo cuarto aniversario del supermercado Presidente Número 8 entre Gun Club y Military del 2 al 12 de octubre con tu oportunidad para ganar comida gratis, una televisión, tabletas, altavoces, productos para el hogar y mucho más. La celebración será en el Presidente Número 8, Gun Club y Military del 2 al 12 de octubre. Más impuestos, títulos, registro, tarifa de adquisición y tarifa del concesionario sobre el crédito aprobado. Debe ser elegible para todos los descuentos y finanzas a través de GMF en crédito aprobado. 39 meses de alquiler sin depósito de seguridad. Número 1 en West Palm Beach pague hasta un 50% menos durante el mega despeje de 2019 en Royal Dean Chevrolet. El distribuidor número 1 de Chevy este es su última oportunidad de ahorrar hasta 18 mil dólares en los 2019 modelos restantes además de obtener nuestros pagos más bajos con cero inicial. Equinox 2019 139 dólares al mes cero de inicial. Trax 129 dólares al mes cero de inicial. Y si ganas 400 dólares a la semana queremos aprobar tu crédito. Pagas un 50% menos que el MSRP original durante la mega liquidación del 2019 en Royal Dean Chevrolet. El distribuidor número 1 en volumen de Chevy en O'Kishobi Boulevard justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach. Royal Dean Chevrolet punto com encuentra nuevos caminos. What's up mi gente? Comienza tu semana con tu pasión en mente. Siempre has soñado con tener una carrera flexible, divertida e innovadora? ¿Qué tal si con esta carrera pudieras también ser tu propio jefe? En Hollywood Institute of Beauty Careers puedes comenzar tu nueva carrera en cosmetología, barbería, técnica de uñas, estética o masaje terapéutico hoy. Y lo mejor de todo es que ofrecen programas completamente en español. Si escuchaste bien, con más de 40 años de experiencia graduando a profesionales en el campo de la belleza, completamente acreditada y con asistencia económica si calificas. Hollywood Institute of Beauty Careers es tu mejor opción. Llama hoy al 561-220-4422 561-220-4422 y diles que yo, Gigi Diaz de iHeart Radio te envió. Matricúlate ya y conviértete en un profesional licenciado hoy. 561-220-4422 Campuses en West Palm Beach, Margate y Hollywood. iHeart Radio te presenta parte de una entrevista en exclusiva conmigo Lía Escobar y el artista Jay Faldin. Mientras había parciales yo escribía canciones o pensaba cuál es la ropa que me iba a poner para el concierto en tal barrio por la noche planeando o improvisando o le cogía la hoja a la compañera del lado hacía un autógrafo y le decía mira algún día va a ser famoso pero siempre tuve mucha fe ¿me entiendes? siempre tuve mucha fe de para dónde iba y un amigo se me acercó Edwin, Edwin Taborda un amigo mío que quiero mucho y me dijo ¿tú te imaginas a Juan y a Shakira aquí en este salón? y yo le dije no. Entonces como que esa pregunta me puso como a pensar y no es un mensaje que quiera darle yo a la juventud que dejen de estudiar sino que realmente sigan sus sueños si quieren hacer lo que sea pero que sean los mejores si quieren ser zapateros pero que sean los mejores que finalmente todo bien hecho lleva un reconocimiento Yo no quiero ser famoso yo quiero ser exitoso hay muchos artistas en el mundo muy famosos que tienen cero éxito mientras conozco varios exitosos que a su nivel de éxito es un nivel de fama entonces con eso estoy más de acuerdo yo ¿tú crees que en esa época donde estabas pasando por esa transición estabas pasando por una depresión? Claro obviamente porque había una presión social muy grande porque realmente pues Colombia y bueno Medellín pues también hay una también son conservadores ¿me entiendes? ahí como decir todo y uno decirle me imagino no sé cómo sería por una madre no si es que mi hijo va a ser cantante de rap cuando todos normalmente dicen mi hijo va a ser que el médico que el abogado que el doctor de hecho yo hice semillero de medicina como por darle gusto a mi madre y todo eso pero realmente pues si está pasando por una depresión porque es una presión social y ahí es cuando tú miras cuál es tu carácter y ese era el artista Jay Palvin en parte de una entrevista exclusiva conmigo Lía Escobar de El Flow para esta entrevista y más entra a través de iHeartRadio.com iHeartRadio te presenta parte de una entrevista en exclusiva conmigo Lía Escobar y el artista Maluma un saludito un especial para toda la gente que está sintonizando de parte de Maluma agradecido con la gente y el recibimiento por estos lados yo creo que este va a ser tu lugar de la patadita de la buena suerte quien la usa eso deseamos eso espero y vamos a conocer un poquito más sobre el artista Maluma vamos a empezar desde el principio a los 16 17 años fue cuando tú decidiste que esto es lo tuyo si desde muy niño siempre me gustó la música siempre escuché buena música porque mi abuelo siempre fue muy salzómano entonces siempre que llegaba yo a la casa de mi abuelo había buena música entonces mi papá también mi familia obviamente pues amante de la música pero no había nadie cercano que realmente se hubiera interesado por la música de verdad como un proyecto de vida empecé mi proyecto como Maluma la ayuda de mis familiares de gente que siempre me dio la mano desde un principio desde que jugué fútbol porque yo jugué fútbol en las inferiores de Nacional y en la equidad de equipos en Colombia y pues todo ha pasado como bien no por llamarlo fácil pero si he dado con las personas que son y el destino me ha puesto los mejores seres en mi camino y Dios me ha dado la mano en todo lo que he hecho y por eso es que creo que hasta el momento ha sido una buena carrera y cuéntame cuál fue el momento que definió de que este iba a ser tu camino yo me metí al estudio empecé a grabar hice dos canciones con varios productores allá en Colombia y cuando empezó como ese movimiento de que realmente era música buena y había talento para producir entonces yo creo que fue donde yo yo dije que yo quería hacer eso para mi vida obviamente pues hubo personas que se metieron en el proceso como hey si te estás jugando fútbol como te vas a poner a inventar en la música pero sabían que desde muy niño siempre había tenido el talento y dándole y en el fútbol eso te lleva bien entonces y ese era el artista Maluma en parte de una entrevista exclusiva conmigo Lía Escobar de El Flow para esta entrevista y más entra a través de iHeartRadio.com Latino te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas pero no siempre sabes lo que significan deja que el mismo artista te lo explique en el Breakdown Breakdown Daddy Yankee Con Calma es una rumba completamente nueva con sonido retro y un cover de un gran éxito de un gran artista que admiro mucho se llama Snow tuve el honor de hacer el cover le encantó y rendirle honor al tema y a él como artista le encantó y gracias a eso fue parte también del tema y en producción estuvo Playing Skills la letra va dirigida completamente a esa mujer que le encanta bailar reggaeton a esa que le gusta sandunguial como decimos nosotros que le gusta pasarla bien a la persona que sea alegre a la persona divertida que le guste la rumba a esas personas con calma ahora mismo rompiendo el mundo entero la gente que no habla ni español loco con el tema conoce base tus artistas favoritos aquí en iHeart Radio Mía 92.1 es presentada por Rubinstein Law 1-800-FL-Legal accidente de autocamión resbalón o caída llame a Rubinstein Law 1-800-FL-Legal WRLX West Palm Beach Mía 92.1 Mía 92.1 y Enrique Santos con tu oportunidad de ganar mil dólares ahora envía la palabra nacional efectivo al número de texto 200-200 recibirá su mensaje de confirmación e información tarifas por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional la palabra es efectivo envía la palabra ahora por mensaje de texto al 200-200 Mía 92.1 número 1 en Hits Latinos Pero sabrosura total entrando en acción ya con tu radio Good Morning West Palm Beach Mía 92.1 esto es D.Y. Anoche falleció un gran amigo de nuestra comunidad y de mi familia como un segundo padre para mí el empresario y activista Julio Balsera falleció a sus 80 años Julio escapó de Cuba cuando fue identificado participando en actividades anticastristas salió escondido dentro de los gabinetes de cocina de un buque de carga en el año 1967 Balsera fundó J. Balsera School Bus Service convirtiéndose así en la primera empresa privada de transporte escolar de Miami muchos que están escuchando ahora mismo recuerdan los buses de Julio Balsera muchos de sus hijos montaron en esos buses quizás tú montaste en los buses de Julio también Balsera ponía siempre esos buses a la disposición al servicio de las campañas políticas y movimientos cívicos para movilizar a los votantes el compromiso de Balsera en la lucha por la democracia en Cuba lo llevó también a ser miembro fundador de la fundación nacional cubano-americana siempre puso su flota de buses escolares a disposición de las actividades y manifestaciones pro-democracia en Cuba Balsera falleció tranquilamente rodeado de su familia después de batallar una leucemia por 13 meses le sobreviven su esposa Esther sus hijos Juliet Freddy y Esther María y siete nietos su hijo Freddy y yo le hacíamos muchas bromas muchas bromas le hacíamos a Julio perdón como este que le hicimos en el año 2012 cuando el entonces manager de los Miami Martins dijo que miraba y respetaba a Fidel Castro ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué fue? clavada yo no estoy para esta comedia que se vaya a ver a poner la en mi espalda a clavar así que vete para la con la clavada telefónica ¿Aló? Buenos días señor Balsera hola sí hola habla Martica aquí de la oficina del coach Guillén de los Miami Marlins ¿Cómo está usted? ¿Quién habla? Martica aquí de la oficina del coach Guillén de los Marlins sí dígame estamos organizando un grupo de personas que quieran apoyar al coach Guillén después de esos comentarios que él dijo que él amaba a Fidel Castro él ya pidió perdón y la gente debe entender eso que apoya tenemos entendido que usted es muy bueno organizando personas y pensamos que es la persona correcta de organizar este grupo de apoyo de O.C. Guillén mire señorita o señora ese hombre no tiene perdón de Dios con lo que ha hecho la falta de respeto que le ha hecho a la comunidad cubana y venezolana pero él ya hizo la conferencia de prensa y pidió perdón y todo no 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 perdón no aquí no hay perdón ese perdón no es no es aceptable por lo menos yo que llevo voy a 50 años en el exilio es imperdonable que este hombre se esté disfrutando de lo que ha hecho los hispanos los cubanos y ahora diferentes nacionalidades aquí hispanos pero ya mira y él se esté lucrando y aprovechándose de esto para hacerle propaganda este hombre que ha sido un criminal y un asesino tanto Fidel como Chávez pero por eso queremos hacer una especie de intervención de varios cubanos asilados que se sienten con él que vayan a comer con él o sea él quiere invitarlo a ustedes a almorzar para sentarse contigo para que tú le expliques bien la situación de Fidel Castro porque él no la entiende bueno pues mire si no le entiende que se vaya para Cuba o se vaya para Venezuela para que vea las verdades que tiene el pueblo allí y que lo vea porque es como está comiendo filete y jamón aquí no se preocupa por la necesidad que está pasando en su pueblo y la cantidad de asesinatos y maltratos con la dama de blanco y todas las personas que están cayendo presos después que vino el papa si él escuchara este mensaje si él escuchara este mensaje por una semana consecutiva quizás él cambie su manera de ser ¿tú crees que existe la posibilidad de que él vaya a quedarse a hospedarse en su casa? ¿cómo? que el señor Guillén se hospede en su casa para que usted le enseñe todo esto es como una intervención cultural para que él aprenda quien quiere no, no, no de cultura ninguna señora mira yo desgraciadamente viví en Venezuela en el año y conozco lo que es aquel país ok y es penoso lo que está haciendo ese hombre el atropello que está con el pueblo venezolano el señor Guillén le gustaría el señor Guillén le gustaría sentarse a tomarse un par de whisky con usted en la barra esta noche en el happy él invita mire mire ni por nada de la vida yo se lo aseguro que yo soy una ¿y una cuba libre? lo puede invitar a tomarse una cuba libre no, no, no cuba libre no si cuba libre ya no es hace 52 años que se la vaya a chave un ron de su alano que hay bastante bueno ahí te lo traigo deme su dirección para enviarle la camiseta I love Fidel versión como no, no, no vaya para usted con me está faltando respeto señora usted lo cierra Julio Balcera te saluda Enrique Santos una broma telefónica la dirección señor para enviarle a usted la camiseta I love Fidel ay que clavada y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos gracias por la risa Julio gracias por tu por tu liderazgo gracias por por tantas lindas memorias se te va a extrañar descansa en paz Julio Balcera si te dicen que yo me estoy cobrando a la verdad llámame a mí siempre act act activo nunca inactivo es Enrique Santos guys ya con tu radio para ti y haces lo que haces conmigo ahuyando como lo seguramente en este momento te están preguntando como lo hacen señores en la Champions League W Yandé The King Romeo no quieres enamorar Cristiana Gabi Music los campeones del pueblo W con Yandé muchas chumerías se vieron en el día de ayer captaron a José Yobel el hijo de José José tirándose selfies con personas o sea gente pidiéndole selfies con su papá tendido ahí atrás y la gente no se mide no entiendo también está esta cuestión que esto sí me molestó todas las cadenas transmitiendo en vivo la chimenea es una chimenea es una chimenea donde sale humo donde salía el humo negro donde supuestamente es el momento donde estaban cremando a José José que feo es eso hasta que punto quiero saber si tú como televidente eres fan de José José yo soy fan de José José conocí a José José a mí me molestó ver que se llevara eso hasta ese punto hasta qué punto tú como fan quieres ver que se sigan que las cámaras capten ese tipo de cosas 844 y ese Enrique escucha el reportaje esto es de Al Rojo Vivo con María Celeste ayer en Telemundo así es María Celeste desde tempranas horas de la mañana nosotros hemos estado aquí en este crematorio que está ubicado en la ciudad de Fort Lurigal hemos visto mucho movimiento han entrado y salido diferentes carros negros y también una carroza fúnebre tenemos confirmado que aquí se cremó el cuerpo de José José nosotros pudimos observar las imágenes de esta fumarola que sale de estos hornos que se ven a mis espaldas cuatro hornos que en un momento determinado pudimos ver cantidad de humo negro que salía de este lugar y así ha sido a lo largo de este día alrededor de la una de la tarde cuando se decía aguanta ahí es como cuando ok como están esperando que inauguran un papa nuevo cuando toman la decisión si no ya tenemos tenemos papa ya habemos papa habemos papa habemos papa you know what I mean es como que esperándose aquí vemos el momento acaban de quemar a José José efectivamente aquí ven el humo es como ridículo super ridículo y déjame decirte la familia ahí no tienen un dicho pero ahora cuando vayan a México hay una ruta que para decirle adiós a José José porque la familia permite esto ellos le están dando más contenido Enrique mira es que te voy a enseñar el mapa eso parece hay un mapa donde han cerrado las calles porque cuando llega la familia también le pidió al presidente de México y él aceptó que están utilizando un avión militar que está en Miami para volar entonces ya van en camino ya nos informaron ya despegó y hay periodistas ahí también entonces me imagino que van a ver imágenes donde se va a ver la cajita donde está la ceniza de José José y van a enfocarlo donde esté con cinturón puesto dentro del avión militar mexicano aquí están allá adentro en esa cajita están los restos de José José no dudes nos hace falta tanto detalles como sociedad te interesa todo eso 844 y es Enrique ahí está Jacqueline buenos días ay buenos días como andan mis amores estamos bien mi vida tú crees que este tipo de cosas deberían ser más privado o te gusta que sea público tú como fan te gusta saber todos los detalles a ver estoy de acuerdo totalmente con Harold eso debe ser más privado pero te voy a decir una cosa el público siempre se acerque con el derecho de pedir una foto ahora el José Jovenes es el que tiene que tener el freno le puede decir al público en otro momentico y él seguir en su funeral porque vamos a ver que en la moto este primer show fueron ellos dos cuando llegaron a Miami que ya los estaban esperando los periodistas que no son adivinos oye el lobo para allá a formar lo mío esta nuestra amiga Jacqueline de la presión alta un aplauso para ella no me había dado cuenta Jackie 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 te queremos Jackie no no Dina no me tomé la pastillita es que anoche aullé como una loba eso libera eso libera mucho Jackie me da mucho gusto por lo menos tú Jackie tiene la razón porque la familia es la que pone el tono de la cuestión y si la familia ya se abre para este tipo de cosas ya como estas son las reglas me voy a prestar para este tipo de cosas yo ellos fueron vamos a hablar claro ya hay división entre los hermanos hay un problema entre los hermanos se están comunicando entre ellos se están comunicando utilizando no el facebook no utilizando el whatsapp no utilizando sus teléfonos para comunicarse que para eso están los teléfonos para hablarse privadamente están utilizando las cámaras del gordo y la flaca y de telemundo y de univisión para mandarse mensajes entre hermanos entonces todos los demás entran en ese tipo de juego total ellos son los primeros los mayorcitos influenciados por la señora que quedó en México pero te voy a decir otra cosa yo tengo 10 hermanos por parte de padre y a mi ni fu ni fa que se repartan a dipuntos de mi papá es que yo me quito hasta el apellido de los sierras te puse el apellido oye llama todos los días me encanta hablar contigo besito ahí está Gloria Gloria debería ser el príncipe es de Miami es de los cubanos esa es la frase del año yo creo que ha dicho Jacqueline aquí en el show a ver como es de nuevo que Jackie ha dicho el príncipe es de Miami es de los cubanos gracias Jacqueline escandalizó aquí las redes sociales y el programa esta semana al decir que José José es de los cubanos no es de los mexicanos Gloria deberían de estos servicios ser más privados exactamente para mí personalmente es sadismo hacer lo que hicieran porque un funeral es de las de la familia y amigos personales por mucho que él haya sido o cualquiera celebrity que se muera deberían separar las cosas yo personalmente había hecho un disco que no fuera un poco y lo hice por otro lado y yo enterro a mi padre pero como esta gente tiene problemas en la familia con el billete con no sé qué cosas no ni siquiera lo respetaron muerto esa es mi manera de pensar gracias Melissa pero te has dado cuenta también Gina que no importa quien sea la persona cuando muere una persona siempre hay un problema siempre hay un problema de dinero siempre hay un problema de ego siempre hay un problema de él me quería más a mí la herencia bueno es que tiene muchas regalías acuérdate que él no era autor de sus canciones pero al interpretarlas también tiene un porcentaje de esas canciones hizo películas que también toma regalías y en realidad estaba más endeudado que con dinero pero esas regalías quien las va a recibir ahí se rumora que él tenía casa por todo Miami no no si no sé José tuvieran quiebra no hubiéramos todo todo esto de faranduleo que hay ahora mismo no 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 yo creo que el dinero no tiene que ver que sí que es que tiene todo que ver no 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 es el faranduleo el faranduleo está existiendo por los medios por la cosa más estúpida porque no hay otra noticia pasando no no espérate no tampoco se le puede quitar no se le puede quitar mérito al que de quien estamos hablando José José es uno de los intérpretes más grandes una de las voces más lindas más poderosas de todos nuestros tiempos y eso no se le puede quitar jamás por muchos problemas y escándalos que hay alrededor José José fue este tremendo intérprete tremendo cantante con una voz muy linda y cantó una época y una música muy muy romántica eso no se le puede quitar y eso nada de esto no puede ciegar de eso y puede nublar tampoco la imagen no perdemos el enfoque y eso es lo que a mí me molesta de todos estos escándalos que tú ves y todos estos círculos que se arman alrededor empañan su memoria empañan su trabajo su música todos sus esfuerzos entonces no hagamos esto en vez de poner una chimenea con humo saliendo en vez de poner los selfies en vez de poner los shows y los pleitos de los hermanos y que si y que si jala pa' aquí jala pa' allá y si la ceniza pa' aquí y que si no lo vamos a cremar que si lo vamos a cremar de la mitad hagan especiales de su música y toquen su música mejor pero digo yo Camilo Sexto pasó por lo mismo murió una semana antes de José José no no él siempre fue muy privado excesivamente privado porque es español los españoles no hacen esos shows no no están en la chumbería exactamente aquí vamos a hablar claro lo que forman los shows cuando se hacen estas cosas somos nosotros los caribeños los cubanos los puertorriqueños y los mexicanos porque no estamos en España eso es mentira espérate eso no es exclusivo estos escándalos no son exclusivos de los caribeños los cubanos puertorriqueños los mexicanos chumale mira Michael Jackson la que se armó exactamente claro también todo eso DJ Jermaine good morning DJ Jermaine está en los teléfonos esta semana un aplauso buenos días buenos días buenos días Jermaine Jermaine tiene una llamada muy interesante quiero que tú la presentes a ver correcto entonces estoy tomando llamadas y dice Michael que él fuera a tu funeral que no te lo está deseando pero te daría sí correcto no te lo está deseando pero te daría un beso en la casca and take a selfie what good morning wow good morning good morning buenos días buenos días bueno first of all we own you celebrities I just want you to know that oh really we made you yes we made you we put you in a pedestal that's what we did we put you we own you we put money in your pocket because of listening to your music now me as far as listening to you every day and the millions of people I wish you only but the best pero el día que te pase tu día y estés en la cajita yo sí voy a coger un selfie dándote un buen beso en la boca porque yo me lo mereço porque son goyentes leales para que lo sepas y Gina please do some way pero lo que te quiero decir ¿qué? 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 espérate ¿qué tiene que ver? el cuerdo el beso y gorda ¿qué dijo gorda? mi amor soy estilista mi amor a las 3 de la mañana te levantas hasta comiendo de todo ¿cómo sabes que estoy comiendo? ¿hay cámaras aquí adentro? ¿por qué? ¿se vean los hombres? ¿alguien lo está viendo? óyeme tu marido es ruso comentaba eso en la barbería en la barbería donde va el salón ¿qué es eso? él lo comentaba todo estás pasado estás pasado de noticias te voy a dar un update esa es otra cosa pero Enrique we put you in a pedestal and we deserve only what we want from you because we made you in the same way we can drop you as well wow wow I'm just telling you how it works so que José José que las personas se pongan bravos y claves esos comentarios eso queda de más mi amor but I said I wish you only but the best pero es solo un beso contigo mi amor ok pero mira te mandamos el beso te mando el beso ahora ok para así uno tiene que esperar ay gracias toma esto para ti gracias ay que rica él dijo where he made my day he threw me a kiss on the radio ay 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 or we'll give you Harold we're gonna give you Harold to top it off guarda tu abuela cuatro abrazos y un café de la isla de la isla me encanta far lanzai pedro campón georgie no niega y o y o y o y o y r808 shadow towers puerto rica welcome to the paradise enrique santos anoche falleció un gran amigo de nuestra comunidad y de mi familia como un segundo padre para mi el empresario y activista julio balcera falleció a sus 80 años julio escapó de cuba cuando fue identificado participando en actividades anticastristas salió escondido dentro de los gabinetes de de cocina de un buque de carga en el año 1967 balcera fundó jay balcera school bus service convirtiéndose así en la primera empresa privada de transporte escolar de miami muchos que están escuchando ahora mismo recuerdan los buses de de julio balcera muchos de sus hijos montaron en esos buses quizás tú montaste en los en los buses de de julio también balcera ponía siempre esos buses a la disposición al servicio de las campañas políticas y movimientos cívicos para movilizar a los votantes el compromiso de balcera en la lucha por la democracia en cuba lo llevó también a ser miembro fundador de la fundación nacional cubano americana siempre puso su flota de buses escolares a disposición de las actividades y manifestaciones pro democracia en cuba balcera falleció tranquilamente rodeado de su familia después de batallar una leucemia por 13 meses le sobreviven su esposa esther sus hijos juliet freddy y esther maría y siete nietos su hijo freddy y yo le hacíamos muchas bromas muchas bromas le hacíamos a julio perdón como este que le hicimos en el año 2012 cuando el entonces manager de los miami martins dijo que miraba y respetaba a clavar así que vete para con la clavada telefónica hola buenos días señor balcera hola habla martica aquí de la oficina del coach guillén de los miami marlins estamos organizando un grupo de personas que quieran apoyar al coach guillén después de esos comentarios que él dijo que él amaba fidel castro él ya pidió perdón y la gente debe entender eso que apoya tenemos entendido que usted es muy bueno organizando personas y pensamos que es la persona correcta de organizar este grupo de apoyo de o si bien mire señorita o señora ese hombre no tiene perdón de dios con lo que ha hecho la falta de respeto que le ha hecho a la comunidad cubana y venezolana pero él ya hizo la conferencia de prensa y pidió perdón y todo no 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 perdón no aquí no hay perdón ese perdón no es no es aceptable por lo menos yo que llevo voy a 50 años en el exilio es imperdonable que este hombre se esté disfrutando de lo que ha hecho los hispanos los cubanos y ahora diferentes nacionalidades aquí hispanos pero ya mira y él se esté lucrando y aprovechándose de esto para hacerle propaganda este hombre que ha sido un criminal y un asesino tanto fidel como chávez pero por eso queremos hacer una especie de intervención de varios cubanos asilados que se sienten con él que vayan a comer con él o sea él quiere invitarlo a usted a almorzar para sentarse contigo para que tú le expliques bien la situación de fidel castro porque él no la entiende bueno pues mire si no le entiende que se vaya para cuba o se vaya para venezuela para que vea las verdades que tiene el pueblo allí y que lo vea porque como está comiendo filete y jamón aquí no se preocupa por la necesidad que está pasando en su pueblo y la cantidad de asesinatos y maltratos con la dama de blanco y todas las personas que están cayendo presos después que hay unos papas si él escucha este mensaje si él escuchara este mensaje por una semana consecutiva quizás él cambie su manera de ser ¿tú crees que existe la posibilidad de que él vaya a quedarse a hospedarse en su casa? ¿cómo? que el señor Guillén se hospede en su casa para que usted le enseñe todo esto es como una intervención cultural para que él aprenda a quien cree no, no, de cultura ninguna señora mira yo desgraciadamente viví en venezuela en el año saci y conozco lo que es aquel país ok y es penoso lo que está haciendo ese hombre el atropello que está con el pueblo venezolano el señor Guillén le gustaría el señor Guillén le gustaría sentarse a tomarse un par de whisky con usted en la barra esta noche en el happy hour él invita mire mire ni por nada de la vida yo se lo aseguro usted y una cuba libre lo puede invitar a tomarse una cuba libre no, no, no cuba libre no si cuba libre ya no es hace 52 años como usted le va a decir a mí que vaya a tomar una cuba libre que se la vaya a tomar ya a Chávez un ron allí de solano que hay bastante bueno allí que lo está grabando deme su dirección para enviarle la camiseta I love Fidel versión como el no, no, no vaya pa' usted con I love Fidel Julio Balsera te saluda Enrique Santos una broma telefónica la dirección señor para enviarle a usted la camiseta I love Fidel no, no hay que clavar y prepárate porque la Enrique Santos gracias por la risa Julio gracias por tu por tu liderazgo gracias por tantas lindas memorias que te va a extrañar descansa en paz Julio Balsera ella casi ni sale la traición no es amor tiene par de a mí llámame a mí Alexana el aguao que tú necesitas Miami llámame a mí 86 grados la temperatura máxima bajando esta noche 75 70% las posibilidades de lluvia muy similar al día de ayer más agua que va a caer hoy a las 8 de la mañana mil dólares para ti con tu depósito directo así que pendiente aquí a tu 94 9 las autoridades en alerta por caso de los mumps paperas exactamente en las escuelas de Broward en alerta a todo el mundo que nos está escuchando que tiene hijos que van a las escuelas en Broward oye pero hace años que yo no oía ni siquiera esa palabra ya sé he aprendido algo toquenme la campana pin 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 que se llama mumps ni siquiera sabía bueno en esta escuela es un middle school pioneer middle school en Cooper City es donde se dieron cuenta que este chico tenía paperas cuáles son los síntomas papás alerta el cuerpo cansado sobre todo en el área del cuello como que se les empieza a inflamar y también bueno esto es como las glándulas salivales ahí en esa parte del cuello se les empieza a inflamar pérdida de apetito dolores musculares dolor de cabeza y esto se lo acreditan también a la falta de vacunación hay muchos papás que creen que no es necesario vacunar a sus hijos probablemente esta sea una causa y se contagia muy fácilmente con saliva así que fíjense bien en los síntomas si sus hijos tienen algún síntoma parecido se han visto muchos alumnos muchos jóvenes que se están arruinando las vidas ellos se creen que es cómico o para salirse no sé cuáles serían las intenciones de ellos hay que hablar con cada uno de ellos cada caso es distinto pero se ha visto con mucha frecuencia ahora jóvenes que están haciendo amenazas a diferentes escuelas y lo ven como un chiste pero los puede afectar y ahora hay una campaña para detener este tipo de amenazas en las escuelas y se llama no es broma no es broma así le puso el superintendente Carvalho a este pues sí a este plan que quiere hacer oigan no es ningún chiste que ustedes anden mandando amenazas porque lo vamos a tomar muy en serio y es una jalada de orejas también para para todos los chicos que en high school últimamente hemos visto bastantes pues falsas alarmas afortunadamente así que van a tomar medidas bien serias en cuanto a esto hay un hombre que disparó contra unas personas él está en un colmado en una tienda y le disparó a un cliente con un AK-47 dice que se sentía amenazado ahora son imágenes que fueron publicadas esto pasó en las navidades del año 2017 hace tiempo que pasó es el dueño de esta tienda Convenience Store dice que pasó en Lauderhill y él empezó le disparó a esta persona la persona está inválida actualmente y entonces ahora es que salió el video el video de vigilancia y bueno dijo yo siento que lo hice para cuidar mi integridad porque me sentía amenazado y ahora tiene un abogado dice el abogado de este hombre que se llama Andrew Ryder dice que eso fue en defensa propia pero la cámara no ve el acercado que tuvieron anteriormente entonces él entró para defenderse with the night K-47 que fuerte good morning siempre act-act-act-act-act-ivo nunca inactivo es Enrique Santos Natali Rodríguez aquí Enrique Santos Anoche falleció un gran amigo de nuestra comunidad y de mi familia como un segundo padre para mí el empresario y activista Julio Balsera falleció a sus 80 años Julio escapó de Cuba cuando fue identificado participando en actividades anticastristas salió escondido dentro de los gabinetes de cocina de un buque de carga en el año 1967 Balsera fundó J Balcera School Bus Service convirtiéndose así en la primera empresa privada de transporte escolar de Miami muchos que están escuchando ahora mismo recuerdan los buses de Julio Balsera muchos de sus hijos montaron en esos buses quizás tú montaste en los buses de Julio también Balsera ponía siempre esos buses a la disposición al servicio de las campañas políticas y movimientos cívicos para movilizar a los votantes el compromiso de Balsera en la lucha por la democracia en Cuba lo llevó también a ser miembro fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana siempre puso su flota de buses escolares a disposición de las actividades y manifestaciones pro-democracia en Cuba Balsera falleció tranquilamente rodeado de su familia después de batallar una leucemia por 13 meses le sobreviven su esposa Esther sus hijos Juliet Freddy y Esther María y 7 nietos su hijo Freddy y yo le hacíamos muchas bromas muchas bromas le hacíamos a Julio perdón como este que le hicimos en el año 2012 cuando el entonces manager de los Miami Martins dijo que admiraba y respetaba a Fidel Castro ¿estás ready para una buena clavada? clavada yo no estoy para esta comer que se vaya a él a poner la espalda pues prepárate porque el rey de las bromas Enrique Santos te va a clavar así que vete para la con la clavada telefónica hola buenos días señor Balcera hola habla Martica aquí de la oficina del coach Guillén de los Miami Marlins ¿cómo está usted? ¿quién habla? Martica aquí de la oficina del coach Guillén de los Marlins estamos organizando un grupo de personas que quieran apoyar al coach Guillén después de esos comentarios que él dijo que él amaba a Fidel Castro él ya pidió perdón y la gente debe entender eso que apoye tenemos entendido que usted es muy bueno organizando personas y pensamos que es la persona correcta de organizar este grupo de apoyo de Osi Guillén mire señorita o señora ese hombre no tiene perdón de Dios con lo que ha hecho la falta de respeto que le ha hecho a la comunidad cubana y venezolana pero él ya hizo la conferencia de prensa y pidió perdón y todo no, 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 perdón no ese perdón no es aceptable por lo menos yo que llevo hoy más 50 años en el exilio es imperdonable que este hombre se esté disfrutando de lo que ha hecho los hispanos los cubanos y ahora diferentes nacionalidades aquí hispanos que están aquí y él se esté lucrando y aprovechándose de esto para hacerle propaganda este hombre que ha sido un criminal y un asesino tanto Fidel como Chávez pero por eso queremos hacer una especie de intervención de varios cubanos asilados que se sienten con él que vayan a comer con él o sea él quiere invitarlo a usted a almorzar para sentarse contigo para que tú le expliques bien la situación de Fidel Castro porque él no la entiende bueno pues mire si no le entiende que se vaya para Cuba o se vaya para Venezuela para que vea las verdades que tiene el pueblo allí y que lo vea porque es como está comiendo filete y jamón aquí no se preocupa por la necesidad que está pasando en su pueblo y la cantidad de asesinatos y maltratos con la dama de blanco y todas las personas que están cayendo presos después que vino de papas si él escuchara este mensaje si él escuchara este mensaje por una semana consecutiva quizás él cambie su manera de ser ¿tú crees que existe la posibilidad de que él vaya a quedarse a hospedarse en su casa? ¿cómo? que el señor Guillén se hospede en su casa para que usted le enseñe todo esto es como una intervención cultural para que él aprenda quién es él no, no de cultura ninguna señora mira yo desgraciadamente viví en Venezuela en el año y conozco lo que es aquel país ok y es penoso lo que está haciendo ese hombre el atropello que está con el pueblo venezolano el señor Guillén le gustaría el señor Guillén le gustaría sentarse a tomarse un par de whisky con usted en la barra esta noche en el happy game él invita mire mire ni por nada de la vida yo se lo aseguro usted yo soy una ¿eh? ¿y una cuba libre? lo puede invitar a tomarse una cuba libre no, no, no cuba libre no si cuba libre ya no es hace 52 años como usted va a decirme que vaya a tomar una cuba libre que se la vaya a tomar allá déme su dirección para enviarle la camiseta I Love Fidel versión como no, no, no vaya para usted con I Love Fidel usted me está faltando respeto señora para que usted lo sepa ok Julio Balcera te saluda Enrique Santos una broma telefónica la dirección señor para enviarle a usted la camiseta I Love Fidel ay, que clavada y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos gracias por la risa Julio gracias por tu por tu liderazgo gracias por por tantas lindas memorias se te va a extrañar descansa en paz Julio Balcera yo te conocí en primavera me miraste tú es más la llamada número 4 right now se gana boletos 844 yes Enrique 844-937-3674 hello buenos días quien habla heidi heidi soy la llamada 4 heidi tú quieres ser la llamada 4 te acabas de ganar los boletos fiesta latina heidi felicidades gracias 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 los amo chicos me hacen el día súper bien yo soy housekeeper y trabajo fuerte para ir a darles un aplauso una gran clama para todas las housekeepers gracias por escuchar tú 94.9 y nos vemos el sábado 2 de noviembre en el American Airlines Arena óyeme una pregunta para ti porque vamos a hablar de esto a continuación los trabajos las carreras con más y mejor sexo y quiero saber si las housekeepers están aquí mira como se ríe la heidi ajá dicen aquí que las las ocupaciones con más sexo abogados profesores publicistas los peluqueros y las housekeepers también están en nuestra lista las housekeepers pues sí puede ser ¿están de acuerdo? you go girl sí sí gracias chico gracias se los agradezco de corazón gracias gracias a ti por escuchar vamos a hablar de esto y si estás de acuerdo con esta encuesta que dice que estos son las ocupaciones con más sexo 844 yes enrique 844 937 3674 gracias a ti por escuchar tú 94.9 es DJ Extreme Mixing Live oye un poquito de D.Y. que va a estar en fiesta latina let's ride usado realmente en esta escuela se llama Pioneer Middle School en Cooper City es un caso confirmado ahí por eso están en alerta ¿no? si si tienes alguna preocupación obviamente lleva a tu hijo o tu hija directamente a un doctor lo más pronto posible que bueno que las escuelas del condado Miami-Dade nuestro superintendente Alberto Carvalho está tomando manos en los asuntos de en este asunto de los alumnos de nuestras escuelas que recientemente han estado haciendo muchas amenazas en contra de otros alumnos o de las instituciones en sí como para frenar las clases o como chiste o como que no están pensando bien las cosas una campaña para frenar estas amenazas en las escuelas ha sido anunciada como una promesa para tratar de frenar toda esta cuestión y para que estos muchachos dejen de hacer semejante cosa siempre activo nunca inactivo es Enrique Santos Lowe's ayuda a los pros como tú pues prepárate porque el rey de las bromas Enrique Santos te va a clavar así que vete para la con la clavada telefónica Buenos días señor Balsera Hola habla Martica aquí de la oficina del coach Guillén de los Miami Marlins ¿Cómo está usted? ¿Quién habla? Martica aquí de la oficina del coach Guillén de los Marlins estamos organizando un grupo de personas que quieran apoyar al coach Guillén después de esos comentarios que él dijo que él amaba a Fidel Castro él ya pidió perdón y la gente debe entender eso que apoye Tenemos entendido que usted es muy bueno organizando personas y pensamos que es la persona correcta de organizar este grupo de apoyo de José Guillén Mire señorita o señora ese hombre no tiene perdón de Dios con lo que ha hecho la falta de respeto que le ha hecho a la comunidad cubana y venezolana Pero él ya hizo la conferencia de prensa y pidió perdón y todo No, no, no perdón no ese perdón no es aceptable por lo menos yo que llevo hoy por 50 años en el exilio es imperdonable que este hombre se esté disfrutando de lo que han hecho los hispanos los cubanos y ahora diferentes nacionalidades aquí hispanos que estén aquí y él se esté lucrando y aprovechándose de esto para hacerle propaganda este hombre que ha sido un criminal y un asesino tanto Fidel como Chávez Pero por eso queremos hacer una especie de intervención de varios cubanos asilados que se sienten con él que vayan a comer con él o sea él quiere invitarlo a usted a almorzar para sentarse contigo para que tú le expliques bien la situación de Fidel Castro porque él no la entiende Bueno, pues mire si no le entiende que se vaya para Cuba o se vaya para Venezuela para que vea las verdades que tiene el pueblo allí y que lo vea porque es como está comiendo filete y jamón aquí no se preocupa por la necesidad que está pasando en su pueblo y la cantidad de asesinatos y maltratos con la dama de blanco y todas las personas que están cayendo presos después que vino el Papa si él escuchara este mensaje si él escuchara este mensaje por una semana consecutiva quizás él cambie su manera de ser ¿tú crees que existe la posibilidad de que él vaya a quedarse a hospedarse en su casa? ¿cómo? que el señor Guillén se hospede en su casa para que usted le enseñe todo esto es como una intervención cultural para que él aprenda quién es él no, no, no de cultura ninguna señora mira yo desgraciadamente viví en Venezuela en el año sacerdote y conozco lo que es aquel país ok y es penoso lo que está haciendo ese hombre el atropello que está con el pueblo venezolano el señor Guillén le gustaría el señor Guillén le gustaría sentarse a tomarse un par de whisky con usted en la barra esta noche en el Happy New él invita mire mire ni por nada de la vida yo se lo aseguro a usted yo soy una ¿eh? ¿y una cuba libre? ¿lo puede invitar a tomarse una cuba libre? no, no, no cuba libre no si cuba libre ya no es hace 52 años ¿cómo usted va a decirme que vaya a tomar una cuba libre? que se la vaya a tomar ya a Chávez un ron allí eh el solano que hay bastante bueno allí que lo está grabando deme su dirección para enviarle la camiseta I love Fidel oh versión como el no, no, no vaya para usted con I love Fidel usted me está faltando todo respeto señores para que ustedes lo sepan Julio Balcera te saluda Enrique Santos una broma telefónica la dirección señor para enviarle a usted la camiseta I love Fidel no, no, no hay que clavar y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos gracias por la risa Julio gracias por tu liderazgo gracias por tantas lindas memorias se te va a extrañar descansa en paz Julio Balcera desde hace tiempo ¡Suscríbete!